El fútbol es un gran deporte que ha sabido sorprendernos de distintos tipos de formas, algunas de ellas tratándose de situaciones donde la arrogancia de los futbolistas le han pasado factura, hasta en ciertos casos dejándolos en ridículo. Es por eso que te invitamos a ver momentos de karma y venganza en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con este partido del fútbol inglés disputado entre Aston Villa y Birmingham City. Apreciando como un fanático alocado se metió al campo de juego con el único objetivo de agredir a Jack Grealish, dejando tirado sobre el suelo al número 10, mientras que sus compañeros se acercaban hacia dicho fanático para poder detenerlo. Sin embargo más tarde en el encuentro el británico conseguiría vengarse por dicho suceso, sacando este disparo de pierna zurda que terminó metiéndose en la portería, lo que desató la emoción total en los fanáticos de su equipo, funcionando para darle la victoria a los villanos de mano de este tremendo futbolista. Vamos con esta oportunidad ocurrida en este partido de la Major League Soccer del Inter de Milán contra Dallas, fijándonos en esta acción donde Josef Martínez se llevó una fuerte infracción de un contrincante, quedando tirado sobre el suelo revolcándose de dolor, mientras que su adversario recibía la cartulina amarilla por esto, pero posteriormente también se llevaría a una lección cortesía de Lionel Messi, ya que en esta jugada la pulga se había perfilado para sacar el disparo de pierna zurda, pero se la terminó metiendo en el rostro al mismo oponente, dejándolo knockout en el piso. Procedemos con este evento ocurrido hace algunos años atrás, teniendo a un jovencito Cristiano Ronaldo que vestía la camiseta del Manchester United, checando como en esta acción estaba forcejeando rudamente contra un adversario, disgustándose bastante con él, haciendo este gesto ofreciéndole su camiseta, ya que al parecer este estaba tratando de quitársela, pero no sería sino hasta unos minutos después que el portugués conseguiría vengarse por ello, en medio de esta acción donde llevaba la pelota y regateó a su adversario dejándolo completamente desparramado en el piso, más allá de que al final su disparo de pierna derecha fue tapado por el cancerbero. Continuamos con esta serie de Champions del Barcelona contra el Bayern Múnich, metiéndonos en esta jugada donde Arjen Robben estaba llevando la esférica mientras era marcado por Jordi Alba y Thomas Müller aplicó este recurso, interponiéndose en el camino del lateral como si estuviera haciendo una cortina de baloncesto, causando que el español chocara con él y terminara tirado sobre el suelo, teniendo finalmente la definición del neerlandés para convertir el tanto de la ventaja. Posteriormente en este momento veríamos como Alba trató de vengarse por esta jugada de sus adversarios, arrojándole el balón en el rostro a Robben para que pudiera realizar el saque de banda, dejando un poco adolorido al pelado. Damos lugar a este partido de Noruega contra Suecia, echando un ojo a esta disputa que tuvo Erling Haaland contra un adversario, llevándose algunas amenazas del futbolista del conjunto amarillo, pero luego de un par de minutos el ex futbolista del Borussia Dortmund conseguiría ponerlo en su sitio, aprovechándose de un desacierto de un defensor para tomar esta pelota y culminar con el remate cruzado de pierna derecha que terminó dentro de la portería, festejando el tanto justo enfrente de su rival que lo había subestimado anteriormente. Además, haciendo este gesto mandando a callar a la afición de los oponentes, demostrando que no hay que meterse con él. Detraemos lo que fue el partido entre Manchester City y Real Madrid a la anterior temporada por la UEFA Champions League, en donde el equipo merengue de una forma espectacular pudo remontar la eliminatoria ante los ciudadanos, primero con la aparición de Rodrigo tras el pase de Benzema, marcando el gol que mantenía la esperanza del equipo merengue en pie. Luego el empate sobre el minuto final vendría tras el centro de Dani Carvajal y la nueva aparición del brasileño para marcar su doblete, desatando la locura en el Santiago Bernabéu. Finalmente el tanto de la remontada vendría de mano de Karim Benzema en este penalti, que supo cobrar con una gran categoría engañando al portero Ederson Moraes, sellando la clasificación del equipo merengue a la gran final. Pero este año las cosas fueron distintas ya que el equipo inglés pudo dominar con una gran diferencia al conjunto merengue. Entre los goles se puede apreciar el tanto de Bernardo Silva, tras el pase de Kevin De Bruyne, donde él pudo colocar la esférica justo en el ángulo. Luego la nueva aparición del portugués golpeando la pelota de cabeza para colocarla en el sitio donde nadie iba a poder llegar. El tercer gol vendría en esta jugada de pelota parada, en un centro que fue desviado por Eder Militao, marcando el gol en contra. De esta forma el equipo en inglés pudo darle la tremenda humillación al rey de la Champions, clasificando su pase a la gran final. Ocurriría en este partido entre Manchester United y Paris Saint-Germain, con la disputa entre Ashley Young y Ángel Di María, donde el jugador de los Diablos Rojos le mete un tremendo empujón para mandarlo directamente hacia la valla, dejándolo muy adolorido por esta acción. Sin embargo la cosa se tornaría a favor del argentino, cuando se dispone a cobrar el córner sacando un centro al área para que Kylian Mbappé entrara en solitario y marcara el gol. En la celebración, el fideo le dirigió algunas palabras a la afición del Manchester United, desquitándose por el incidente que había sufrido previamente. Y pues, como dice el dicho, la venganza es un plato que se sirve frío. Hace algunos años tuvimos este derbi de Milán, donde chocaban los Nero Azurros y los razoneros, con esta chance de penalti para Zlatan Ibrahimovic. Antes del lanzamiento, el portero Julio César se acercó y le dirigió algunas palabras para intentar burlarse de él, incluso sacándole la lengua. El sueco se mantenía sereno y en la hora de la acción pudo marcar el gol sin ningún tipo de problemas, celebrando de una manera muy fría junto con sus compañeros, aprovechando para dirigirle unas palabras al brasileño para que aprenda a no volver a retar al gran Ibra. Asombroso, ¿verdad? Te traemos a Zlatan Ibrahimovic, que tuvo una seria disputa contra este rival. Se puede ver primero cómo le mete un tremendo jalón para sacárselo de encima, ya que las cosas se venían calentando entre ambos. Después tuvimos esta acción donde el sueco estaba tirado sobre el césped y el rival, al intentar pasarle por encima, le termina rozando la cabeza con los tacos, siendo esto algo peligroso. Pero las cosas terminarían a favor de Zlatan. Cuando lanza este centro al área, se eleva por los aires y le mete un tremendo codazo para dejarlo adolorido tirado sobre el césped. Ya sabemos que no debemos meternos con el imponente sueco, bastante impresionante, ¿no es cierto? También tenemos este momento ocurrido hace algunos años entre Cristiano Ronaldo y Thierry Henry, cuando estos dos jugadores ya venían teniendo ciertos roces en donde se mostraron bastante disgustados. A pesar de eso, el duelo lo ganaría el portugués, ya que pudo decir presente en el marcador, anotando este buen gol. Fíjate el gesto que hizo mandando a callar a la afición del equipo rival. Como si eso fuera poco, volvió a aparecer para sellar su doble esto mandando a callar al público, dejando claro que nadie se mete con el bicho, que desde muy joven ya venía demostrando lo que podía ser capaz de hacer en el futuro. Ahora te mostramos lo que ocurrió hace algunos años entre Arjen Robben y Neven Subotic, cuando en el partido que se disputó entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund por la Bundesliga, el neerlandés, falló un penal en donde básicamente le otorgó el título de campeón al equipo rival y el defensor lo celebró en su rostro. La venganza tardaría un poco en ocurrir, porque se dio justamente un mes después, cuando ambos equipos se enfrentaron para la final de la Champions, cuando Robben pudo marcar este gol que le daría el título a su equipo, con una hermosa imagen postal donde se puede apreciar al zaguero arrodillado mientras el gol pasaba justo sobre sus ojos. Cuando finaliza el partido, se puede ver a un Jerome Botteng que celebró justamente en su rostro, dándole un poco de su propia medicina. Uno de los momentos de venganza más impresionantes que se han visto fue el que ocurrió en la serie de Champions League entre la Juventus y el Atlético de Madrid, cuando en el partido de ida los colchoneros habían vencido por un marcador de 2 a 0 a los italianos, uno de los tantos que fue marcado por Diego Godín. Se puede apreciar al director técnico Diego Semeone haciendo este gesto en su celebración, pero en el partido de vuelta no se esperaría lo que le ocurriría, con un Cristiano Ronaldo que estuvo encendido para encaminar la remontada de su equipo en el marcador global, primero imponiéndose sobre su defensor para meterle el cabezazo y marcar el gol, luego empatando la serie cuando recibe un nuevo centro y mete el cabezazo que había sido despejado por Jano Black, pero en la verificación del VAR se puede apreciar perfectamente que la pelota ingresó en su totalidad al arco, además para sellar su hack tick y la remontada desde el punto penalty, con un tremendo riflazo para romper el arco del portero colchonero, cuando finaliza el partido y todos celebran con mucha alegría, el bicho hizo el mismo gesto que el director técnico rival hizo en el anterior partido, tremenda venganza que se cobró ¿no? Echando un ojo a esta aproximación del conjunto alemán en donde le quedó el balón servido a Erling Haaland y el noruego convirtió el gol, festejando con su gesto típico meditando sobre el suelo y en el partido de vuelta tuvimos este saque de esquina para el conjunto francés, en donde Neymar se apareció para meter el cabezazo, anotando el gol que sellaba la clasificación de su equipo en la siguiente ronda, atreviéndose a festejar de la misma forma que había hecho el noruego, cobrando su venganza. Observamos esta escena de este partido entre Real Madrid y Manchester City, tratándose de esta disputa entre Dani Carvajal y Jack Grealish, en la cual el español derribó al británico dejándolo un poco adolorido sobre el césped, y luego este reaccionaría dándole su merecido para dejarlo tendido a lateral del conjunto merengue. Pasamos a ver el partido entre Arsenal y Tottenham, echando un vistazo primero a esta jugada de Bukayo Saka, donde el británico dispara de pierna zurda y el balón se desvía en un defensor para terminar dentro de la portería, haciendo este gesto en su festejo, replicando al de su oponente James Madison. Posteriormente tendríamos la revancha por parte del número 10 del Tottenham, dejando burlado a Saka en esta acción, en la cual asistió a su compañero Son, quien anotó el tanto del empate para los Spurs. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de este caso, tratándose de Kevin De Bruyne, que al momento de retirarse del partido contra Arsenal, hubo personas que le arrojaron botellas de plástico buscando golpearlo. Sin embargo, el belga se retiró tranquilamente hacia el banquillo y posteriormente le daría su merecido en el siguiente encuentro, viéndose primero como en esta acción suya sacó el tremendo derechazo que terminó dentro de la portería. Y esto no sería todo, ya que en esta aproximación después de recibir el pase de Erlen Haaland, definió entre las piernas de un defensor para anotar su doblete, que aumentaba la ventaja entre los contrincantes. Continuamos con el partido de Champions entre el Manchester City y Bayern Múnich, la temporada anterior, ubicando la chance de penalti para los ciudadanos que se dispuso a ser ejecutado por Erlen Haaland, quien lamentablemente mandó su disparo por encima del travesaño, y gracias a esto los fanáticos del conjunto bárbaro lo celebraron burlándose del delantero. Sin embargo, este lograría conllevar su venganza en esta siguiente jugada, aprovechándose de un resbalón del defensor upamecano, para quedar de frente al portero y definir convirtiendo el tanto, mandando a callar a la afición del equipo rival, poniéndolos a todos en su lugar. Apreciamos este partido entre Liverpool y Tottenham, en cómo sobre los últimos minutos del conjunto Spur, anotó el tanto del empate por medio de este tiro libre, que se consiguió con el cabezazo de Richarlison, quien en el festejo se había vuelto como loco quitándose la camiseta, y además haciendo este bailecito junto con su compañero Son, pero la alegría le duraría tan solo unos pocos segundos, porque en la siguiente acción Diogo J conseguiría anotar el tanto que pondría la victoria final para el conjunto red, desatando la emoción para su entrenador Jorgen Klopp y el banquillo, y además dejando con las manos en la cabeza a Richarlison. Nos encontramos con el partido de Champions entre Leipzig y Real, checándose la disputa entre Federico Valverde y David Raun, en la cual el número 22 estaba siendo bastante fuerte con el uruguayo, notándose cómo en este cruce celebró a todo pulmón el hecho de haberle evitado sacar el centro, lo que hizo que la cosa se pusiera un poco caliente entre ambos, pero finalmente el halcón conseguiría llevar a cabo su venganza en esta siguiente jugada, donde aplica un enganche y remato de pierna zurda para anotar el gol, festejándolo con mucha adrenalina justo en el rostro de su oponente, poniéndolo en su lugar de la mejor forma posible. Procedemos con esta situación dada en este partido entre el Manchester United y Liverpool, fijándonos de cómo se había armado esta disputa entre Mohamed Salah y Lisandro Martínez, en la cual el argentino estaba siendo bastante rudo contra el egipcio, pero en el siguiente encuentro el karma le pasaría factura al jugador del United, debiéndose primero a esta acción de Mohamed, en donde lo saca a pasear por completo, dejándolo burlado, asistiendo a su compañero Cody Gakpo, quien anotó el gol para el Liverpool. Sin embargo esto no sería todo, ya que en esta otra jugada tendríamos esta pelota para Salah, en donde remata fuertemente, aumentando la ventaja para el equipo red, y además en esta otra oportunidad, le quedaría este balón servido para rematar, sellando su doblete y además concretando la tremenda paliza del Liverpool contra los Diablos Rojos. Nos movemos hacia este partido de Champions entre el Manchester United y Copenhague, dando sitio a esta jugada de los Diablos Rojos, donde el cabezazo de Harry Maguire se desvió en el brazo de un contrincante y el árbitro luego de verificar en el VAR, sancionó el penalti para el conjunto británico, cuya ejecución fue llevada a cabo el gol por parte de Bruno Fernández, pero fíjate como en el festejo Alejandro Garnacho se había puesto a mandar a callar a la afición del conjunto rival, creyéndose que su equipo se iba a llevar la victoria, cosa que al final no resultó así, porque en los últimos minutos llegaría este gol por parte del conjunto danés, poniendo la victoria al final, lo cual nos dejó al culminar este encuentro, esta imagen de Garnacho devastado por haber sido derrotado. Vamos con el clásico entre Real Madrid y Barcelona, en donde tuvimos esta verdadera lucha entre Gami y Jude Bellingham, apreciándose que en varias ocasiones el español había conseguido anular por completo las acciones individuales del ex Borussia Dortmund, notándose como el jugador del Barcelona le estaba ganando por completo la disputa en el encuentro, hasta que llegaría el momento del desquite por parte del británico, en esta jugada donde se aprovechó de este balón suelto para sacar el potente derechazo que fue inatajable para el portero, poniendo el empate en el marcador que desató la emoción total en la fanaticada del conjunto merengue y del banquillo. Pero esto no sería todo, ya que justo sobre los instantes finales tendríamos este centro de Dani Carvajal que se desvía en Luka Modric, quedando para Bellingham, quien definió entre las piernas del portero para sellar su doblete y además la victoria para la Casa Blanca, teniéndose la auténtica victoria por parte del Bellingol sobre su contrincante blaugrana. Damos lugar al partido de Premier League entre Newcastle y Liverpool, metiéndonos primero en esta jugada para las hurracas, donde Anthony Gordon se fue a toda velocidad y definió entre las piernas del portero para poner la ventaja momentánea de su equipo, teniéndose en el festejo esta imagen del asistente Jason Tyndall, haciéndole este gesto mandando a callar al entrenador Jorgen Klopp, sin saber que más tarde el karma le iba a pasar factura en el rostro, gracias a esta jugada donde Darwin Núñez se aprovecha de un fallo de la defensa, para irse a toda velocidad y culminar con este potente remate de derecha que puso el empate en el marcador, y acto seguido tendría esta ocasión bastante similar a la anterior, con el uruguayo recibiendo un pase a la espalda de la defensa para sacar el fuerte disparo que abatió al portero, poniendo su doblete y además encaminando la remontada para el conjunto red, teniendo así al final la imagen de Klopp, regresándole el gesto al asistente del equipo rival, resaltamos este derbi de Milán, donde Romelu Lukaku tuvo unos roces con uno de sus oponentes, donde se mostró bastante disgustado encarándose frente a frente con su ex compañero Zlatan Ibrahimovic, diciéndose algunos comentarios que no parecían ser de amigos, pero al final quien lograría desquitarse sería el belga, debido a que pudo ejecutar de gran manera este penalti para anotar el tanto. Continuamos con este encuentro entre Porto y Chelsea, centrándonos en la disputa que hubo entre Kai Hevertz y Pepe, donde el portugués le mete un codazo en la cabeza al alemán, dejándolo muy adolorido sobre el suelo, pero luego el delantero lograría desquitarse yéndose con todo en este cruce para mandar al suelo al ex Real Madrid. Sería turno de comentarte acerca de este partido entre Tottenham y Arsenal, donde el jugador Dele Alli recibe un botellazo por parte de las personas del público, dado a eso les hizo este gesto recordándoles el anterior resultado que tuvieron al enfrentarse, el cual fue de 2-0, más adelante en el encuentro se pudo ver como un jugador del conjunto Gunner se estaba retirando en una camilla, replicando el mismo gesto que hizo el británico con el 2-0, pero en este caso refiriéndose a la victoria que estaba ejerciendo el Arsenal. Continuamos con lo ocurrido en este Real Madrid vs Paris Saint-Germain, donde Neymar Junior le cometería una falta por detrás a Nacho Fernández, y el árbitro no dudaría en mostrarle la tarjeta amarilla al brasileño. Gracias a esto, Ney buscaría su venganza y la llevaría a cabo de una forma bastante fuerte. En el sentido literal, porque en otra oportunidad, quiso meter el pelotazo largo, pero terminaría impactando de lleno al rostro del colegiado, dejándolo muy aturdido. Nos metemos de lleno al partido entre el Manchester City y Bayern Múnich por la UEFA Champions League, resaltando la ocasión de penalti para Erling Haaland, cuya definición desgraciadamente se iría por encima del travesaño, desembocando en el festejo con mucha emoción de los fanáticos rivales. Sin embargo, el noruego tendría su redención en esta acción, donde se aprovecha de un resbalón del defensor Upamecano, logrando encarar al guardameta para definir la anotación, celebrándolo con este festejo, mandando a callar a la hinchada Bárbara. Vamos con el partido entre Liverpool y Tottenham, donde los Spurs, sobre el minuto final, lograron empatar el encuentro gracias a esta aparición de cabeza del delantero Richarlison, siendo festejado con mucha euforia junto con sus compañeros, burlándose de los fanáticos rivales bailando como las palomas junto con su compañero Son. Pero el karma le pasaría factura tan solo unos minutos después, gracias a esta recuperación del Diogo Jota, donde el portugués mete el zapatazo para mandarla a guardar, dándole la victoria al equipo red, que fue festejado con mucha emoción por el entrenador Jorgen Klopp. Pasamos a ver el partido de Champions entre Real Madrid y Leipzig, dejándonos el duelo que tuvieron Fede Valverde y David Raun, donde el futbolista alemán celebró a todo pulmón con este corte defensivo justo enfrente del uruguayo. Lo que hizo que este se disgustara con él y el árbitro interviniera para calmarlos. Sin embargo, posteriormente en una acción de ataque para los madridistas, Valverde recibiría esta pelota y tras realizar un recorte definiría de gran forma con su pierna zurda, sellando el gol para el conjunto merengue, festejándolo con mucha euforia justo enfrente de su rival. Cambiamos de escenario para hablarte de este partido entre Besiktas y Fenevache, donde los involucrados serían Robin Van Persie, uno de sus oponentes. Viéndose envueltos en esta disputa donde se dirigían algunos comentarios que no parecían de mucha amabilidad, teniendo que ser detenidos por el árbitro. Luego el neerlandés sería agredido por otro oponente, cayendo desplomado sobre el suelo, obligando a que el árbitro tuviera que mostrarle la cartulina roja. Además, el agresor se volvió como loco contra sus oponentes, teniendo que ser detenido incluso por un compañero suyo. Al final, Van Persie lograría llevarse la victoria debido a que recibe esta pelota al medio para poder empujarla y anotar el gol, festejándolo enfrente de uno de sus rivales que se había disgustado con él. En este partido entre Manchester City y Arsenal, se pudo ver cómo Kevin De Bruyne tuvo una disputa contra el entrenador Michael Arteta, donde ambos se empujaron el uno al otro, y se dirige en algunos comentarios. Además, cuando el belga se retiró del campo de juego, los aficionados rivales le arrojaron objetos mientras se pasaba por la esquina del córner. Sin embargo, en el siguiente partido, el mediocampista lograría consumar su venganza, por medio de esta acción donde conduce con la esférica y mete el tremendo disparo para marcar el tanto, desatando el auto ya total para el equipo ciudadano. Pero eso no sería todo, porque tras esta asistencia de Erling Haaland, lograría definir con una gran calidad para sellar su doblete en el encuentro, dándole su merecido al entrenador rival. Damos lugar a este encuentro entre la Roma y la Juventus, en el cual se aprecia cómo Cristiano Ronaldo recibe una falta por detrás, y en medio de la propuesta tuvo una discusión contra Alessandro Florenzi, haciendo este gesto para burlarse del italiano, diciéndole que era muy pequeño para lo mucho que hablaba. Más allá que después se ve como ambos se reconcilian dándose un abrazo, Florenzi llevaría a cabo su venganza en la siguiente jugada de ataque, recibiendo esta pelota para definir por encima del guardameta, poniendo la ventaja para el equipo romano. Hacemos mención de este clásico entre Real Madrid y Barcelona, ocurrido hace algunas temporadas atrás, donde Lionel Messi fue duramente golpeado por Casemiro en esta barrida por detrás, posteriormente se llevaría un codazo en la boca cortesía de Marcelo, causándole un gran corte en su boca, presentando una preocupante hemorragia, aún así el argentino lograría cobrar su venganza por medio de esta chance de ataque, donde recibe el pase de Ivan Persic y regatea a sus oponentes para definir con la mejor calidad del mundo, y luego en el último minuto nos daría este momento bastante recordado por muchos, recibiendo la asistencia de Jordi Alba para meter el surudazo inatajable para Keylor Navas, dándole la victoria épica a su equipo en los instantes finales. Pasamos con el partido entre Newcastle y Liverpool, donde las cosas se complicarían para los Reds gracias a este error de Alexander-Arnold, al no poder controlar la pelota, dejándose a la servida a su oponente Anthony Gordón, quien definió de gran manera para poner en ventaja a las urracas. La cosa empeoraría aún más en este cruce entre Virgil van Dijk y Alexander Isaac, debido a que el neerlandés sería expulsado con la cartulina roja directa, después de eso se pudo ver como el asistente Hasson Tyndall le hizo este gesto mandando a callar al director técnico Jorgen Klopp, sin percatarse lo que ocurriría en el desenlace del encuentro en el ingreso de Darwin Núñez al partido, lo que funcionaría para revertir la historia, aprovechándose de un error del defensor para tomar esta pelota y definir cruzando para poner el empate. Esto no sería todo, porque en una acción bastante similar, recibiría a la esférica a la espalda de la defensa, logrando disparar de igual forma para marcar el tanto de la remontada del Liverpool, teniéndose a Klopp imitando el mismo gesto mandando a callar al asistente del equipo rival. Hacemos énfasis en este director técnico que estaba dando las indicaciones a su jugadora, llegando al punto de tocarle el pecho mientras le daba aliento. Vemos este duelo entre dos futbolistas, donde uno de ellos logra ganar la pelota, pero no se percata de que esta había quedado justo debajo suyo, mirando hacia los lados para ver donde se encontraba, permitiendo que su oponente se la pudiera arrebatar. Justo cuando se estaba realizando la sustitución en este partido, se pudo apreciar como una persona del público estaba cepillándose los dientes en pleno encuentro, mientras la cámara lo estaba filmando, al menos sabemos que tiene una gran higiene vocal. Fíjate como el surcoreano Heo Min Song estaba encarando a uno de sus oponentes y su compañero Ivan Peresik pasó a su espalda buscando el pase, sin percatarse de que el asiático se la estaba pasando, ya que se había lamentado creyendo lo contrario. Esto desató la furia de Sonaldo y que su director técnico Antonio Conté quedara un poco confundido. Ahora nuestro protagonista es Lionel Messi, porque tras un choque contra un rival, el argentino había quedado dolorido aparentando una lesión, mientras que la jugada continuaba a favor de su equipo. Gracias a esta estrategia de la pulga, pudo infiltrarse entre los defensores para recibir el pase al medio de Dani Alves, consiguiendo mandarla a guardar. Mencionamos a Memphis Depay, que tras encarar a su oponente, pisa la pelota para pasarla de taco a un compañero, cuando de repente se arroja al suelo acusando una agresión por parte de un rival, el cual le metió un pisotón innecesario a León, al parecer disgustado por el recurso que utilizó. Este jugador se encontraba tirado sobre el césped, aparentando una lesión, mientras recibía la atención médica. Uno de sus oponentes fue capaz de darle un pisotón en la entrepierna, intentando darle una especie de masaje bastante raro. Fíjate como este jugador teniendo enfrente a su oponente fue capaz de dar un giro de 360 grados con el fin de poder burlarlo. Qué extraño, ¿no? Vamos con esta jugada en donde este futbolista estaba encarando a su oponente, realizando una serie de amagues como si estuviera tirándose unos buenos pasos en la pista de baile, hasta que al final le pasa la esférica a un compañero. También tenemos a los jugadores del Tottenham, que estaban atentos en las indicaciones del auxiliar técnico, cuando de repente Gareth Bale mueve un poco la tableta para que su compañero Lucas Moura pudiera verla bien. Pasamos a ver a este futbolista, que después de recibir la pelota y empezar a conducir con ella, dio un giro que no sirvió para nada, pero que al menos pudo darle un poco de estilo. Pasamos con esta escena tras una serie de cabezazos. Sergio Butzquez y un oponente habían quedado aparentemente adoloridos luego de su choque, hasta que de repente el español se levanta del suelo como si nada hubiera pasado. Qué raro, ¿no crees? No podíamos dejar de lado esta ocasión, donde la cámara se centró en el director técnico Rafael Benítez, que justo cuando se encontraba dando indicaciones a sus jugadores y justo cuando hace el gesto moviendo su brazo, la televisión inglesa desplegó el cintillo con la identificación del entrenador. Qué coincidencia, ¿no? Al culminar este encuentro, los reflectores los llevó Mateo Kovácki, debido a que el croata le regaló al público su uniforme completo, y gracias a esto se estaba retirando los vestuarios en ropa interior, provocando que una de las personas por las que pasó a su lado se echara a reír. Durante este partido entre Let's y Manchester City, se pudo apreciar en el banquillo como Kyle Walker se puso enfrente de una cámara que los estaba filmando, intentando cambiarla de posición, pero lo único que consiguió fue derribarla. Hacemos énfasis en este encuentro donde todo parecía tranquilo en primera instancia, hasta que de repente se escuchan algunas explosiones, tratándose de una zona de la tribuna donde los fanáticos se volvieron como locos encendiendo bengalas, provocando que uno de los chicos recogepelotas que se encontraba cerca de ahí se viera afectado por la contaminación sónica que lastimó sus oídos. Tras este pelotazo al área, se puede ver como el delantero y un defensor se elevaron para intentar cabecear, a lo que el árbitro sanciona mano del atacante a petición del mismo zaguero, sin darse cuenta de que la esférica había dado en su mano, y no en la del delantero. De esta forma el juez se comió un penalti clarísimo, salvando la situación para el equipo rojo. Miramos este momento bastante extraño, donde un jugador intenta pasarle la pelota a un compañero, el cual no puede tocarla y esta pasa de largo quedándole a Oliver Giroud. El francés pensaba que estaba en posición adelantada y por tal motivo se detuvo, hasta que su compañero le avisó que no era así, sin embargo cuando el delantero intenta reaccionar fue demasiado tarde porque el defensor pudo intervenir. Mira la extraña conducta de este defensor cuando el oponente intentó escaparse en velocidad, recurrió al recurso de tener que motarse encima suyo para poder detenerlo. Y como cuestión obvia se llevó la cartolina amarilla. En otro partido también daría mucho de qué hablar, porque después de meter un empujón a un oponente mandándola a la valla publicitaria, le dio un abrazo para intentar calmarlo, e intentó darle un beso. Por suerte el rival tuvo unos grandes reflejos para poder esquivarlo. Vamos con esta chance de córner a favor del Bayer Leverkusen, donde ocurriría una ilusión óptica que a muchos pudo engañar, ya que tras el cabezazo de un delantero, la esférica se metió por un agujero en la parte externa de la red, creyendo todos que había sido gol porque se encontraba dentro del arco. Incluso los futbolistas ya estaban celebrando el tanto, hasta que el árbitro pudo darse cuenta de lo que había ocurrido, teniendo que hacerle un nudo a la malla para poder cubrir ese orificio. Cambiamos de escenario para hablar sobre este partido, donde se arroja un centro al área que fue cabeceado por un delantero, y el arquero pudo atajar, pero en el rebote le queda otro jugador que pudo empujarla para marcar el gol. Sin embargo, se sanció una posición adelantada, y en la verificación del VAR, en la sala de los árbitros, se pudo ver como uno de ellos estaba midiendo con una hoja de papel para asegurarse de la posición ilícita, que al final terminó siendo existente. En este partido entre Túnez y Mali ocurrió algo bastante extraño. Cuando el marcador estaba 1-0 a favor de los malienses, el árbitro fue capaz de finalizar el encuentro justo en el minuto 85. Esto ocasionó que los tunecinos se pusieran a protestar. Dado esto, el juez volvió a reanudar el partido y posteriormente lo termina antes de llegar al minuto 90. Por ende, las protestas del cuerpo técnico túnezino fueron bastante evidentes, invadiendo el campo de juego, criticando la dirección arbitraria que con esta actuación dio muy mala imagen. En esta situación de saque de esquina, se puede observar como el guardameta había subido al ataque, y gracias a que los oponentes pudieron recuperar la pelota y se estaban yendo a toda velocidad, tenía que regresarse a la carrera a su portería, cuando de repente uno de los rivales le metió un jalón para tirarlo al suelo, dándole la chance a un futbolista que impactó a la esférica desde la media cancha, y esta con mucho suspenso se terminó metiendo al arco, pero el árbitro pudo percatarse de la agresión, y le sacó cartulina roja al infractor. Ahora tenemos como protagonista a Neymar Jr. El brasileño en esta disputa con su rival se termina molestando con él, por la forma tan rigurosa en como lo estaba marcando, pero después Ney logra humillarlo de una forma terrible, al alzar la pelota justo sobre él para ganarle la posesión y dejarlo desparramado sobre el suelo. Seguimos con lo que fue este duelo entre Lisandro Martínez y Mohamed Salah, se puede ver como el argentino estaba marcando de manera rigurosa a su rival, también en esta ocasión cuando el egipcio intenta hacerse el autopase, el argentino le mete un manotazo para no dejarlo pasar, pero finalmente Mo tendría su venganza, cuando le toca encararlo y logra regatear para confundirlo y dejarlo completamente burlado. También tenemos a Erling Haaland, que a lo largo de este encuentro fue marcada de una manera bastante rigurosa por su defensor, que no le dejaba hacer nada, hasta que pudo desquitarse tras recibir el pase de su compañero Rillard Mares, para marcar el gol, celebrándolo justo en frente de su rostro. Vamos ahora con esta oportunidad donde Sadio Mané recibe la pelota y Joshua Kimmich logra arrebatársela, celebrándolo justo en su rostro. Sin embargo las cosas no terminarían a favor del alemán, porque cuando le tocó enfrentarse al Paris Saint-Germain, el equipo parisino pudo llevarse la victoria y Neymar celebrar junto con Leonardo Paredes en frente del jugador del Bayern. En este partido entre Manchester United y Paris Saint-Germain, tuvimos este momento cuando Ashley Jong le mete un empujón a Ángel Di María, haciendo que el argentino se golpeara fuertemente al caer. Sin embargo el fideo tendría su venganza unos minutos después, cuando tiré al centro en este córner para que Kylian Mbappé apareciera por el segundo palo, marcando el gol, celebrando con bastante euforia, pero esto no sería todo, ya que el argentino volvería a aparecer para meterle el pase al medio y que el francés marcara su doblete. Continuamos con lo que pasó en el encuentro entre el Real Madrid y Leipzig, específicamente en este duelo entre David Raun y Fede Valverde, primero con el defensor que termina derribando al uruguayo, y posteriormente cuando Valverde intenta sacar un centro y su oponente se interpone para mandarla afuera, celebrándolo justo en su rostro, provocando la ira del churrúa. Finalmente las cosas terminarían a favor del jugador de la Casa Blanca, después de esta jugada de Vinicius, donde le pasa la pelota a Valverde que recorta y define con su pierna izquierda para marcar el gol, celebrándolo con una gran euforia justo enfrente de su oponente, mandándolo a callar. Ahora tenemos como protagonista a Cristiano Ronaldo, que en este partido fue abucheado por los fanáticos después de haber hecho este mal pase, pero algo que hay que aprender es que nunca hay que subestimar al bicho, ya que pudo mandarlos a callar a lo largo del encuentro, apareciendo primero para marcar este gol tras sacar un zapatazo de larga distancia, después marcando su doblete al pegarle de tiro libre, el triplete llegaría tras recibir el pase al medio de Isco donde solo tuvo que empujarla, pero como si eso fuera poco, conseguiría marcar un póker al aparecerse de cabeza en un córner, en su celebración se lleva la mano al oído para ver que tenía que decir el público ahora de él. Ahora vamos con lo que pasó durante este partido entre Manchester City y Arsenal, cuando el equipo Citizen se encontraba ganando por un marcador de 3 a 1, la afición del equipo Gunner le arrojó botellas a Kevin De Bruyne que se estaba retirando del campo de juego, en el siguiente partido el belga les mandaría un gesto de mucho cariño para darles una lección, apareciendo para marcar un doblete de goles, siendo figura principal para su equipo en el partido. Continuamos con la locura de partido que se dio entre el Tottenham y el Liverpool, cuando justo en el minuto 92 apareció Richarlison para marcar el gol de cabeza que le estaba dando el empate a su equipo, celebrándola con toda quitándose la camiseta al mismo momento que mandaba a callar al público e hizo este bailecito como las palomas junto con el surcoreano Son Heuming, sin saber lo que ocurriría justo dos minutos después, sobre el final aparecería Diogo J para marcar el gol del Liverpool, sellando la victoria final para el equipo red, dejando al brasileño como un tonto. Pasamos a recordar lo que ocurrió hace algunos años en la UEFA Champions League, cuando chocaban a Juventus y Atlético de Madrid. En el partido de ida los colchoneros triunfaron con un marcador de 2 a 0, que parecía que cambiarían las cosas para su pase a la siguiente ronda, y su director técnico Diego Simeone hizo este gesto en su celebración. Sin embargo, no se percataría de lo que ocurriría en el partido de vuelta que fue disputado en Italia, con un Cristiano Ronaldo que fue MVP absoluto, primero apareciendo de cabeza para marcar el tanto que mantenía con vida a la vechía señora, después manteniendo el empate nuevamente de cabeza. A pesar del manotazo de Llano Black, la pelota había superado por completo la línea de gol. Finalmente desde el punto penal el bicho tuvo la chance para marcar el tanto y sellar la remontada ante el equipo colchonero, desatando la locura total en el estadio y haciendo el mismo gesto que había hecho Simeone en el partido de ida. Pasamos con este momento dado en un clásico entre el Real y Messi haya acusado una agresión por parte de Marcelo, quedando tendido sobre el césped. Después de esto, cuando se acerca hacia donde estaba José Mourinho, el director técnico portugués hizo este gesto justo a sus espaldas, pero al final la cosa terminaría a favor del argentino, cuando se lanza este centro al área y aparece para marcar el gol, haciendo este gesto con su mano mientras celebraba. Pasamos con este evento situado en lo que fue la previa del partido de cuartos de final de Qatar 2022 entre Argentina y Países Bajos, cuando en una entrevista el director técnico Luis Van Gaal habla un poco sobre Lionel Messi, por un lado elogiando al jugador del Paris Saint Germain, pero por otro lado subestimándolo, además hablando de que la selección neerlandesa tenía grandes posibilidades de derrotar a los argentinos, y adicional a esto, había una cuenta que es al dar con ellos. Después, en algunas preguntas que se le hicieron a los hinchas de la selección naranja, estaban claramente seguros de que podían vencer a la argentina de Lionel Messi, pero no se percatarían de lo que ocurriría en el partido, el cual estuvo completamente repleto de situaciones que se calentaban cada vez más y más, como esta del Dibu Martínez, encarando cara a cara a Luke de Jong. Después de que unos futbolistas, albicelestes, cometen una falta a un rival y tiran este pelotazo al banquillo de los europeos, desatando la furia total de todos que se vieron contra él, invadiendo el campo de juego, desatando un tremendo problemón entre los jugadores. Después apreciamos lo que fue esta oportunidad de penalti para Messi, enfrentándose al portero Andries Knoppers, que con sus imponentes 2 metros de estatura, quiso intimidar un poco al argentino, pero no sirvió para nada, ya que Leo pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema, haciendo esta celebración justo en frente del director técnico neerlandés, llevándose las manos a los oídos. Posteriormente tendríamos lo que fue la tanda de penaltis donde se decidiría todo, y la balanza se inclinó a favor de los sudamericanos, con esta tremenda atajada del Dibu Martínez contra Virgil van Dijk, después la buena definición de Messi para vencer al portero. Posteriormente, por segunda ocasión aparecería el portero argentino para detener el remate de Steven Vergis, marcando la clara diferencia entre ambos equipos, al mismo momento que se podía ver a los jugadores neerlandeses que se encontraban provocando a los argentinos antes de realizar su definición. Finalmente tendríamos el penalti decisivo, que fue cobrado por Lautaro Martínez, sellando el pase de su selección a la instancia de semifinales, obsequiándonos esta bonita imagen de los argentinos burlándose justo en el rostro de sus oponentes. Te traemos lo que fue la celebración de los jugadores Anthony y Lisandro Martínez, junto con su director técnico Eric Tenhang, tirándose unos pasitos prohibidos. Tenemos a José Mourinho, que fue amonestado por el árbitro luego de haber hecho una jugada sucia, yéndose hacia el banquillo del equipo rival para espiar cuál era la estrategia que iban a usar. En esta oportunidad, cuando el árbitro señala el final del partido, los jugadores se pusieron a celebrar, incluyendo el cuerpo técnico, pero fíjate cómo el portero de la alegría alza al juez, haciendo que éste le metiera unos manotazos para quitárselo de encima. Miramos a Memphis Depay, cuando se retira hacia el banquillo saludando a sus compañeros, mientras que Jorginho Wijnaldum se queda con el puño extendido esperando que su compañero lo saludara, y sonreía un poco disfrutando esto. Esta disputa entre Roberto Soldado e Iván Alejo terminó con un manotazo por parte del jugador de Levante, y que su rival se haya tirado al suelo, además que posteriormente haya tenido que ser retirado en camilla. ¡Qué extraño, ¿no? Vamos con este penalti a favor de Perú, que en la definición dio en el travesaño y se fue hacia afuera, es por eso que los jugadores de Argentina lo celebraron justo en el rostro de su rival. Luego del gol de Harry Kane, en su celebración con sus compañeros, se puede ver a uno de ellos que había alzado su mano para chocar los 5 con alguien, pero para desgracia suya nadie pudo verlo. Este defensor en su afán por despejar la pelota, la termina dejando viva justo enfrente para que llegara un jugador rival para tomarla y marcar el gol, de seguro ese no fue su día de suerte. También tenemos a Kylian Mbappé, que en su conducción con la pelota se tropieza con el césped, y luego esta se le termina yendo por la línea final, además de que la tortuga se termina llevando la valla publicitaria. En el partido entre Barcelona y Manchester United, tuvimos esta acción donde Franky De Jong intenta ir tras la pelota pero se tropieza con su compañero Ansu Fati, para que esta quedara en los pies del jugador Fred, que sacó el remate que se fue por muy poco afuera. Fíjate como Dele Ali se tropieza con el césped y termina cayendo al suelo, ocasionándole gracias a sus compañeros que estaban viéndolo desde el banquillo. También tenemos a este jugador, que luego de tomar la pelota y mirar hacia el sitio donde quería realizar el pase, no logra patear la pelota, cayendo al suelo penosamente, permitiendo que su rival pudiera recuperar la posesión. Seguimos con esta acción, donde la defensora no le da muy buen pase a su portera, sin embargo esta logra tomar la pelota, pero en su afán por realizar el despeje, se resbala y la manda directo hacia el córner. En este centro, se puede ver como el defensor intenta despejar la pelota, pero no lo hace de la mejor forma, marcando un gol en contra bastante vergonzoso. Te traemos esta oportunidad de penalti, donde el jugador que iba a ejecutar, tuvo una gran paciencia para realizar el cobro, ya que realizó una carrera lenta, haciendo skipping para posteriormente marcar el gol. Otro que tampoco vivió su mejor día, fue este futbolista, que intentó realizar el cambio de banda para pasar la pelota a su compañero, pero su puntería no estuvo muy fina, ya que la termina poniendo en su propia portería, marcando un gol en contra bastante vergonzoso, es entendible que se haya lamentado mucho. Ahora vemos como Anthony Martial tenía que abandonar el campo de juego, siendo sustituido por Kylian Mbappé, que cuando ingresa, le coloca la mano para saludarlo, pero su compañero al parecer no andaba de muy buen humor, ya que no quiso corresponder a su saludo. Fíjate cómo estaban estos futbolistas y el director técnico pendientes del partido, luego de que su equipo marcara el gol, lo celebran todos poniéndose en pie. Este jugador recibe la pelota y le domina un poco en el aire para luego intentar pasarla atrás, sin embargo la termina regalando, para que su oponente diera el pase al medio y otro llegara para empujarla. Por otro lado te traemos este duelo entre Juan Mata y Kyle Walker, en primera instancia se puede ver como el inglés patea la pelota directamente afuera mientras observa al español con una mirada desafiante, sin saber lo que le ocurriría después. Cuando en esta oportunidad el jugador del Chelsea logra arrebatarle la pelota dejándolo tirado sobre el césped, pudiendo meterse al área para darle el pase a un compañero que solamente tuvo que empujarla, consiguiendo así el tanto para el equipo blue. Ahora vamos con Sadio Mane y Joshua Kimmich como protagonistas, ya que en primera instancia el alemán le logra arrebatar la pelota al senegalés, gritándoselo justo en el rostro, mientras que el jugador del Liverpool simplemente sonrió, su momento llegaría en el partido de vuelta, haciendo esta gran jugada para dejar burlado a Manuel Neuer y definir con una gran categoría, encaminando la clasificación de su equipo a la siguiente instancia. Continuamos con lo que fue este cruce entre James Miller y Karim Benzema, por el cual el gato queda dolorido sobre el césped debido al planchón del inglés, sin embargo momentos después el jugador del Liverpool recibe esta pelota pegado a la banda y se lleva un tremendo planchón del Casemiro, que pudo vengar a su compañero por lo anterior, aunque esto ocasionó que otros jugadores del equipo red se molestaran con el brasileño y extrañamente Jorgen Klopp se mantenía sonriendo. Ahora nuestra historia sería protagonizada por Mario Balotelli y Roman Winderfeller, debido a que en esta oportunidad de penalti para los ciudadanos, el portero alemán le dirigió unas palabras al italiano para intentar desconcentrarlo, aunque al final Super Mario pudo cobrar de gran manera el penalti marcando el gol, así que se aprovecha de cuando va a buscar la pelota para hacerle este gesto al portero, indicándole que habla mucho. Tremenda pepeada ¿no? En el año 2018, en el partido entre el Bayern Múnich y Ajax, tuvimos esta durísima entrada de Maximilian Wover sobre Leon Goretzka, donde el jugador se iría expulsado. Tan solo unos minutos después, el equipo alemán cobraría venganza, con un Thomas Müller que le metió este patadón peligroso a la altura de la cabeza a Nicolás Grafico. Por tal motivo, el alemán también vería la cartulina roja, dejando a su equipo al igual que el rival con 10 jugadores. También en la UEFA Champions League, en esta serie entre el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain, tuvimos a un Erling Haaland, que pudo cazar esta pelota suelta y marcar el gol, celebrando con su típico gesto sentándose sobre el césped a meditar, sin percatarse de lo que ocurriría en el partido de vuelta, con el equipo parisino que se impuso sobre los alemanes, con uno de los tantos que fue anotado de cabeza por Neymar. Luego, al finalizar el partido, los parisinos celebraron el pase a la siguiente ronda haciendo todos el mismo gesto que había hecho Haaland en el partido anterior. ¿Qué manera de vengarse, no? No podíamos dejar atrás esta situación dada en este partido entre Francia y Suecia. Primero en la aparición del equipo galo, para marcar el gol de cabeza de mano de Lajin Kursawa, que en la celebración hizo este gesto para burlarse de sus oponentes, pero no sabría que el karma le pegaría duro, ya que luego en una acción de pelota parada, el equipo vikingo pudo marcar el gol, y después cuando finaliza el partido, hacen la misma celebración que el exjugador del Paris Saint-Germain, al mismo tiempo que estaba recorriendo los alrededores del campo de juego. Pasamos con esta situación, donde Ashley Young le mete un empujón a Ángel Di María, mandando al argentino directamente a la valla, quedando adolorido por el impacto, pero como ya sabíamos lo que iba a pasar, pues no te debes sorprender que el fideo en esta oportunidad de córner, sacó el centro que fue conectado por un compañero suyo, marcando el gol del equipo parisino que lo celebró con mucha euforia ante la mirada del público del Old Trafford. Ahora vamos con lo que pasó en este partido entre Francia y México, con un jugador del conjunto europeo que se estaba burlando de Diego Lainez, debido a la baja estatura del jugador mexicano, esto ocasionó la furia de los demás jugadores que también intervinieron, como Edson Álvarez, que se fue directamente a encarar al francés, pero al final el jugador de Tigres pudo desquitarse de la mejor forma, haciendo esta tremenda jugada individual, desbordando a su oponente para dejarlo completamente burlado en el suelo. Más allá de que esto no finalizó con gol, el mexicano pudo demostrar de lo que es capaz. No podíamos dejar atrás lo que significó este partido entre el Manchester United y Bournemouth, en donde Zlatan Ibrahimovic recibió este pisotón peligroso en la cabeza por parte de uno de sus rivales. Además, las cosas ya se verían calientes entre los dos cuando el sueco le mete este tremendo jalón a su oponente para quitárselo de encima, pero finalmente el duelo sería ganado por el jugador del Manchester United, ya que cuando se eleva por los aires para recibir este centro, aprovecha para meterle un codazo directamente a la cara, dejándolo adolorido sobre el césped. Si yo fuera él, no me volvería a meter con el temible Ibra. Pasamos con esta situación ocurrida durante el partido entre Liverpool y Manchester City, cuando Raheem Sterling derriba a su rival Virgil van Dijk para arrebatarle la pelota y así armar el contraataque para los Citizens, que finalizaría con el pase al medio del inglés y la aparición de su compañero Gabriel Jesús para mandarla a guardar, a pesar del reclamo de los jugadores de Liverpool por una supuesta falta, pero después tendrían su venganza, cuando en este choque termina alzando por los aires a su oponente, enseñándole un poco quién es el que manda. Antes de comenzar este encuentro, durante el entrenamiento se puede ver como los hinchas del equipo rival se estaban burlando un poco de Cristiano Ronaldo, coreando el nombre de Lionel Messi, mientras que el bicho lo único que hacía era dejarse llevar por lo que sus oídos estaban escuchando, porque sabía que la venganza llegaría durante el partido, primero apareciéndose para puntear la pelota ante la salida del portero marcando su gol, y en su celebración llevándose las manos al oído para ver qué tenían que decir las personas ahora, aunque esto no sería todo porque volvería a aparecerse en el marcador, tras sacar este tremendo bombazo de larga distancia, clavando la esférica entre las redes y asimismo en su celebración, volviendo a repetir el mismo gesto para ver qué tenían que decir los hinchas ahora. Seguimos con lo que pasó entre Cristiano Ronaldo y Thierry Henry, motivado a que en este partido se disgustaron mucho el uno con el otro, en varias situaciones donde se cruzan y se repelen, estando ya bastante enfadados, al finalizar la cosa terminaría a favor del bicho, debido a que pudo aparecerse en el marcador primero, marcando este gol, sacando un buen remate con su pierna zurda, fíjate su celebración mandando a callar a la hinchada del equipo rival, esto no sería todo ya que vuelve a aparecer para empujar esta pelota con el arco completamente vacío, con su doblete el portugués logró sellar la remontada a favor de su equipo, aunque esto no es todo, porque algunos años después durante la ceremonia del balón de oro, Henry fue el encargado de anunciar que el comandante había ganado el galardón, no se le ve muy contento al momento de tener que entregárselo, cara a cara en esta oportunidad de penalti, en primera instancia el duelo lo gana el marroquí atajando su disparo y nuevamente tapando el remate en el rebote, además de que se lo celebra en la cara el noruego, luego de esto el árbitro termina repitiendo el lanzamiento, ya que el portero se había adelantado antes de la ejecución, es por eso que el jugador del Dortmund tenía una nueva oportunidad de reivindicarse y no la desaprovechó, ya que pudo disparar ajustando a una esquina para poder abatir al guardameta, tomando su venganza mientras lo celebra justo en frente suyo, a pesar de que hubo unos jugadores rivales que intentaron meterse con él por haber hecho esto, pasamos con esta situación donde este jugador en vez de pasarle la pelota a su compañero, prefirió disparar al arco y cuando esto pasa el otro le reclama sin percatarse de que la pelota le había quedado justo al frente y cuando lo hace intenta disparar al arco, pero su remate fue bloqueado por uno de los defensores, quedando como un tonto ya que después de reclamarle a su compañero no pudo marcar el gol, seguimos con lo que pasó entre Juan Mata y Kyle Walker, se puede apreciar cuando el español llega hacia la esquina y pisa la pelota para poder controlarla y de la arremetida llega el inglés para patearla justo contra él, ocasionando que se molestara y se encararan frente a frente, momentos después en una nueva disputa entre ambos, el jugador del Chelsea pudo arrebatarle la pelota dejándolo tirado en el césped para meter el pase al medio y que un compañero suyo llegara para empujarla y marcar el gol, seguimos con lo que ocurriría en este partido entre Liverpool y Real Madrid cuando se aprecia a James Milner que le mete un tremendo patadón a Karim Benzema dejándolo tendido sobre el césped con mucho dolor, pero como esto se trata de venganza de seguro sabrás lo que le ocurriría al inglés, cuando recibe la pelota por la banda se lleva un tremendo planchón por parte del Casemiro que lo dejó tendido sobre el césped, defendiendo a su compañero de la agresión que le había hecho previamente. En este partido de Champions entre Liverpool y el Bayern Múnich tuvimos lo que fue esta disputa entre Sadio Mane y Joshua Kimmich, donde el alemán logra arrebatarle la pelota y lo celebra con mucha euforia justo en su rostro, mientras que Mane lo que hizo fue sonreír, porque sabía que iba a hacer algo para poner las cosas en su lugar, cuando recibe esta pelota y realiza una gran maniobra engañando a los defensores y a Manuel Neuer, para girarse hacia un costado y sacar el remate de primera para marcar el gol, sellando así la clasificación de su equipo a la siguiente instancia, quien diría que el futuro vestiría la camiseta del equipo bárbaro. Vamos con lo que pasó en este partido de divisiones inferiores de Ucrania y Francia, cuando los franceses marcan este buen gol por parte de Lajin Kursawa, y este jugador se dignó a celebrarlo en el rostro de su rival, mostrando mucha arrogancia, pero esto no se quedaría así, ya que un minuto después cuando los ucranianos marcaron el gol tras este córner, se fueron a celebrar con mucha alegría en grupo, además de que hicieron el mismo gesto que hizo el jugador francés, como si esto fuera poco, después de que ganaron el certamen y se coronaron como campeones, todos celebraron haciendo el gesto de Kursawa, que tremenda venganza que cobraron ¿no? Ahora vamos con lo que ocurriría en este partido entre Manchester United y Paris Saint Germain, con la disputa entre Ashley Jong y Ángel Di María, donde el jugador de los Diablos Rojos le mete un tremendo empujón para mandarlo directamente hacia la valla, dejándolo muy adolorido por esta acción, sin embargo la cosa se tornaría a favor del argentino, cuando se dispone a cobrar el córner sacando un centro al área para que Kylian Mbappé entrara en solitario y marcara el gol. En la celebración, el fideo le dirigió algunas palabras a la afición del Manchester United, desquitándose por el incidente que había sufrido previamente, y pues como dice el dicho, la venganza es un plato que se sirve frío. Hace algunos años tuvimos este derbi de Milán, donde chocaban los nero azurros y los razoneros, con esta chance de penalti para Zlatan Ibrahimovic, antes del lanzamiento, el portero Julio César se acercó y le dirigió algunas palabras para intentar burlarse de él, incluso sacándole la lengua. El sueco se mantenía sereno, y en la hora de la acción pudo marcar el gol sin ningún tipo de problemas, celebrando de una manera muy fría junto con sus compañeros, aprovechando para dirigirle unas palabras al brasileño para que aprenda a no volver a retar al gran Ibra. Asombroso, ¿verdad? Continuamos hablando del androide, porque jugando ya para el Manchester City, tuvo este choque con uno de sus rivales, quedando adolorido sobre el suelo, teniendo que recibiera atención médica, pero al final el delantero pondría las cosas en su lugar, al marcar este gol tras el pase de su compañero Rillar Mares, celebrando justo en el rostro de su oponente. Un joven Cristiano Ronaldo que jugaba en el Manchester United, tuvo este encuentro contra Mario Balotelli, tras haber recibido la falta del italiano, además dirigiéndose unas palabras el uno al otro, pero al final aparecería el batipibe, marcando este gol de cabeza tras el centro de Wayne Rooney, poniendo así a los italianos en su lugar. También tenemos lo que fue este duelo entre Zlatan Ibrahimovic y Romelu Lukaku, en donde se intercambian algunas palabras y se encaran frente a frente, obligando la intervención de demás compañeros para separarlos. Al final la situación terminaría a favor del belga, porque en el siguiente partido pudo aparecer en el marcador sacando este terrible zurdazo que se clavaría en la portería, demostrando su valía ante el sueco que no lucía muy feliz. Ahora repasamos lo que pasó en este partido entre Liverpool y Tottenham sobre los minutos finales ante el centro de Heumingsong para la aparición de cabeza de Richarlison, sellando el empate 3-3, celebrándolo, quitándose la camiseta y bailando como las palomas junto con el surcoreano, sin saber lo que le ocurriría tan solo unos minutos después con la aparición de Diogo Jota para marcar el gol de la victoria para los Reds. Richarlison no tuvo de otra que lamentarse por este desenlace, aprendiendo un poco de que no hay que celebrar antes de tiempo. Fíjate lo que le ocurrió a Kevin Debruni, cuando estaba retirándose del campo de juego, los aficionados del Arsenal le estaban arrojando botellas mientras que el belga no les hacía mucho caso y se retiraba tranquilamente, porque su venganza vendría en el siguiente partido, tras esta buena jugada metiendo el derechazo que terminaría dentro de la portería, celebrándolo directamente con su afición. Eso no sería todo ya que volvería a aparecer en el marcador tras la asistencia de Erling Haaland, colocando la pelota en el sitio donde el portero jamás iba a llegar. Fíjate lo que ocurrió en el partido entre Alemania y Japón en Qatar 2022, se puede ver como Antonio Rudinger le gana la posesión a su rival con una extraña forma de correr, pero momentos después la balanza se inclinaría a favor del asiático, porque pudo aparecerse ganándole la posesión a su oponente y definir con una gran calidad ante el achique de Manuel Neuer, dándole así la victoria a los japoneses ante la mirada de Hans Inflik, que no lucía muy contento. Durante el encuentro entre Leipzig y Real Madrid, tuvimos el encuentro entre David Raun y Fede Valverde, en donde el lateral le celebra en el rostro a su rival el hecho de haber interceptado el centro, teniendo que obligar la intervención del árbitro para calmar un poco las cosas entre los dos, pero como ya sabríamos que era lo que iba a ocurrir, no te debe de sorprender que el uruguayo haya aparecido para marcar este buen gol con su pierna zurda, celebrándoselo en el rostro a su oponente. Como si eso fuera poco te invitamos a ver lo que ocurrió en este partido entre el Bayern Múnich y Borussia Dortmund, con Arjen Robben que tuvo la oportunidad desde el punto penalti que fue atajada por el portero Roman Weinderfeller, y el defensor Neven Zubotik lo celebra justo en el rostro del neerlandés, sin embargo tan solo unas semanas después se disputaría la final de la Champions entre ambos equipos. En este caso Robben tuvo su redención marcando el gol de la victoria, que le dio el triunfo a los bárbaros. Seguimos con este cruce entre Erling Haaland y Yacine Bono en esta oportunidad de penalti, en primera instancia se puede ver como el marroquí le ataja el penal al noruego, y se lo celebra justo en el rostro, pero no se percataría de que el lanzamiento tendría que ser repetido, es por eso que en la segunda oportunidad el androide pudo marcar el tanto y vengarse, celebrándoselo justo en el rostro al guardameta. Pasamos con Kevin De Bruyne, como protagonista, porque en este partido contra el Real Madrid se había disgustado mucho por una entrada recibida por parte de Dani Carvajal, pero instantes después el belga sería factor importante en el marcador, porque mete este centro para que su compañero Gabriel Jesús marcara el gol de cabeza. Además en esta chance de penalti, el Colorado pudo engañar perfectamente a su compatriota Thibaut Courtois para marcar el gol, encaminando la victoria de los Citizens. Nuevamente tendríamos como protagonista al noruego, en este partido de Champions contra el Paris Saint-Germain, porque en el partido de ida pudo aparecerse en el marcador, al hacer este gol y además se va a celebrar haciendo su típico gesto meditando sobre el césped, sin saber el desenlace que tendría la eliminatoria. En el partido de vuelta, con uno de los tantos que fue marcado por Neymar en este córner y el brasileño en su celebración hace el mismo gesto que había hecho el noruego anteriormente. Por otro lado apreciamos lo que fue esta acción, donde le queda la pelota a Sadio Mane y es interceptado por Joshua Kimmich, además de que el alemán se lo celebra justo en el rostro, pero posteriormente tendría una cucharada de su propia medicina, durante este partido contra el Paris Saint-Germain, en el cual Neymar y Leandro Paredes celebran la victoria justo en frente suyo. Unos años atrás pudimos observar lo que fue este duelo entre Thierry Henry y un jovencito Cristiano Ronaldo, en donde la cosa ya se venía calentando entre los dos, tras unos cruces en donde se habían disgustado. Al final la situación se torna a favor del bicho, porque pudo aparecerse en el marcador tras este remate de zurda para mandarla a guardar, y posteriormente marcando su doblete apareciendo para empujarla tras este centro, mandando a callar a la afición del Arsenal. Repasamos lo que significó este cruce entre Liverpool y Arsenal. Cuando el japonés Minamino toma esta pelota suelta, pero su remate se va muy por encima del travesaño, se puede ver al defensor Ben White riéndose justo en frente suyo, aunque no se percataría de lo que ocurriría en el siguiente cruce entre ambos equipos, ya que tendríamos la aparición de Diogo J sacando el remate sobre la media luna, marcando el tanto para el equipo red, mientras que el británico estaba tirado sobre el suelo presenciando esta desfavorable escena. Esto no sería todo, ya que también le tocó presenciar como el portugués marcaría su doblete, definiendo por encima del guardameta, poniendo un poco las cosas en su lugar. Te traemos lo que fue el partido entre Manchester City y Real Madrid, a la anterior temporada por la UEFA Champions League, en donde el equipo merengue de una forma espectacular pudo remontar la eliminatoria ante los ciudadanos, primero con la aparición de Rodrigo tras el pase de Benzema, marcando el gol que mantenía la esperanza del equipo merengue en pie. Luego el empate sobre el minuto final vendría tras el centro de Dani Carvajal y la nueva aparición del brasileño para marcar su doblete, desatando la locura en el Santiago Bernabéu. Finalmente el tanto de la remontada vendría de mano de Karim Benzema en este penalti, que supo cobrar con una gran categoría engañando al portero Ederson Moraes, sellando la clasificación del equipo merengue a la gran final, pero este año las cosas fueron distintas ya que el equipo inglés pudo dominar con una gran diferencia al conjunto merengue. Entre los goles se puede apreciar el tanto de Bernardo Silva, tras el pase de Kevin De Bruyne, donde él pudo colocar la esférica justo en el ángulo. Luego la nueva aparición del portugués golpeando la pelota de cabeza para colocarla en el sitio donde nadie iba a poder llegar. El tercer gol vendría en esta jugada de pelota parada, en un centro que fue desviado por Eder Militao, marcando el gol en contra. De esta forma el equipo en inglés pudo darle la tremenda humillación al rey de la Champions, clasificando su pase a la gran final. Ocurriría en este partido entre Manchester United y Paris Saint-Germain, con la disputa entre Ashley Young y Ángel Di María, donde el jugador de los Diablos Rojos le mete un tremendo empujón para mandarlo directamente hacia la valla, dejándolo muy adolorido por esta acción. Sin embargo la cosa se tornaría a favor del argentino, cuando se dispone a cobrar el córner sacando un centro al área para que Kylian Mbappé entrara en solitario y marcara el gol. En la celebración, el fideo le dirigió algunas palabras a la afición del Manchester United, desquitándose por el incidente que había sufrido previamente, y pues como dice el dicho, la venganza es un plato que se sirve frío. Hace algunos años tuvimos este derbi de Milán, donde chocaban los Nero Azurros y los rossoneros, con esta chance de penalti para Zlatan Ibrahimovic. Antes del lanzamiento, el portero Julio César se acercó y le dirigió algunas palabras para intentar burlarse de él, incluso sacándole la lengua. El sueco se mantenía sereno, y en la hora de la acción pudo marcar el gol sin ningún tipo de problemas, celebrando de una manera muy fría junto con sus compañeros, aprovechando para dirigirle unas palabras al brasileño para que aprenda a no volver a retar al gran Ibra. Asombroso, ¿verdad? Te traemos a Zlatan Ibrahimovic, que tuvo una seria disputa contra este rival. Se puede ver primero cómo le mete un tremendo jalón para sacárselo de encima, ya que las cosas se venían calentando entre ambos. Después tuvimos esta acción donde el sueco estaba tirado sobre el césped, y el rival, al intentar pasarle por encima, le termina rozando la cabeza con los tacos, siendo esto algo peligroso. Pero las cosas terminarían a favor de Zlatan, cuando lanza este centro al área, se eleva por los aires y le mete un tremendo codazo para dejarlo adolorido tirado sobre el césped. Ya sabemos que no debemos meternos con el imponente sueco, bastante impresionante, ¿no es cierto? También tenemos este momento ocurrido hace algunos años entre Cristiano Ronaldo y Thierry Henry, cuando estos dos jugadores ya venían teniendo ciertos roces en donde se mostraron bastante disgustados. A pesar de eso, el duelo lo ganaría el portugués, ya que pudo decir presente en el marcador anotando este buen gol. Fíjate el gesto que hizo mandando a callar a la afición del equipo rival, como si eso fuera poco, volvió a aparecer para sellar su gusto mandando a callar al público, dejando claro que nadie se mete con el bicho, que desde muy joven ya venía demostrando lo que podía ser capaz de hacer en el futuro. Ahora te mostramos lo que ocurrió hace algunos años entre Arjen Robben y Neven Subotic, cuando en el partido que se disputó entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund por la Bundesliga, el neerlandés falló un penal en donde básicamente le otorgó el título de campeón al equipo rival y el defensor lo celebró en su rostro. La venganza tardaría un poco en ocurrir, porque se dio justamente un mes después, cuando ambos equipos se enfrentaron para la final de la Champions, cuando Robben pudo marcar este gol que le daría el título a su equipo. Con una hermosa imagen postal donde se puede apreciar al zaguero arrodillado mientras el gol pasaba justo sobre sus ojos. Cuando finaliza el partido, se puede ver a un Jerome Botteng que celebró justamente en su rostro, dándole un poco de su propia medicina. Uno de los momentos de venganza más impresionantes que se han visto fue el que ocurrió en la serie de Champions League entre la Juventus y el Atlético de Madrid, cuando en el partido de ida los colchoneros habían vencido por un marcador de 2 a 0 a los italianos, uno de los tantos que fue marcado por Diego Godín. Se puede apreciar al director técnico Diego Semeone haciendo este gesto en su celebración, pero en el partido de vuelta no se esperaría lo que le ocurriría, con un Cristiano Ronaldo que estuvo encendido para encaminar la remontada de su equipo en el marcador global, primero imponiéndose sobre su defensor para meterle el cabezazo y marcar el gol, luego empatando la serie cuando recibe un nuevo centro y mete el cabezazo que había sido despejado por Jan Oblak. Te traemos esta jugada, en la cual este futbolista intentó detener a su oponente montándose encima de él como si fuera un caballo, gesto bastante innecesario que hizo que el árbitro le mostrara la cartulina amarilla de inmediato. Antes de iniciar este partido de fútbol alemán, tuvimos a esta niña que había quedado con la mano extendida esperando a que algún futbolista del Bayern Múnich pudiera saludarla, pero luego de unos segundos, Chopo Motting y Alfonso Divies chocarían los 5 con ella. En este caso la atención se la llevaría este pato que había ingresado al campo de juego, consiguiendo burlar por completo a este futbolista que se dispuso a querer atraparlo y luego el ave se iría a la tribuna para atormentar a otros chicos que se encontraban ahí. Menuda locura, ¿no lo crees? Te hablamos acerca de esta ocasión para el tiro libre, en la cual se pudo ver como estos jugadores estaban participando en un piedra papel o tijeras, para ver quién iba a ser el encargado de ejecutar. Luego de resolver eso, el chico que realizó en lanzamiento mandaría su disparo directo a la barrera. Damos lugar a los jugadores del Manchester City que se encontraban en el banquillo, notando como Kyle Walker se puso de curioso a estar manipulando una cámara que estaba puesto justo sobre él, además de que consigue quitarla de su lugar, intentando disimular esto simplemente colocándola sobre el suelo. No podíamos dejar de lado este fantástico saque de banda acrobático hecho por este futbolista, que desembocó luego en esta pelota para un compañero suyo que se aventó una sensacional chilena para marcar el gol. También contamos con este momento, viendo como este futbolista quiso regatear a su oponente pero pierde el equilibrio y se cae en una pequeña zanja que estaba justo detrás. Por fortuna su oponente se fue a auxiliarlo para que pudiera ponerse en pie sin ningún tipo de problema. Nos fijamos ahora en como este jugador estaba siendo retirado en una camilla por medio de un carrito, luego se deslizó y se cayó al suelo cuando el vehículo estaba en movimiento. Por tal motivo tuvo que detenerse para que se le pudiera ayudar al futbolista en volver a ponerse en su posición. Ponemos en escena esta celebración del Manchester United llevada a cabo por el entrenador Eric Tenhang y sus jugadores Lisandro Martínez y Anthony, notándose como los tres se pusieron a bailar festejando la obtención del título, dándonos una imagen un poco chistosa que mostraba la unión del equipo en su totalidad. Además mencionamos este caso, contando con este futbolista que se estaba preparando para ingresar al campo de juego, queriendo aprovechar para beber un poco de agua, pero como tomó su botella al revés, el chorro salió disparado hacia la dirección equivocada, por ello tuvo que darle la vuelta para poder beber del sitio correcto. Te mostramos esta escena en donde estos dos futbolistas tuvieron una disputa entre sí en la cual se estaban dando agarrones, pero de repente uno de ellos intentaría darle un beso al otro, que por suerte pudo tener reflejos necesarios para poder esquivarlo. Como mínimo este chico tuvo que haber sido amonestado por este gesto bastante antideportivo. Repasamos este momento ocurrido en el Mundial de Brasil 2014, teniendo a Ezequiel Lavessi como nuestro protagonista, motivado a que el argentino se atrevió a arrojarle un poco de agua a su entrenador Alejandro Sabela, mientras este le estaba dando indicaciones. Por suerte el DT no pareció enfurecerse con él. Antes de iniciar este partido entre Wetham y Chelsea, se pudo destacar este encuentro en donde un pequeño niño le jugó una broma a Thiago Silva, haciéndole creer que lo iba a saludar. Por suerte el brasileño se lo tomó bastante bien y luego intentó hacer lo mismo, pero se retractó y terminó saludando a otro chico. No podíamos dejar de lado lo que hizo este defensor, pues fíjate cómo recibe el balón e intenta tocarla de primera de memoria para su arquero, quien no se encontraba posicionado en el arco, teniendo como resultado este vergonzoso gol en contra que de seguro no le agradó para nada a su entrenador. En medio de este partido se pudo observar como un perro había ingresado al campo de juego para intentar jugar con el balón, mientras que los jugadores simplemente expectaban cómo hacía esto, hasta que al final un encargado de seguridad tomó al animal para poder retirarlo del sitio sin ningún tipo de problema y que el encuentro pudiera continuar. Nos remontamos en este partido entre Newcastle y Liverpool, precisamente en esta jugada donde se arroja el pelotazo largo para Mohamed Salah y el portero Nick Pope salió de su área para intentar despejar de cabeza, pero la terminaría tomando con sus manos, un gesto que le hizo merecedor de la cartulina roja directa, complicando las cosas para su equipo, parece que ese no fue su día. Pasamos a ver esta ocasión, donde este futbolista quiso meter el cambio de banda para pasársela a un compañero, pero desgraciadamente le terminaría dando la dirección hacia su propio arco, donde el guardameta no estaba, teniendo como resultado un verdadero autogol que complicó las cosas para su equipo, dejando al futbolista sin otra que lamentarse por su pésima equivocación. Damos lugar a este partido, observando como este futbolista estaba intentando regatear a sus oponentes, cuando de repente los dispersores de agua se activaron dejando confundidos a todos los jugadores, incluso se pudo ver como uno de ellos aprovechó para darse una buena rociada en el rostro, bueno, al menos se pudo ver como este sistema funciona efectivamente. Ponemos en escena a los jugadores de Unión Berlín, destacando como uno de los defensores quiso jugar de memoria retrocediendo la pelota para su portero, pero este no se encontraba bien posicionado, y lo único que pudo hacer fue expectar como el balón se metía a su portería, ante la mirada de su entrenador que no se encontraba para nada contento con esto. Seguimos con esta ocasión de tiro libre indirecto justo sobre la media luna, teniéndose a todos los jugadores rivales defendiendo justo debajo del arco, y por el otro a los atacantes intentando idear el plan perfecto para poder marcar el gol, el cual desembocó en esta ejecución cuyo disparo impactó en un oponente, y luego el remate de otro sería repelido por esta muralla defensiva, teniendo como resultado una tremenda chance desperdiciada. Cambiamos de escenario para comentarte sobre esta situación ocurrida en el fútbol chileno, apreciando como el portero Leandro Requena se dispuso a realizar el saque de meta, metiéndole la suficiente potencia y altura para llegar a la instancia del área rival, en donde el otro guardameta estaba un poco adelantado y no midió bien el pique de la pelota, permitiendo que esta pasara por encima y se metiera con mucho suspenso a su arco, teniendo por un lado a los compañeros de Requena celebrando este tremendo golazo y por el otro lado a sus oponentes lamentándose en la desgracia. Si algún día te sientes mal pues mira lo que pasó en esta situación, teniendo estos jugadores como los protagonistas, realizando el saque al medio para irse de inmediato al ataque, apreciando como sus oponentes simplemente estaban estáticos observando sin presentar ningún tipo de resistencia, dado a eso la oportunidad le quedaría a este jugador justo enfrente del arco, pero su remate impactaría en el poste y luego le rebotaría para irse directo afuera, siendo incapaz de contener el enojo y la tristeza al punto de que se quitó la camiseta y se salió del cuadro de juego, teniendo que ser consolado por su entrenador, y de repente el portugués hizo esta mueca bastante extraña como si fuera un vampiro sediento de sangre, volviéndose viral en redes sociales en forma de meme. Bastante loco ¿no? Destacamos esta ocasión de saque de esquina en la cual el portero Lucas Fabiansky consigue meter el puñetazo para despejar el balón, dándonos esta imagen en donde parece chocar de frente contra un oponente como si se estuvieran dando un beso. Nos fijamos de esta acción en donde Vinicius Junior intenta pasarle la pelota a su compañero Kamavinga, pero le da mucha altura y se la termina estrellando en el rostro, dejándolo un poco aturdido. Apreciamos el festejo de los futbolistas del Borussia Dortmund, en donde observamos como Karim Adeyemi se subió sobre los hombros de sus compañeros, pero terminó perdiendo el equilibrio y cae al suelo, esperemos que no se haya hecho ningún tipo de daño. Ponemos a nuestro alcance este momento en donde Haydon Sancho estaba acompañando a Sterling y sin razón alguna estaba haciendo estos gestos como si estuviera en un video musical, ocasionando que el jugador del Chelsea se lo quitara de encima. Ponemos los reflectores sobre el jugador Amrabat, quien pierde esta pelota cayéndose al suelo, pero quiso ser un poco tramposo metiéndole la mano para proteger la posesión. En medio de esta oportunidad de pelota parada para el Liverpool, se pudo apreciar como Virgil van Dijk alzó sus brazos ante la marca de sus rivales y de repente David Klassen aprovecharía para hacerle cosquillas en la axila, un poco extraño si me lo preguntan. Ponemos en escena a Eduardo Kamavinga, intentando meter un taconazo para pasar la pelota, pero esta se le queda metida entre las piernas, consiguiendo llevársela por delante y superar a su rival. Damos paso a esta situación, en la cual un futbolista mete el pase al medio para un compañero que remató de primera y marcó el gol, yéndose a celebrar haciendo este bailecito bastante raro junto con los demás. Fíjate del surcoreano Son, quien iba a realizar el saque de banda y de repente golpea levemente la cabeza de su oponente con el balón, un poco raro ¿no? Hacemos énfasis en este instante, en el cual la cámara se puso a filmar a unos fanáticos del Almería, y uno de ellos reaccionó de forma alocada mostrando los dedos de en medio, teniendo que ser detenido por su acompañante. También mencionamos esta escena de saque de esquina, en donde un chico en la tribuna hizo este gesto repentinamente con la intención de distraer al jugador que iba a ejecutar, algo tramposo ¿no? Ahora te enseñamos a Thomas Müller en esta sesión de entrenamiento con el Bayern Múnich, haciendo este gesto bastante extraño con su mano, y luego viendo como se pone a ejercitarse tapándose la cabeza contra el sol. Además te traemos al brasileño Richard Risson jugándose a los golpes con un compañero, cuando ambos se encontraban en el banquillo, como si se tratara de un juego de niños. En medio de esta disputa por la pelota, se pudo notar como este jugador con un empujón, pudo derribar al mismo tiempo a sus contrincantes Marco Curella y Moisés Caicedo, dejándolos tendidos sobre el césped. Te traemos esta chance de penalti para el Arsenal que fue ejecutada por Martin Odegaard, consiguiendo marcar el gol sin ningún tipo de problema, pero lo que nos llamó la atención fue la pose bastante extraña que asumió su compañero de Clan Rice como si fuera una rana, esperando la ejecución de la pena máxima. Además contamos con la presencia del gigante Peter Crutch, que estaba acompañando a los periodistas en medio del campo de juego, animándose a patear esta pelota para marcar un gol, pero no saldría muy bien porque se terminaría resbalando, mandando el balón hacia afuera, causando la risa de los presentes. Nos metemos de lleno a esta oportunidad de penalti, en donde el futbolista ejecuta resbalándose contra el suelo, pero así consiguiendo darle a la pelota, y el portero se había lanzado hacia un costado, pero pudo reponerse a tiempo para salvarla sobre la línea, momento que fue celebrado con mucha emoción por el público. Ponemos en escena este caso ocurrido en el fútbol femenino, por medio de esta chance de tiro libre cuya ejecución impactó en el travesaño y tomó altura, haciéndole creer a la portera que había quedado por encima de la portería, cuando en realidad, el que estaba en juego cayó a del cielo y se terminó metiendo a su arco. Miramos lo que pasó en esta sesión de entrenamiento de la selección inglesa, apreciando como Alexander Arnold desde la distancia logró mandar la pelota contra el travesaño, y luego le da un apretón de manos a su compañero Jesse Lingard, al mismo instante que se pone a reír a carcajadas. Volveríamos a comentarte sobre Thomas Müller, motivado a este entrenamiento con su equipo, apareció de repente sosteniendo un megáfono mientras se iba a robarle la pelota a sus compañeros, y posteriormente marcando el gol para celebrarlo con dicha herramienta. También contamos con este caso, en el cual Jack Grealish le pregunta a Thierry Henry si la mejor posición en donde jugaba era sobre la izquierda, y el francés simplemente le respondió que en cualquier sitio era el mejor, ocasionando la gracia de los que se encontraban presentes. Damos lugar a esta escena que involucra a los jugadores del Bayern Múnich, teniendo a Matic Delix, haciendo este gesto pasando la pelota de pie a pie y luego recibiendo la infracción de un oponente, ocurriendo lo mismo con Musiala, quien también usó la misma técnica y también se llevaría la falta. No dejamos atrás esta ocasión ocurrida durante esta sesión de entrenamiento del FC Barcelona, apreciando como el jugador Martín Montoya pudo encestar la pelota en un aro de baloncesto que se encontraba a unos cuantos metros de distancia, dejando impresionados a sus compañeros. En este partido se pudo ver como el balón había sido llevado al campo de juego sobre un mini automóvil, y justo cuando uno de los futbolistas iba a tomar la pelota, llegaría uno de sus contrincantes para barrerse metiendo un tremendo golpe al vehículo. Alguien debería decirle que se calme. También mencionamos esta jugada para el Barcelona, en la cual Ivan Rakitic filtra este buen pase para Lionel Messi que se encontraba en posición adelantada definiendo por encima del pelotero, y luego veríamos como la pulga se termina abrazando con el cancerbero de una forma bastante adorable. Seguimos con lo ocurrido en este partido, apreciando esta jugada donde un defensor tuvo una disputa contra un futbolista rival, y luego cuando se arroja el centro y un jugador cabecea marcando el gol, se llevaría una muestra de su propia medicina al ser derribado contra el suelo por un contrincante, quien de inmediato se fue a celebrar el gol con sus compañeros. Contamos con esta aproximación ofensiva, en la cual se arroja el pase en profundidad para este delantero, y el arquero sale de su área para anticipar tirando la esférica hacia afuera. Dado a esto, el jugador quiso apresurarse para realizar el saque de banda, pero el cancerbero fue un poco tramposo ingresando un segundo balón dentro del campo de juego, provocando que su rival se molestara con él y le arrojara la que tenía en sus manos. Te comentamos sobre el partido entre Real Sociedad y Athletic Club, destacando esta jugada para el equipo Anoeta, en donde Bryce Méndez mete el pase al medio que pasa de largo y le queda al japonés Kubo, quien definió y marcó el gol, además de que pudo destacarse con un festejo bastante chistoso, fingiendo estar lesionado para luego ponerse a bailar twerking. Continuamos con este caso favorable para el Arsenal, en donde se pudo armar esta buena acción, en la cual un futbolista remata de segunda forma para clavarla justo en el ángulo, dándonos esta imagen de Oleksandr Sinchenko quedándose totalmente impresionado con las rodillas sobre el césped y las manos sobre la cabeza, siendo incapaz de creer lo que hizo su compañero, simplemente fútbol. Ahora vamos con esta oportunidad, en donde este futbolista saca el remate sobre el borde del área, consiguiendo que el balón impactara en el poste, pero que con fortuna también rebotara en la cabeza del portero Jordan Pickford para terminar metiéndose al arco, posteriormente en otra jugada de saque de esquina lograría redimirse tapando este remate de cabeza, y luego en la segunda jugada el impacto de rebote embolsando el balón entre sus manos, festejando este gesto como si fuera un italiano. Por otra parte observamos la disputa que tuvieron estos futbolistas, donde uno de ellos logra ganar la posición de la esférica pero casi se le sale la camiseta, deteniéndose para poder pedirle la falta al árbitro, bastante extraño ¿no lo crees? Te traemos esta oportunidad para el Chelsea, donde se tira el centro al medio que intentó ser despejado por un defensor, pero la esférica impacta de lleno en Marcos Alonso y termina colocándose en la portería, parece que la fortuna estuvo del lado del español. Ahora tenemos a los jugadores del Borussia Dortmund, que tras dos grandes atajadas del guardameta se encontrarían con Erling Haaland, quien definió para anotar el gol festejándolo con este gesto bastante alocado como si fuera un monstruo. En esta chance para Portugal tenemos como Virtinha deja pasar la esférica para Cristiano Ronaldo y el bicho al fallar en su intento de definición se barrería con todo contra la esférica llevándose por el frente al guardameta rival, lo que le hizo merecedor de la cartulina amarilla. Damos lugar a esta oportunidad para el Manchester City, donde se arroja esta buena pelota para Kevin de Bruni y el belga la toca con la gran calidad para su compañero Erling Haaland, pero la definición del noruego se fue por muy poco hacia afuera. No podíamos dejar de lado esta jugada para el Leipzig, donde un defensor rival logra interceptar el pase, dejándose a la merced de Lois Openda. En un principio el número 17 no pudo definir, pero cuando logra hacerlo termina impactando la esférica directo al poste. Fíjate de este portero, recibiendo el pase de un compañero queriendo despejarla de inmediato, pero no lo lograría hacer muy bien debido a que la esférica se desvía en un oponente y terminaría dentro de su arco. Mirando el lado positivo, esa gorra le queda muy bien. También pondríamos en acción a este portero, recibiendo el pase hacia atrás controlando la esférica, pero por un instante le quita los ojos de encima, permitiendo que esta se le quedara atrás y que su oponente pudiera aprovechar para tomarla y mandarla a guardar. Hacemos énfasis en este portero, donde este delantero logra aprovecharse del mal rechazo del guardameta para dejarlo en el camino e irse con la esférica teniendo el arco vacío, pero cuando intenta definir ya fue demasiado tarde porque un defensor pudo hacerle la marca para bloquear su disparo. En el partido entre Gafete y Barcelona pudimos apreciar esta circunstancia bastante extraña, donde se tira el pelotazo hacia Ronald Araujo y el uruguayo toma el balón con sus manos, como si se tratara de un jugador de baloncesto, por suerte el árbitro no le sacó la cartolina amarilla. Pasamos a ver esta escena, donde Gonzalo Castro logra definir encontrándose con la atajada del arquero, sin embargo vuelve a quedarle la pelota justo en frente del arco y decide cedérsela a su compañero Henry Kitarian. Desgraciadamente el armenio la termina mandando por encima del travesaño. Continuamos con esta acción para el Arsenal, en la cual se tira esta buena pelota hacia Jack Wiltshire y el dorsal 10 la pone al medio para su compañero Danny Welbeck. Sorpresivamente el inglés la termina mandando directamente afuera, quedando lamentado sobre el suelo. Resaltamos como este guardameta pudo aventarse una excelente atajada y en el rebote la esférica se desvía yéndose hacia el aire, además no sabríamos explicar con exactitud que fue lo que quiso hacer este defensor, cabeceando la pelota directo a su portería, para cometer un vergonzoso gol en contra. No podíamos dejar de lado a Dejan Kulusevki, debido a que el árbitro hizo esta buena jugada haciéndose el autopase para superar a sus rivales, además regateando al guardameta para dejarlo en el camino, teniendo la mesa servida para anotar con el arco vacío, pero al instante de su definición se tropieza con el césped, permitiendo la intervención defensiva sobre la línea. Fíjate de esta jugada donde este futbolista logra recadear al guardameta y definir con el arco vacío, consiguiendo que el balón se presentara justo enfrente del arco y que al mismo tiempo le quedara un compañero suyo que quiso rematar de primera, pero que también falla de forma bastante impactante, quedándose sin otra alternativa que lamentarse por eso. Nos metemos en el partido entre Sheffield United y Manchester City, en la jugada del gol de la victoria, donde Jack Grealish desborda para meter el centro hacia Erling Haaland y que el noruego pudiera anotar el gol, centrándonos en lo que fue su festejo, que parecía que iba a ser bastante frío en un principio hasta que de repente un fanático se arrojó sobre el delantero, celebrando la anotación junto con el equipo como si fuera un futbolista más. Apreciamos a Erling Haaland, en este partido contra el Newcastle, el noruego fue capaz de proteger esta pelota al momento de ejecutar tres saques de esquina de forma consecutiva, logrando hacerla rebotar en sus oponentes para convertirlo en un ciclo que no parecía tener fin, disfrutando un poco de este momento dejándose llevar por la reacción de su público. Destacamos esta situación ocurrida en la Major League Soccer, donde este delantero recibe la pelota e intenta filtrarse por el medio del área, pero es derribado por un defensor y posteriormente la esférica termina en el arco por medio de una forma bastante extraña, apreciándose con detenimiento que al momento de la intercepción del defensor, la esférica rebota de una forma bastante extraña en sus pies y sale rebotando hacia la portería. Sería turno de hablar del partido entre Inglaterra y Francia por Qatar 2022, resaltando la oportunidad de penalti para Harry Kane, cuya definición terminaría yéndose por encima del travesaño, pero lo llamativo fue la celebración de Kylian Mbappé ante el fallo de su oponente, pegando un grito al aire y luego arrojando esta carcajada que se hizo meme en redes sociales. En esta ocasión apreciamos como Kylian Mbappé pierde la pelota ante la barrida de un oponente y aparentemente había quedado lesionado sobre el suelo, pero posteriormente se ve como recibe un pase de Antoine Griezmann reponiéndose de inmediato, aunque su control no fue muy bueno y la termina perdiendo con el portero, haciendo este gesto de disgusto fastidiándose por su pérdida. Vamos a lo ocurrido en la final de la Champions League entre el Manchester City e Inter de Milán, en esta jugada para los italianos donde Federico Di Marco cabecea y la pelota rebota en el travesaño, quedándole nuevamente al lateral que se zambulló de cabeza para rematar, pero la pelota es bloqueada por su propio compañero Romelu Lukaku, favoreciendo al conjunto rival. Ahora nuestro protagonista sería Neymar Junior, ya que en el partido contra Corea del Sur en Qatar 2022 utilizaría este recurso bastante ingenioso, usando al árbitro para obstaculizar a su oponente y sacárselo de encima, muy similar a lo que hizo su amigo Lionel Messi hace unos cuantos años atrás, en este partido contra Celta de Vigo, utilizando al colegiado como un escudo para entorpecer la marca de su rival. Ponemos nuestra atención sobre este momento bastante recordado, donde Paulo Dybala logra asistir a Cristiano Ronaldo y que el bicho pudiera convertir en gol, pero lo llamativo ocurrió en su festejo, donde se ve como ambos estaban tomados del brazo y accidentalmente se besan en la boca, aunque de inmediato pudieron disimularlo. Muchas personas pudieron percatarse de este momento bastante vergonzoso. Mencionamos el clásico de pretemporada entre Real Madrid y Barcelona, donde la suerte no estaría del lado del conjunto merengue, debido a que esta ocasión de penalti para Vinicius Junior terminaría con la definición del brasileño directo al travesaño. En otra oportunidad, el delantero lograría definir tras una media vuelta mandándola al larguero, y en el rebote el cabezazo de Jude Bellingham daría en el poste. Finalmente el sudamericano lograría ganarle el mano a mano a su oponente y definiría impactando nuevamente el balón en el travesaño. Podíamos dejar de lado José Mourinho, gracias a que el portugués en esta escena estaba tomando un poco de agua y luego bromeó con la cámara arrojándole un poco. No podíamos dejar de lado a este guardameta que quiso lucirse un poco dominando la pelota en el aire, sin embargo al percatarse podía perder ante su rival, tuvo que meterle la mano para poder evitarlo. En medio de este partido entre Alemania e Inglaterra, se pudo ver como Kyle Walker quiso meter un saque de banda, pero su ejecución no fue muy buena, tirando la pelota directamente hacia afuera, provocando este gesto de decepción de su director técnico. Ahora mira como este futbolista al querer pasarle la pelota de taco a su oponente, se la termina estrellando directamente en el rostro, por suerte esto no desembocó en ningún pleito entre ambos. Tampoco podíamos dejar de lado el festejo de estos futbolistas con la afición, ya que de repente la tribuna se rompió en dos, provocado por el peso de la multitud. Por suerte nadie se lastimó y el festejo pudo continuar. Sería turno de hablar de Marcus Rashford, ya que el británico en esta acción encaró a sus rivales y quiso meter el centro de pierna zurda, pero su ejecución no fue muy buena, debido a que la mandó directo hacia la tribuna. A la próxima debería estar más atento. Ponemos en escena el entrenamiento entre los jugadores brasileños, centrándonos en Neymar Jr. y Dani Alves, debido a que el delantero ayudó a su compañero para poder quitarse un insecto que tenía sobre su cabeza, quedando ambos al final riéndose de lo sucedido. Hacemos mención de estos futbolistas, que en pleno entrenamiento estaban jugando a meter la pelota dentro de un cesto, pero luego de varios intentos fallidos terminarían perdiendo, quedando casi todos tirados sobre el suelo, lamentándose por lo cerca que estuvieron de conseguir el objetivo. Te mostramos esta jugada para el Wetham, donde Declan Rice le da el pase a un compañero y se va de inmediato a buscar la pared, logrando hacer este enganche para superar a un rival y sacar el remate para anotar el gol, celebrando de una forma bastante chistosa haciendo estos pasos de baile como si fuera Michael Jackson. Ahora nuestro protagonista es Mohamed Salah, debido a que el egipcio en esta oportunidad ofensiva pudo llegar al borde del área y sacar el remate para anotar el gol, pero fíjate cómo en su festejo, después de quitarse la camiseta, se agacha para poder esquivar a Jordan Anderson y Andrew Robertson, dejándolos pasar de largo. Por otra parte tenemos esta jugada, donde un futbolista quiso hacerse el autopase alzando la pelota, pero fíjate cómo su oponente luego de dar un salto en el aire le termina dando una fuerte patada directo en el cuello, además de que cuando pasa por encima de él le da un pisotón. Salah tomó la pelota con sus manos creyendo que ésta había salido del campo de juego, lo que provocó que la jugadora alemana se pusiera a reclamarle al árbitro. Ponemos en acción esta chance de tiro libre para el Manchester United, donde los Diablos Rojos habían puesto a dos futbolistas como una especie de barrera falsa junto a la de sus oponentes, sin embargo a la hora de la ejecución la esférica se termina desviando en Harry Maguire, echándose a perder la ocasión de gol para el equipo. Cambiamos de escenario para tocar este momento, donde el árbitro iba a amonestar a un futbolista por sus reclamos, pero se ve como la cartulina se le cae al césped y es tomada por otro jugador, quien se la mostró directamente al oponente y luego se la entrega al colegiado para que pudiera hacer lo mismo. En este caso este futbolista recibe un pase y pierde la pelota contra su rival, quedándose sin otra alternativa que tomarlo de la camiseta para poder detenerlo, incluso estándose arrastrando por el suelo, desembocando en una clarísima cartulina amarilla que casi se lleva por su casa al oponente. Seguimos con este momento donde un futbolista fue a buscar este pase ajustado a la raya final, pero le termina cometiendo falta al defensor Lisandro Martínez, el cual agonizando sobre el césped dio unas vueltas para volver a meterse al campo de juego, buscando que se detuviera el partido, bastante ingenioso ¿no? Continuamos con este momento donde un jugador logra ganarle en velocidad a su rival y mete el centro ajustado a la raya final, el cual fue manoteado por el guardameta pero queda a merced de un compañero que estaba haciéndole compañía a otro jugador que estaba atendido sobre el suelo, aprovechando de esta forma para empujarla y anotar el gol, pero sin tener tiempo para celebrar por seguir atendiendo a su compañero caído. Ponemos nuestra atención sobre esta situación, donde se mete el centro al área que pasa de largo y se va directo a la tribuna, donde un fanático quiso anticiparse para tomarla con sus manos, pero resulta cayendo encima de la valla publicitaria, y además es empujado por encima de un compañero suyo, provocando su caída al suelo, es por eso que cuando se puso de pie y volvió a su sitio, se desquitó dándole unos pequeños golpes a quien creyó que había sido el culpable. Damos paso a esta ocasión verdaderamente extraña, en donde primero se ve como el guardameta no logró despejar bien la pelota al intentar anticiparse, permitiendo que esta quedara en pies de un oponente que quiso rematar de primera, pero más bien sirvió para asistir al delantero, el cual regateó al arquero y sacó el disparo que terminó de forma impactante debajo del brazo del cancerbero. En esta ocasión se observa como se tira un pelotazo largo que cae sobre estos defensores, quienes no supieron cómo resolver la jugada y se permiten ser anticipados por el oponente, quedando posteriormente la esférica en pies del guardameta, que luego de controlarla quiso despejarla, pero termina mandando un vergonzoso gol en contra, parece que estos chicos no se encontraban muy atentos. En este caso destacamos esta jugada para Portugal, donde un futbolista saca el remate desde fuera del área que sirvió para pasársela a Cristiano Ronaldo, sin embargo el bicho se encontraba en posición adelantada, siendo anulada la acción, luego de eso se ve como un oponente se va a dirigirle algunas palabras al bicho y este le da un ligero cabezazo en el rostro, provocando que el rival se detuviera tomándose la cara acusando un dolor y el portugués hizo este gesto burlándose de él como si fuera un niño. Ponemos nuestra atención sobre este partido, en donde los jugadores de blanco y rojo pudieron anotar este gol gracias a un buen pase en profundidad, pero fíjate como en su festejo se montaron todos encima de un automóvil y comenzaron a pasear por el campo de juego, luego cuando se realizó el saque de en medio todos fueron una especie de barrera para intentar luchar cuerpo a cuerpo contra sus rivales, desgraciadamente terminarían perdiendo la pelota y los oponentes en un contraataque inmediato marcarían el gol, enseñándonos que también tenían un festejo llamativo preparado, sentándose todos sobre el césped en una fila y simulando estar manipulando una gran canoa, parece que este partido sí que supo cómo sorprendernos ¿no? Te traemos al jugador Michi Batsuhagi, que de repente se levantó de su asiento y comenzó a dar unos saltitos y unos pasos de baile bastante peculiares, para después volverse a poner sobre su asiento, un poco raro ¿no lo crees? Pasamos a ver esta ocasión donde un defensor en su afán por intentar cortar el pase, termina mandando el pelotazo hacia su propio arco, en donde el portero no pudo ser capaz de tomarla con las manos, permitiendo que la esférica terminara introduciéndose en su pórtico, una situación bastante desafortunada que no se puede ver todos los días, vemos a este jugador del Al Nassar, que se había perfilado para sacar el remate, pero desgraciadamente su disparo se fue muy desviado hacia afuera, lo que provocó una mirada con un poco de decepción por parte de Cristiano Ronaldo, el bicho de seguro no lo hubiera hecho tan mal, ponemos en escena a estos jugadores donde uno tuvo que ayudar al otro a calmarle el dolor de espalda, elevándolo por el aire con una técnica bastante sutil, ponemos los reflectores sobre este jugador que intentó venderle un penalti al árbitro, simulando esta caída al suelo tras haberse tropezado por sí solo con el césped, atreviéndose a quedar supuestamente adolorido sobre el piso, pero el colegiado supo adivinar perfectamente su intención y simplemente no le hizo mucho caso. Sería turno de hablar de esta ocasión donde este delantero al intentar superar a su oponente caería al suelo víctima de una falta, donde se aprecia como el defensor le pisa levemente al cruzarle la pierna, sin embargo el árbitro vio todo lo contrario porque le muestra la cartulina amarilla interpretándose que fue una situación por parte del atacante. Ahora nuestro protagonista es Mateo Kováckik, que al terminar este partido se retiraría a los vestuarios estando en ropa interior, debido a que obsequió al público su uniforme completo, dejando impactada a esta chica que pasó a su lado. Por otro lado te comentamos a Thiago Silva, que sería burlado por un pequeño niño que intentó saludarle, y luego se ve como el defensor intentó aplicarle la misma broma a otro pequeño, pero al final termina retractándose y le saluda debidamente. Observamos también esta acción, donde el portero llevaba la pelota en sus manos, y uno de sus oponentes estaba escuchándolo en silencio a sus espaldas, intentando buscar el más mínimo error para aprovecharse, aunque al final el arquero se daría cuenta de su presencia, dejándole sin otra alternativa que retirarse de ahí. Resaltamos esta chance de tiro libre para el Atlético de Madrid, cuya ejecución fue llevada a cabo por Antoine Griezmann, consiguiendo un disparo que se desvió en la defensa, y en el rebote dos oponentes se confundieron entre ellos mismos al momento de intentar despejarla, lo que ocasionó que se criticaran el uno al otro. Continuamos con esta acción, donde este futbolista recibe el pase y se acomoda para meter el zapatazo que se introdujo en el ángulo de la portería, lo gracioso estuvo en su festejo, que se sienta un poco apenada incluso tapándose la boca sin saber cómo reaccionar ante esta situación que estaba afrontando, pero que a la vez fue favorable para su equipo. Si algún día te sientes mal, pues fíjate lo que le pasó a este portero. Tras este pelotazo largo, se aprecia como toma la pelota con sus manos estando claramente fuera de su área, sancionándose de inmediato el tiro libre en contra de su equipo, sin embargo el cancerbero lograría salvarse porque apenas el árbitro le mostró la cartolina amarilla. A la siguiente debería de estar más atento, ¿no lo crees? Pasamos a ver esta chance de penalti para el brasileño Malcom, donde se aprecia como el portero le indica su costado derecho para intentar jugar con la mente del delantero. A la hora de la ejecución, el ex Barcelona la mandaría a ese mismo sitio y el guardameta se arrojaría al contrario. Posteriormente se ve como ambos bromean un poco sobre ese anterior gesto y lo toman con mucha gracia al saludarse. Mencionamos esta ocasión donde un jugador recibe una falta por detrás cayendo al suelo y el árbitro de inmediato la sanciona, yendo a buscar al infractor para mostrarle la tarjeta roja directa, pero resulta que fue una equivocación suya porque su verdadera intención era la de mostrarle la cartolina amarilla, así como lo tuvo que hacer un instante después. Resaltamos esta buena jugada a favor de la selección de Francia, donde Kingsley Coman mete esta buena pelota para Randall Colomauni, y el delantero del Frankfurt mete el terrible disparo que se va por encima del travesaño, mientras que por el medio del arco venía en solitario Kylian Mbappé, el cual terminaría agarrándose del travesaño lamentándose un poco por el desperdicio de la jugada. Miramos como en pleno partido alguien del cuerpo técnico fue capaz de jugarle una broma al entrenador, colocando este vaso desechable con un poco de café justo encima de la hielera, logrando que cuando el DT se sentara sobre ella terminara manchándose con esta bebida, mostrándose un poco molesto por esto. Seguimos con lo que fue la entonación del himno nacional de esta selección antes de comenzar el partido, donde se aprecia como la cámara estaba filmando a los jugadores, y de repente se detiene para fijarse atentamente de este futbolista, el cual simplemente intentó ignorarla pero se veía como luchaba por no reírse a carcajadas, cumpliendo una tarea muy difícil al mantener su rostro con una imagen seria. Repasamos lo ocurrido en la pasada final de la UEFA Champions League entre el Manchester City e Inter de Milán, en esta jugada a favor de los italianos, donde Denzel Dumfries mete el cabezazo al área que logra picar sobre el césped, quedándole servida a Federico Di Marco, que de inmediato metió el frentazo que se suspendió por el aire e impacta en el travesaño, volviéndole a quedar la pelota al lateral, que en su segundo intento se encontraría con el bloqueo de su propio compañero Romelu Lukaku, parece que ese día no fue el de más suerte para los Nero Azurros. Por otro lado resaltamos esta ocasión, donde este futbolista recibe un empujón por parte de su oponente al momento de disputar la pelota, y luego cuando se enfrentan cara a cara, el contrincante intentó arrojarle un beso, pero por suerte el otro futbolista tuvo los suficientes reflejos como para esquivarlo, pero fíjate cómo fue su reacción al momento de recibir el llamado de atención del árbitro, impresionado por el gesto que había hecho anteriormente. Llevamos a cabo esta chance desde el punto penalti para el jugador James Ward-Prowse, cuya ejecución lamentablemente se iría a las nubes gracias a un desafortunado resbalón al instante de patear, quedándose un poco decepcionado mientras estaba tirado sobre el suelo, sin embargo sus compañeros se fueron a darle el consuelo necesario para que este suceso no le afectara mentalmente, pero aún así podemos acotar que fue un verdadero desperdicio para marcar. Si algún día piensas que la suerte no existe, pues fíjate lo que le ocurrió al jugador Michael Antonio, ya que en esta jugada personal el futbolista del Whiteham pudo pasar entre sus oponentes, pero se cae al suelo tras haberse tropezado, y de forma inexplicable logra sacar el disparo que tomaría una inesperada altura para terminar colándose en la portería. Sinceramente un gol que no vas a poder ver en cualquier partido, ¿verdad? Continuamos con esta oportunidad a favor del Ajax, donde logran combinarse perfectamente dentro del área con una serie de toques precisos, que finalizaría con el pase al medio que no pudo ser empujado por un jugador, pero sí por otro compañero que apareció por la espalda, pero fíjate como en su festejo, intenta arrojarse de rodillas y no logra tener buena tracción con el césped, lo que ocasionó que se fuera de boca al suelo, sin embargo pudo disimular un poco esto arreglando su festejo al darle una patada al banderín de córner. Mira a este jugador, que luego de meter el despeje ajustado a la esquina del córner, se cae al suelo y cuando se pone en pie, el banderín se le había quedado atorado en el trasero, teniendo que quitárselo con la mano. Tenemos al futbolista Nico González, que se encontraba tirado sobre el césped por fuera del campo de juego, y de repente alguien del público le arrojó un vaso de plástico que se encontraba totalmente vacío. Justo cuando estos futbolistas se estaban preparando para iniciar el partido, la cámara se quedó enfocando a uno de ellos, el cual se encontraba luchando por mantener la seriedad y no reírse. Fíjate como Kyle Walker se encontraba celebrando tranquilamente y una persona se acercó a él para tomarse una selfie, de repente el futbolista se había puesto serio, pero luego cambió su semblante sonriendo mientras mostraba su medalla de campeón. Miramos la disputa que tuvieron estos dos futbolistas por la pelota, llegando al punto de que sus botines se quedaron enganchados el uno del otro, y por tal motivo tuvieron que detenerse para poder desatarlos. En este caso un jugador había quedado dolorido sobre el césped, y su compañero tuvo que ayudarlo, masajeándolo mientras movía su cadera de una forma bastante extraña. Nos encontramos en la despedida de Zlatan Ibrahimovic, retirándose del futbol manteniendo su ego como ya es costumbre, diciéndole a la afición que este era el mejor momento del año para poder verlo, simplemente Zlatan siendo Zlatan. Este jugador supo llevarse los reflectores porque en un principio se estaba yendo retirado en una camilla, presentando una lesión, hasta que de repente se pone en pie y prefiere retirarse por cuenta propia. Vamos con esta jugada en donde este futbolista se aventó la chilena, pero su remate rebota en su mano para terminar yéndose directamente afuera. Qué mala suerte, ¿no? Por otra parte observamos al jugador Federico Fernandeschi, que pudo ver como Paolo Dybala le estaba pidiendo la pelota, pero el italiano intentó alargar un poco la esférica y esta se le fue hacia afuera, consiguiendo que su compañero le reclamara. Estos dos futbolistas se encontraban en una disputa cuerpo a cuerpo y uno de ellos se arrojó al suelo acusando una agresión del otro. Es por eso que su rival intentó ponerlo de pie de una forma bastante extraña, metiéndole la mano en el trasero. Qué extraño, ¿no crees? Ante la salida de estos jugadores con la pelota, se puede ver como el árbitro estaba corriendo de una forma bastante extraña, que a muchos pudo haberle ocasionado risa. Vemos el duelo entre estos dos futbolistas donde uno de ellos cae al suelo y luego se pone en pie para alzar a su oponente por los aires como si fuera una cabra enojada. El brasileño Fred quiso sorprender a todos con un remate de larga distancia, que lamentablemente se estrelló en su compañero Marcus Rashford, el cual no se encontraba muy contento por esto. Pasamos a observar esta situación, donde un jugador choca contra el defensor John Stones, quedando dolorido sobre el césped, haciendo un gesto facial bastante extraño mientras intentaba recuperarse. No podíamos dejar atrás a este jugador, que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero termina perdiendo el equilibrio cayendo al suelo de una forma bastante vergonzosa. Hablamos de otra ocasión, el jugador Connor Gallagher había recibido el pase y al intentar conducir con la esférica se tropieza con el césped perdiendo el equilibrio, permitiendo que su oponente pudiera arrebatarle la bocha. En este caso el director técnico Jorgen Klopp se encontraba bastante serio, cuando de repente alza la cabeza y comienza a reírse. ¡Qué raro, ¿no? Fíjate como este futbolista fue capaz de utilizar su mano para pasar la pelota por encima de su oponente y ganarle la posesión. ¡Qué astuto, ¿no? También tenemos a los jugadores de Francia, que mientras se estaban hidratando, Lucas Dignes recibió la ayuda por parte de un auxiliar técnico, el cual le colocó una almohadilla en el cuello. Parece que el director técnico Pep Guardiola tiene un amigo imaginario, porque en pleno partido comenzó a hablarle la butaca que se encontraba a su lado, donde no había nadie. Vamos con este momento donde un jugador le comete falta a uno de sus oponentes y recibe la cartulina amarilla, cuando de repente uno de sus compañeros se estaba burlando del árbitro, haciendo este gesto gracioso como si estuviera sacando una tarjeta. Ahora hacemos énfasis en Marc-André Ter Stegen, debido a que el alemán había quedado dolorido sobre el césped en pleno calentamiento, luego pudo ponerse en pie, pero cuando intentó realizar una atajada sencilla volvió a recaer en una lesión, teniendo que ser asistido nuevamente. Apreciamos esta situación donde uno de los equipos logra marcar el gol tras el mal anticipo del guardameta, en la celebración se puede ver como el goleador se había quitado la camiseta y un compañero suyo estaba agarrándose de su sujetador mientras lo estaba arrastrando por el suelo. Ante esta chance de tiro libre, las jugadoras que estaban armando la barrera se encontraban subiendo y bajando como si fueran unas ranas, con el fin de poder distraer a su rival que tenía que ejecutar, para suerte suya el disparo se fue muy por encima del travesaño. Repasamos esta chance donde se arroja el centro al área y un jugador parece meter el frentazo y marcar el gol, pero fíjate como la pelota pasó entre las piernas del guardameta, que no se esforzó mucho por intentar detener el disparo, permitiendo que le marcaran un tanto bastante vergonzoso si me lo preguntan. En este partido entre Barcelona y Real Valladolid, el venezolano Darwin Machís metió el centro al área, el cual intentaría ser despejado por el defensor Andreas Christensen, pero lamentablemente el danés termina marcando un tremendo golazo en contra, dejando sin posibilidad a su guardameta. Miramos esta jugada donde un futbolista mete el pase a la media luna para la aparición de un compañero que saca el remate y marca el gol, fíjate como celebra de una forma bastante extraña, tirándose este gracioso bailecito mientras su director técnico se encontraba totalmente encantado. No podíamos dejar de lado esta jugada, donde un futbolista estaba intentando tomar la pelota antes de que se fuera por la línea final, pero cuando no pudo evitarlo, el juez de línea levantó el banderín, lo curioso está en que le termina golpeando la cara al jugador que de inmediato se tiró al suelo. Los futbolistas del Arsenal tenían a favor esta chance de penalti que iba a ser cortada por Bukayo Saka, pero fuera del área se encontraba un compañero suyo que estaba siendo obstruido por dos jugadores rivales, así que decidió echarse hacia un lado para poder sacárselos de encima, por suerte la ejecución de pena máxima terminó en gol. Apreciamos en esta acción como un futbolista le comete falta a uno de sus oponentes, dejándolo tirado sobre el césped, teniendo que pedir que le hicieran la sustitución, mientras tanto el jugador estaba discutiendo con uno de esos rivales, pero como no sabía cuál era su nombre, tuvo que fijarse en su dorsal para poder percatarse. La discusión continuaba incluso llegando al punto de que el futbolista tuvo que ser separado por otro de sus rivales. En esta chance de penalti para Sergio El Kun Agüero, el argentino quiso ser un poco astuto al picarla ligeramente para engañar al portero, sin embargo este pudo adivinar su intención y atajar la pelota sin ningún problema. En este caso podemos ver como el futbolista logra quitarle la pelota a sus oponentes y justamente después del corte defensivo apareció otro compañero suyo para rematar en frente del arco, sin embargo su disparo golpeó a la parte externa de la red. Este jugador tampoco viviría su mejor presentación, porque luego de haber definido y encontrarse con la tapada del portero, pudo tomar el rebote para rematar, pero la mandó directamente al palo. En este caso tenemos al ucraniano Mahailo Modric, que tuvo esta mano a mano para poder marcar el gol, pero desgraciadamente su definición se fue directamente afuera, mientras que Frank Lampard se lamentaba por lo que sus ojos estaban viendo. También tenemos a Thomas Müller, que recibió esta gran pelota para rematar de cabeza, sin embargo su disparo dio directamente en el travesaño, parece que la pelota no quería entrar. No podíamos dejar atrás esta chance desperdiciada por Mario Balotelli, luego de que su compañero disparara y el arquero le dejara el rebote, el italiano mandó la pelota por encima del travesaño. Por otro lado vemos esta acción de saque de esquina, en donde el arquero David Gea no logra despejar la esférica, y esta pasa de largo, cayéndole al defensor Viktor Lindelof, y el sueco debido a que no se la esperaba la termina empujando hacia propia meta. Ahora te traemos al alemán Timo Warner, que luego de este córner le quedó la pelota justo debajo del arco, pero desgraciadamente el delantero no pudo definir bien, y luego cuando lo intenta la pelota da en el travesaño. Parece que la suerte no estuvo a favor de Cristiano Ronaldo, ya que el portugués se aventó esta gran chilena y la esférica impacta en el palo, negándole el gol al bicho. No podíamos dejar atrás este terrible error de Andrew Robertson, que en su afán por intentar despejarla, haciendo que la pelota le quedara a Alexandre Lacazette, que definió de media vuelta para abatir a Alison Baker. Fíjate la oportunidad de oro que tuvo este futbolista cuando le queda la pelota en frente del arco, pero a pesar de eso no pudo definir correctamente, permitiendo que la pelota se le haya quedado atrás y que un defensor la despejara, como no lamentarse por esto. Ahora hablamos de este error del portero Kepa, obsequiándole la oportunidad al Kun Agüero. El argentino quiso aprovecharse de esto rematando de primera, sin embargo la esférica impacta en el travesaño salvando la situación para el Chelsea. El surcoreano Geo Ming Song intentó sorprender al equipo rival con este tremendo remate con su pierna zurda. Desgraciadamente la esférica impacta en el travesaño reduciendo las posibilidades del gol del asiático. También tenemos a Carlos Soler. El español desenfundó este tremendo disparo desde larga distancia, que impacta directamente en el poste, negándole lo que hubiese sido un gran gol. En este clásico entre Real Madrid y Barcelona, Antoine Griezmann le puso este gran pase al brasileño Arthur, que pudo irse a toda velocidad ganándole la posición a Toni Kroos, llegando al área para encarar a Thibaut Courtois, pero su remate fue tapado por el belga. Kylian Mbappé también tendría su oportunidad, luego de este gran pase en donde el francés se acomodaría para pegarle con el empeine, haciendo que la pelota diera en la escuadra. También te traemos a Edison Cavani. El uruguayo recibió esta gran pelota tomándola de volea en el aire, a pesar de eso el bombazo dio en el poste. Vemos esta situación donde Cristiano Ronaldo intenta definir, pero es trabado por un defensor, quedándole la pelota a Álvaro Morata que quiso lucirse un poco rematando de taco. Desgraciadamente mandó la pelota directamente afuera. Vamos con este futbolista que pudo imponerse por los aires metiendo el frenazo hacia el arco, sin embargo su remate estalla en el travesaño, haciendo que se lamentara un poco por esto. Seguimos con esta buena jugada, en donde este futbolista mete el pase al medio para un compañero que remata de primera en frente de la portería. Sin embargo el guardameta tuvo unos increíbles reflejos para meter el guantazo Salvador. Fíjate lo que pasó en este partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich. El defensor Dayo Tupamecano lanzó este pase en profundidad para Leroy Sané. A pesar de eso el portero Gregor Kovel intentó despejar la esférica saliendo de su área, pero lamentablemente falla y la bocha pasa de largo para terminar metiéndose en su portería. Te traemos esta situación protagonizada por Cristiano Ronaldo, en la cual el bicho amaga con dar el pase y saca el remate con su pierna zurda, el cual dio justamente en el travesaño. Luego en otra chance el comandante asistió a su compañero Renato Sánchez, que sacó el bombazo con su pierna derecha que también dio en el palo. En este partido entre el Bayern Múnich y FC Barcelona tuvimos esta chance de ataque para el conjunto blaugrana, en donde se lanzaría el centro al medio, y David Alaba en su intento de despejarla termina complicando a su portero Manuel Neuer, metiendo la pelota en propia puerta. Pasamos con esta oportunidad, en donde luego del rechace de un defensor, la pelota le quedó a este jugador que remató y fue en dirección hacia donde se encontraba Ward Weggers. Sin embargo, a pesar de la estirada del neerlandés, no pudo llegar a empujarla, y luego el cuero fue despejado por un defensor. Por otro lado mencionamos la chance que se perdió el jugador Aaron Wan-Bissaka, luego de que hubo un remate que impactó en el palo. La esférica le quedó al británico que no pudo aprovechar para marcar el gol, a pesar de que el portero ya estaba abatido. Te traemos esta buena jugada individual de Bernardo Silva, en la cual el portugués mete el pase rasante al medio, donde aparecería libre de marca el Kun Agüero, pero desgraciadamente la definición del argentino se fue directamente afuera, haciendo que Pep Guardiola se lamentara mucho. Esta acción de seguro te sorprenderá, porque luego de la definición de un compañero suyo, el delantero Chopo Motín, colocó el pie para evitar la anotación de su propio equipo, deteniendo la pelota justo sobre la línea. Fíjate como Kylian Mbappé, que estaba en el banquillo, no podía creer lo que estaba pasando. También tenemos a Dele Ali, que tuvo esta clara chance para marcar el gol luego de haber gambeteado al portero, teniendo el arco vacío, pero lamentablemente su definición impactó en uno de los palos y se fue afuera. Debido a esto, se puede ver al director técnico Mauricio Pochettino lamentándose mucho. Continuamos con esta situación dada en este partido entre Manchester United y Aston Villa. Con el remate de larga distancia de Bruno Fernández, parecía que iba a poder ser embolsado por el portero Dibu Martínez, pero en realidad fue que la esférica se le escapó pasando entre sus piernas, para culminar en el gol de los Diablos Rojos. Vamos con esta situación que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Barcelona, con Robert Lewandowski, que metió el potente patado en buscapié para Rafinha, que apareció en frente de la portería, pero que lamentablemente no pudo definir y el portero, Jano Black, se queda con la pelota. Pasamos con esta situación en donde este futbolista realiza el saque de banda pasándole la pelota al portero, sin embargo este se encontraba distraído acomodándose el calcetín, y cuando se da cuenta de que la esférica iba a ir hacia él, ya era demasiado tarde, porque no pudo controlarla y se le terminó metiendo en su arco. Fíjate incluso como su compañero le pega el grito luego de arrojársela. Volveríamos a hablar del portero Gregor Goebbels, porque en una nueva oportunidad la suerte no estaría de su lado, al intentar pasar la pelota hacia su compañero se resbala, permitiendo que le quedara en bandeja de plata a su oponente que simplemente tuvo que empujarla para marcar el gol. Una maldita locura, ¿eh? Observa esta situación que para mí estuvo muy llena de suerte, tras haber pateado el penal, la pelota rebota en el palo y golpeando la espalda del guardameta, el rebote le quedó al mismo futbolista que cobró el penalti, al rematar el arquero atajó y en un segundo rebote el cancerbero volvió a hacerse gigante. Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo, literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores, el primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso, y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera, menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara, en cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi, que acaba marcando el... Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. ¿Te quejarás eh Pipita? Antes es un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor, es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. Jaja, mira el terrible fallo que cometió este portero, cuando recibe la pelota por un instante le quitó los ojos de encima, y esta se le fue atrás. A pesar de que aún no se había dado cuenta, esto fue aprovechado por el rival que tranquilamente la empujó para marcar el gol. También como este jugador, que sacó un centro shoot al arco, que tomó por sorpresa al portero impactando en uno de los palos, para terminar dentro de las redes. Fíjate como el director técnico se estaba quejando por este terrible fallo. Tampoco podríamos dejar atrás a Haddon Sancho, que intentó realizar la jugada individual, pero después de que la pelota le quedara a un defensor que intentó despejar la esférica, esta dio en el inglés, para que afortunadamente eso terminara en gol para él. Y también con esta acción, donde la pelota le queda luego de la atajada del portero, e intenta empujarla con el taco, pero la pone contra un palo. Al mismo tiempo, esto funcionó para que le quedara viva a Álvaro Morata, que sí pudo marcar el gol. Fíjate como este jugador se fue a disparar la pelota con un rival, metiendo un zapatazo que al mismo tiempo se transformó en un disparo al arco, que tomó por sorpresa al guardameta colocándose entre sus redes, haciendo que todo el mundo se levantara de sus asientos. Fíjate en esta disputa en el aire por la pelota, y el delantero de manera poco ortodoxa y atropellada termina empujando la esférica, que se metió insólitamente entre las piernas del guardameta. Al parecer la fortuna sí estuvo del lado del Manchester United. Fíjate en esta acción, cuando hay un cabezazo del equipo rival, y el jugador Bruno Fernández intenta despejarla, pero se la estrelló a su compañero Lisandro Martínez, que se encontraba justamente sobre la línea, evitando lo que pudo haber sido un gol en contra muy penoso. Otro equipo que tuvo la suerte de su lado fue el Real Madrid, en esta acción donde Vinicius Junior intenta sacar el centro, pero la pelota le queda viva a Marco Asensio, que sacó un fuerte remate al medio para que la pelota se desviara en el defensor y se metiera en su meta. De los goles con más suerte que pueden haber, no podíamos dejar atrás a este que fue protagonizado por Marcos Alonso, cuando hubo un pase al medio del área y un defensor intenta despejarla, pero se la impacta directamente en el rostro al defensor español, para que de carambola se metiera en el arco. Ahora te tenemos a Romelo Lukaku, que se transformó en el defensor del equipo rival en esta jugada de córner, donde Alexis Sánchez había cabeceado pero el belga se quedó totalmente estático para que la pelota diera en su rostro, sacándole el gol a su propio compañero, de seguro todos estarán muy molestos con él. Seguimos con este momento en una jugada de ataque, fíjate que dentro del campo se encontraba lo que parece ser un globo, que sirvió como distracción para el equipo que estaba defendiendo. Hablando un poco de Cristiano Ronaldo, que encima la pelota tomó altura y quedó por encima de su nuca, para que las cosas fueran mucho más fáciles para él, encontrándosela justamente en frente suyo para empujarla. En esta ocasión al parecer la suerte no estuvo del lado del Acer City, ya que en este tiro libre pateado por James Madison, el portero a Aaron Rebsdale logra meter un guantazo para que la esférica diera en el palo. Cuando un jugador de las Foxes intenta cazar el rebote, la pelota queda justo sobre la línea, para ser despejada por uno de los defensores del arsenal. Seguimos con este caso, que no sabemos si fue suerte o si fue pura habilidad. En esta acción de tiro libre, donde el futbolista había sacado lo que se creía un centro al área, pero tomó el suficiente efecto para llevar dirección hacia el arco, donde se le metió al guardameta. En este partido donde caía la nieve, Manuel Neuer cometió un terrible fallo que casi le sale carísimo. Cuando la pelota fue hacia él, el guardameta alemán intentó despejarla con su pierna, pero falló y la esférica dio en uno de los palos. De milagro no se metió en su meta. Tampoco se podía quedar atrás este otro, que recibió la pelota y su control se le fue un tanto largo, permitiendo que el jugador Kai Hevers tuviera la chance de impactarla para marcar el gol. Aunque la forma en como lo hizo fue poco ortodoxa, pero lo importante es que pudo conseguir la anotación para su equipo. Ahora mencionamos a este jugador que sí tuvo muchísima suerte. Cuando el arquero toma la pelota con sus manos e intenta salir jugando rápidamente y la arroja, el delantero se postró enfrente suyo y alzó la pierna para interponerse con el taco, haciendo que la pelota diera en él y terminara asombrosamente dentro del arco. Un joven Luka Modric también tuvo la suficiente fortuna para marcar un gol que si nadie lo hubiera visto, no lo podrían creer. Luego de este remate que impactó en uno de los palos, el croata se había caído al suelo y la pelota en el rebote da justamente en su cabeza para terminar dentro del arco. Pasamos con este defensor que se quedó dormido, para que el rival pudiera arrebatarle la pelota y cuando este fue a definir, el guardameta atajó de gran manera. Pero en el rebote la esférica dio en el defensor que estaba retrocediendo para terminar metiéndose en propia meta. ¡Qué mala suerte, no! Por otro lado te traemos este contraataque donde muchos de seguro pensarán que era pan comido para marcar el gol. Cuando el jugador da el pase al medio y uno de los que se encontraba en el punto penalti remata, podemos ver cómo la pelota dio en el palo y parecía que no quería meterse, hasta que el mismo guardameta cuando interviene la pone contra su propio arco. Imagínate lo que hubiera significado fallar esta chance. ¿Cómo olvidar este momento ocurrido en el partido inaugural del Mundial de Brasil 2014, donde la selección anfitriona se enfrentaba a Croacia? Específicamente mencionamos a lo que fue el primer gol de este certamen, cortesía de Marcelo que la puso en propia meta después de este centro. Su cara lo dice todo, un poco decepcionante por haber protagonizado este momento desafortunado. Si algún día te sientes mal, pues ponte a repasar lo que fue el terrible partido del defensor Wood Faes contra el Liverpool. El zaguero de Leicester City cometió un vergonzoso gol en contra, luego de la definición de Darwin Núñez que había impactado en uno de los palos. El defensor en su afán por retroceder la empujó y la puso contra propia meta. ¡Qué mala suerte, no! Pasamos con esta acción dada en este partido entre Manchester City y Arsenal, con el centro de Raheem Sterling, que fue manoteado por el guardameta del equipo londinense y termina dando en la mano de Sergio Alcun Agüero, que se había arrojado para intentar empujarla. Finalmente la termina metiendo con su mano, los futbolistas del Arsenal pudieron percatarse de esto y le reclamaron al árbitro. Sin embargo, él no vio nada, así que dio el gol válido para los ciudadanos. Seguimos con Álvaro Morata y esta acción individual, en donde el delantero español había recortado para sacar un remate con su pierna zurda. En medio de la defensiva del equipo rival, la pelota se termina desviando y se mete en la portería. Morata había quedado tendido sobre el césped, acusando lo que aparentemente era una lesión. Al cabo de unos instantes, donde se da cuenta que había hecho el gol, se levanta rápidamente y se va a celebrar con sus compañeros. ¡Qué extraño, ¿verdad? Pero, ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior, donde el futbolista Engolo Kanté sacó este potente disparo fuera del área, que pasó entre las piernas de tres jugadores, incluyendo al guardameta, para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo, pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este se elevó y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol, como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos, la pelota golpeó al travesaño, hasta que en el cuarto que fue el vencido, ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo, ya que como podemos apreciar a este jugador, que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival, pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League, la suerte estuvo del lado del conjunto culé, porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Des, la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Braithwaite, para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola, donde estos futbolistas habían armado bien la jugada y en un remate de primera intención, que se terminó desviando en el arquero, posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Cubo tuvo mucha suerte, ya que como podemos evidenciar en esta jugada, tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo, la pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos, incluyendo al guardameta. ¡Qué suerte, bro! Continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana, cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir, terminó fallando el remate, y después de que la pelota rebotó en su tacón, le quedó servida para que su compañero Mario Mandzukic definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido, donde tras un centro a favor del Inter de Milán, el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído, y como consecuencia a eso, el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara, estando este en posición prohibida, desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente el belga siendo protagonista, pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea, el portero terminó atajando el disparo, pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu, ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint-Germain, donde tras el disparo de Neymar, el francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a cinco compañeros que estaban acompañándolo en la jugada, pero este tomó una decisión bastante extraña, pero efectiva, donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio, pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspensa al arco. Ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista, debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros, que simplemente coloca el tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival, dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival, por motivo de cómo se puede observar en esta jugada, el sordes vio para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta. La meta lo tenía preparado para atacar, pero debido a un pequeño montículo que había en el área, hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani en esta jugada fue bastante astuto, ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota, decidió írsela a quitar y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo, el Manchester United. Fíjate qué maravillosa tacada realizó este arquero al momento del disparo del rival, pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo. Un futbolista intentó despejar la pelota sobre la línea, pero lamentablemente se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, para que terminara dentro de propia meta. Seguimos con esta oportunidad de penalti para Paulo Dybala, en el cual el argentino se resbala justamente en el cobro para mandar la pelota por encima del travesaño. Vamos con este jugador que tenía todo servido para marcar el gol, después de haber eludido perfectamente al portero, pero desgraciadamente en su definición, manda la pelota al travesaño realizando probablemente uno de los peores bloopers. El defensor Vincent Kompany, en su estadía en el Manchester City, cometió un tremendo error que fue raro de ver en él, cuando intenta despejar la pelota pero falla al hacerlo, consiguiendo que ésta tomara la suficiente altura para meterse en su propio arco. Al igual que Paulo Dybala, este jugador tuvo la desdicha de desperdiciar un penalti, cuando coloca su pie de apoyo y se resbala, perdiéndose de esta clara oportunidad. Este jugador intentó jugar de memoria con su portero, mandando la pelota hacia atrás, pero no se percató de que éste no se encontraba en su posición, así que terminó convirtiendo un gol en contra bastante vergonzoso. Fíjate como este portero intenta realizar el saque, pero estrella la pelota en la espalda de un rival. Esto funcionó como un pase para otro oponente, que pudo marcar probablemente el gol más fácil de toda su carrera. La presión de Henry Kane fue bastante efectiva, ya que pudo arrebatarle la pelota al guardameta, pero en su definición no estuvo tan fino ya que la mandó afuera con su pierna zurda. Otro momento vergonzoso fue el que tuvo que pasar este portero. Cuando recibe el pase, en primera instancia deja pasar la pelota entre sus piernas, y cuando intenta despejar, la termina metiendo en su propio arco con su pie de apoyo. En este partido entre Liverpool y Chelsea tuvimos este terrible error del defensor Trevor Chalova, cuando intenta sacarla de cabeza, pero la deja viva para que Sadio Mane, que no perdonó y gambeteó al guardameta, pudiera marcar el gol. No es algo frecuente ver que los porteros cobren penaltis, pero sin embargo éste tuvo la chance de hacerlo. Lamentablemente cobró de una manera espantosa, mandando la esférica más cerca de la tribuna que de la portería. Esta equivocación fue tendencia en redes sociales y en noticieros deportivos, debido a que Chopo Motín literalmente evitó el gol de su propio compañero, colocando el pie para evitar que la pelota pasara a la línea de gol. Cristiano Ronaldo en su juventud durante el Manchester United cometió un terrible fallo que estoy seguro que no querrá acordarse actualmente. Luego de recibir este pase justo al frente de la portería, le colocó el pie para mandarla por encima del travesaño del arco. Fíjate este gran pase que se le puso a Memphis Depay, pero la definición de León no fue efectiva, ya que la pelota se le metió entre las piernas y le quedó atrás. En Francia, Lionel Messi quiso dar este pase para habilitar a Kylian Mbappé, pero un defensor rival intervino barriéndose. Lamentablemente la suerte no estuvo de su lado ya que la pelota terminó dentro de propia puerta. En este partido entre Francia y Alemania tuvimos una suerte que favoreció a los franceses y traicionó a los alemanes, con este pase al medio, donde Mats Hummels intenta despejarla pero la pone contra su propia meta, dándole el tanto a los galos. Estos dos defensores del Tottenham cometieron un gol en contra bastante vergonzoso, luego de este centro donde uno de ellos intenta despejarla con la cabeza, pero se le rebota al otro para que de carambola termine dentro de su propio pórtico. Seguimos con esta chance para el Arsenal, con un cabezazo donde el guardameta lo ataja en primera instancia, pero la esférica le quedó a Pierre Camerica Beaumayang, que definió pero directamente hacia afuera. Entre Ajax y Chelsea tuvimos esta chance a favor de los neerlandeses, con el tiro libre cerrado de Hakim Sijec, que impactó en el palo pero luego dio en el rostro del portero Kepa, para terminar dentro de su propia meta, y vaya que se lamentó mucho por eso. Este portero estaba controlando la pelota pero en su intento por recortar con ella, se resbala y la deja a merced del rival que se la pudo arrebatar sin problemas y tuvo el arco vacío para marcar el gol. En el Liverpool hace algunos años, tuvimos esta vergonzosa falla del defensor Kolo Toure, en su intento por despejar la pelota pero más bien la puso contra su propio arco, dándole la alegría al equipo rival. Como si eso fuera poco, demostramos este disparo que impactó en el palo, pero lamentablemente luego de eso dio en el portero, para que, por desgracia suya, terminara dentro de su arco. Pasamos con esta acción para el Inter de Milán, donde un futbolista cabecea en el córner, pero la pelota se desvía en un Romelu Lukaku que se había quedado estático en su posición, negando así el tanto para su propio equipo. Este jugador había hecho todo bien, desde luchar la pelota cuerpo a cuerpo con el rival, hasta regatear al guardameta, pero lo único pésimo fue su definición, ya que termina mandando la esférica por encima del travesaño. Cómo no lamentarse. Ante esta acción de ataque, el portero intentó anticipar el pase para despejar la pelota, pero la termina impactando en un compañero suyo, haciendo que la esférica terminara dentro de su propio vórtico. Qué insólito, ¿verdad? Así como también este otro portero, que confió mucho al momento de recibir la pelota, permitiendo que ésta se le escurriera y se le metiera en su arco. Ojo con este momento protagonizado por Steven Gerrard, que quiso recibir la pelota, pero falló al intentarlo, además de que también se resbaló con el césped, permitiendo que un jugador rival pudiera tomarla para crear la mejor oportunidad para anotar el gol. Esta portera salió a anticipar el pase para las futbolistas, pero lamentablemente falló permitiendo que las jugadoras tuvieran todo servido para marcar el gol, pero la suerte tampoco estaría de su lado, ya que se tropezaron entre ellas mismas perdiéndose de esta clara chance. Por otro lado, este portero también cometió un bochornoso error, cuando intenta tomar la pelota con sus manos, pero falla, dejándola viva para que otro futbolista la tomara y diera el pase al medio, para que otro pudiera simplemente empujarla, de seguro este error lo perseguirá por el resto de su carrera. Vamos con este partido entre el Whetham y el Manchester United, en el cual los Hammers tuvieron una oportunidad de penalti, y de inmediato Marc Noble ingresó al partido solamente para realizar el cobro. La suerte no estuvo de su lado debido a que David De Gea pudo adivinar perfectamente el costado hacia donde iba a arrojar la pena máxima. Repasamos aquella tanda de penaltis de la final de la Champions entre Chelsea y Manchester United, con el resbalón recordado de John Terry para mandar la pelota directamente hacia el palo, desperdiciando el lanzamiento para los Blues, que caerían ante los Red Devils que se coronaron campeones. Se puede ver cómo los futbolistas del Manchester City cometieron un gol en contra bastante tonto. Luego de la excelente volada de Anderson para sacar el tiro, como consecuencia hubo un centro donde un jugador le mete el pie a la esférica, para que se desviara impactando en el rostro de John Stones, y terminara en propia puerta. Seguimos con lo que ocurrió de manera impactante en este partido entre Villarreal y Atlético de Madrid, con el gol en contra en el último minuto de Aiza Mandy, que intentó retroceder la pelota de cabeza para su portero Jerónimo Rulli. Pero lo que no sabía era que iba a cometer un gol en contra para que Unai Emery se molestara mucho. Ahora vamos con Emiliano el Dibu Martínez, que sufrió una gran calamidad en este partido contra el Manchester United, cuando recibió un disparo de larga distancia que parecía que sería a pan comido para él, pero lamentablemente la pelota se le escurrió entre las piernas y terminó dentro de su propio arco, momento de bastante infortunio para el portero campeón del mundo. Donde se vio esta situación bastante polémica, porque Cristiano Ronaldo había disparado al arco, y como podemos observar la pelota había superado la línea de gol en su totalidad, pero para desgracia del portugués y de su selección no fue convalidado el gol, ocasionando una gran bronca en el astro luso. Al finalizar el partido como consecuencia de esto, Portugal tuvo que jugarse la clasificación en el repechaje. Ojito con este futbolista que había realizado un excelente gol de chilena, pero para desgracia suya fue anulado por una previa posición adelantada. Este futbolista tampoco tuvo suerte, al querer cobrar el penalti se terminó resbalando, justamente en el punto penal, desperdiciando a la clara chance de anotar el gol. ¿Esto es real? En esta jugada se puede apreciar como en el centro el delantero había definido pero la pelota impactó en el travesaño, y no una vez sino dos veces consecutivas tras picar en el suelo. No fue gol de milagro, ¡qué mala suerte! Continuamos con este momento desafortunado para los jugadores del Tottenham, donde en un centro que quiso despejar uno de los futbolistas con la cabeza, le termina rebotando la pelota a uno de sus compañeros, para que lamentablemente ingresara a propia meta. ¡Era un golazo! Este futbolista del Paris Saint Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área, y luego de picar la pelota por encima del guardameta, uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol. ¿Qué fue lo que hiciste Chupomotín? El delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado, y que tranquilamente iba a ingresar al arco, le terminó sacando el gol a su compañero. Ahora en este partido de Bundesliga, después de que el guardameta Berleno atajó el penalti, hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo, y que de milagro no ingresó a la portería. Bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen. Y si de excesos de suerte hablamos, tenemos a este guardameta, que al momento de recibir el disparo la pelota impacta primero en el travesaño, luego en un palo, y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta. Ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrelló en el travesaño de Joe Hart, el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta, se puso a decirle a los recogepelotas que le pasara una pelota rápidamente, pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos. Mira que formidable remate sacó este jugador, pero desgraciadamente para él y para su equipo la esférica rebotó en el travesaño, y luego en uno de los palos, después de esto uno de los defensas logró despejarla, pero por poco esa pelota no ingresó al arco. Y si hablamos de mala suerte, tampoco podremos dejar atrás a este jugador, que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo, pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este, y que lo terminará expulsando. Ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League, en donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal, uno de sus compañeros que estaba situado en el arco, le terminó tapando el remate. ¡Qué mala suerte! Lamentablemente Iván Perisic tampoco quedaría atrás, debido a esta jugada que crearía el futbolista croata, sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente, y finalmente saliendo afuera, ¡no fue gol de milagro! Hablamos de este momento lamentable de describir, debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente, el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo, y la esférica ingresó lentamente a su propia meta, un gol en contra bastante increíble, donde se vio esta situación bastante polémica, porque Cristiano Ronaldo había disparado al arco, y como podemos observar la pelota había superado la línea de gol en su totalidad, pero para desgracia del portugués y de su selección no fue convalidado el gol, ocasionando una gran bronca en el astro luso, al finalizar el partido como consecuencia de esto, Portugal tuvo que jugarse la clasificación en el repechaje. Ojito con este futbolista que había realizado un excelente gol de chilena, pero para desgracia suya fue anulado por una previa posición adelantada. Este futbolista tampoco tuvo suerte, al querer cobrar el penalti se terminó resbalando, justamente en el punto penal, desperdiciando a la clara chance de anotar el gol. ¿Esto es real? En esta jugada se puede apreciar como en el centro el delantero había definido pero la pelota impactó en el travesaño, y no una vez sino dos veces consecutivas tras picar en el suelo. No fue gol de milagro, ¡qué mala suerte! Continuamos con este momento desafortunado para los jugadores del Tottenham, donde en un centro que quiso despejar uno de los futbolistas con la cabeza, le termina rebotando la pelota a uno de sus compañeros, para que lamentablemente ingresara a propia meta. ¡Era un golazo! Este futbolista del Paris Saint Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área, y luego de picar la pelota por encima del guardameta, uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol. ¿Qué fue lo que hiciste Chupomotín? El delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado, y que tranquilamente iba a ingresar al arco. ¡Le terminó sacando el gol a su compañero! Ahora en este partido de Bundesliga, después de que el guardameta berleno atajó el penalti, hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo, y que de milagro no ingresó a la portería. ¡Bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen! Y si de excesos de suerte hablamos, tenemos a este guardameta, que al momento de recibir el disparo la pelota impacta primero en el travesaño, luego en un palo, y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta. Ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrelló en el travesaño de Joe Hart, el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta, se puso a decirle a los recogepelotas que le pasara una pelota rápidamente, pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos. Mira que formidable remate sacó este jugador, pero desgraciadamente para él y para su equipo, la esférica rebotó en el travesaño y luego en uno de los palos, después de esto uno de los defensas logró despejarla, pero por poco esa pelota no ingresó al arco. Y si hablamos de mala suerte, tampoco podremos dejar atrás a este jugador, que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo, pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este y que lo terminará expulsando. Ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League, en donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal, uno de sus compañeros que estaba situado en el arco le terminó tapando el remate. ¡Qué mala suerte! Lamentablemente Iván Perisic tampoco quedaría atrás, debido a esta jugada que crearía el futbolista croata sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente, y finalmente saliendo afuera. ¡No fue gol de milagro! Hablamos de este momento lamentable de describir, debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente, el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo, y la esférica ingresó lentamente a su propia meta, un gol en contra bastante increíble. ¡Lo llaman el señor desafortunado! Este jugador desgraciadamente no pudo hacer nada ante esta situación que le tocó vivir, en un córner uno de sus compañeros intentó despejar la pelota, pero al hacerlo le rebotó en el rostro a él, ingresando tontamente al arco. Y ni hablar de este guardameta, nada más fíjate cómo va al querer atenazar la pelota con sus manos, termina siendo horriblemente dejándola viva para que un delantero rival la tomara y asistiera al otro para anotar un gol muy fácil. El recurso que utilizó este futbolista fue bastante extraño, pero para suerte suya pudo anotar el gol. Podemos ver cómo al caer se termina elevando la pelota con sus piernas, haciendo que esta se metiera al arco como si estuviera pidiendo permiso. Este jugador fue muy atrevido, pero lamentablemente no tuvo nada de suerte. En dos ocasiones distintas realizó un disparo de chilena y en estas mismas dos ocasiones terminó estrellándose contra el travesaño, negándole completamente la chance de anotar. La infortuna del uno significa la suerte del otro. Este es un claro ejemplo, en un partido de Premier League entre el Manchester United y el West Ham se indicó penalti para el conjunto Hammer. El encargado de patearlo sería Mark Noble, que recién había ingresado de cambio, pero que lamentablemente se encontraría con una inmensa muralla de David De Gea, que le tapó el remate. ¡Hubieses dejado seguir la jugada, árbitro! Debido a que en el momento de que derribaron a Ante Rebic, la pelota le había quedado a uno de sus compañeros que sacó el remate clavándola en el ángulo, pero desafortunadamente el juez había indicado la falta previa sobre el jugador croata, por ende el gol no valió. Mala suerte para Cristiano Ronaldo, en esta situación, donde realizó una muy buena chilena que impactaría en el travesaño, y en donde podemos ver claramente que la esférica había ingresado a la meta, pero injustamente la anotación no fue convalidada. En este caso el guardameta tuvo muchísima suerte, debido a que el disparo ejecutado del punto penalti la pelota primero rebota en el travesaño, y luego en el segundo remate del ejecutador la esférica dio en el taco del guardameta, cuando este estaba de espalda. Continuamos con este clip, en donde el futbolista Arjen Robben sacó este buen disparo de tiro libre que pegó en el travesaño, y en el rebote su compañero al cabecear hizo que la pelota nuevamente impactara ahí, desperdiciando una chance clara de gol debido a la mala suerte de estos jugadores. Continuamos con este momento en un partido de Premier League entre el Chelsea y el Tottenham, donde en una pérdida del conjunto blue en zona comprometida, el guardameta Kepa se adelantó de su área para dejar en posición adelantada a Harry Kane, que recibió el pase y anotó pero fue invalidado. Más allá de la mala suerte fue bastante inteligencia del guardameta español. Ahora mira lo que le ocurrió a este jugador, definitivamente ese no fue su día de suerte, pues como podemos observar primero había anotado un excelente golazo de chilena que fue anulado por una posición adelantada, y posterior a eso anotó otro golazo tras controlar de pecho y sacar el remate de volea, pero nuevamente fue anulado por una posición prohibida. Es turno de los jugadores del FC Barcelona que pasaron un mal día debido a esta situación, es que te vamos a mostrar primero en una ocasión donde Lionel Messi había cortado un pase del arquero para asistir a su compañero Sex Fabregas, que anotaría el gol. El árbitro sancionaría una mano previa del argentino sacándole tarjeta amarilla, por ende el gol no valió. Y luego una jugada de ataque para los blaugranas en donde en un disparo de Pedro, la pelota golpeó claramente en la mano de uno de los rivales, pero el referee no sancionó nada. El Mundial de Sudáfrica 2010 vivió una situación bastante polémica pero desafortunada para la selección de Inglaterra. En un disparo de Frank Lampard se puede observar que la pelota tras golpear el travesaño ingresó completamente, pero por la misma inercia salió del arco. Lo injusto fue que esta anotación no fue validada por el árbitro y fue tan duro el golpe anímico para los ingleses que terminaron perdiendo por un marcador de 4 a 1. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo. Dejando un gran hueco en la defensa, que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp, jajaja. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumás se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo, se ha colado el balón como si nada. Mira esto, esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. What the fuck? Jaja, es normal que le echen tarjeta roja. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira. El portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. Mira cómo bailan. Jaja. Ahora pasamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo. Ni él mismo sabe cómo lo ha hecho, pero ha sido súper bonito. Como si todo estuviera controlado. ¿Cómo se ríe, eh? Jajaja. Mira esta pierna que mete el delantero del arsenal y por suerte acaba dentro de la red. El defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival, se ha ido directo a la portería y el portero no ha podido hacer nada. Pero si antes hemos hablado de suerte con el jugador del arsenal, esto es otro nivel, ya que ni el propio jugador estaba mirando ni al balón ni a la portería. ¡Wow! Se dispone a regatear y por el camino se inventa un nuevo regate que acaba superando al portero y anotando este chicharro. La celebración es mítica. El jugador de blanco va a tirar pero se cae y hace como una elástica de la tibia y ni él mismo se lo cree. Ni el defensa ni el portero han predecido su siguiente movimiento. La cara del portero lo dice todo. Jaja. Muy mal tiro del número 30, pero esto parece una jugada de Oliver y Benly. Vaya habilidad de colocación de pie, vaya clase, qué barbaridad que entre por toda la escuadra. Ojo con los penaltis, hasta tres ocasiones tiene el delantero para marcar gol y en las tres el portero las rechaza. No sé si será suerte, pero ha sido un jugadón del guardameta y gracias a él ganaron el campeonato. Tremendo caño le hace yuru al centrocampista blanquiazul. Intentó hacerle otra cosa, pero eso seguro que también le sirve. ¡Uy, vaya culiada, bro! Hasta el portero se descojona en mitad de la tanda de penaltis. Pase directo al pie y remata con la boca. ¡Uf! Eso tuvo que doler seguro, pero aún así importa más el tanto que el propio dolor. Ojo con Chicharito, ya que hasta colabora en sus streams con eBay. ¡Qué grande es! Cuando vemos a Zlatan Ibrahimovic en el campo, sabemos que algo espectacular va a ocurrir. Y así ha sido. Consigue meter este gol y celebra sonriendo porque está muy feliz en la cancha. Este chico no tiene suerte, tiene una maldita flor en el culo. ¿Cómo ha cogido el balón esa trayectoria si es imposible? Hay cosas que el ojo humano no ve y esta es una de ellas. Este penalti me da hasta risa. Hay que tener mala suerte para que el balón te rebote en toda la cabeza y termine entrando. Además de que se ha marcado en propia puerta, ha tenido que doler un huevo. ¡Ay, Lukaku! ¡Qué suerte has tenido, bro! Esa cabeza sirve para algo más que para pensar, ¿eh? ¡Tronkaku! Este tipo no tiene suerte, tiene un sexto sentido. Salta justamente al balón y cae deslizándose por el césped para rematar de primeras un rechace saliente desde el palo. ¡Dios mío, qué compenetración con el balón! ¿Recuerdas esta jugada de Cristiano con la Juve? Hasta Cristiano hizo mención de esto en sus redes sociales. Ni él mismo sabía otra vez lo que había hecho con el balón. Yo creo que el bicho tiene alguna clase de conjuro mágico. Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara. En cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi, que acaba marcando ese golazo. Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. ¿Te quejarás eh Pipita? Antes un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. ¡Qué cantada! Esto más que suerte, es un tremendo fallo del portero en toda la regla, ¿eh? ¿A quién se le ocurre salir con las manos de mantequilla, bro? Este fallo es de Alevines de 10 años, crack. Pero hablando de suerte, esto sí que es suerte. Es la primera vez que veo que esto ha ocurrido. Esto es gracias al azar. El balón ha rebotado en el travesaño y en la espalda del portero. Pase directo a la cocina del City y marca a Grealish su primer tanto con los Citizens. Un gol es un gol, pero hacerlo de esta manera el día de tu debut deja que desear. Mira esta maravillosa jugada. El portero consigue desplazarse hasta la línea de fondo para sacar el balón con todo su cuerpo aunque le estén pegando patadas al balón. Le da igual todo, todo sea por ganar el partido. ¡Sí, señor! Ahora tenemos una situación diferente en penaltis. Esta vez el jugador no ha conseguido marcar después de que el esférico rebotara simultáneamente en dos palos. Aunque podría haber tirado hacia el lado que no estaba el portero y asegurarse el tanto. ¡Uf! En vez de buena suerte, es muy mala suerte para el portero, ¿eh? Ese huevo en mitad del campo debería estar prohibido. Hasta el mismo delantero está sorprendido de lo que ocurrió. Y es que la verdad ha sido muy random el chicharro. Los corners o saque de esquina son mis jugadas favoritas. Sobre todo cuando hacen goles de este tipo. Son una auténtica barbaridad. Y es que lo feliz que ponen a tu afición es impresionante. ¡Ojito con esta futbolista! Porque se acerca al área enemiga y ¡pum! Bombazo en toda la nariz. Esta no pudo ni soportar el dolor. Sus compañeras celebraban con ella y ella llorando de dolor. ¡Ja ja! ¡Pobrecilla! Parece que a los porteros les gusta disparar en la cara a los rivales, ¿eh? Pero es que siempre se meten en propia puerta. Que te anoten un gol así es un poco desesperante sinceramente. Este penalti es el más famoso de todas las redes sociales. Mira como el balón rebota en el larguero y segundos después entra en la portería rebotando lentamente. El portero estaba súper rayado. Porque no sabía si había contado el gol. Henry en esta jugada. Está súper sorprendido de cómo ha notado. Su cara dice como ¡Ups! ¡Ha sido queriendo! ¡Jeje! ¡Vaya crack! La verdad que el disparo lo ha interceptado bastante bien. Pero luego la ha cagado muy duramente con esa salida del balón. Yo no sé si el Liverpool tiene una maldición. Pero es que siempre los porteros la acaban cagando. Este espectador literalmente sería yo. ¡Jeje! No creo que esto sea suerte. Es calidad, ya que este chico es una promesa actual. No te asombres si en unos años lo vemos entre los clubes más grandes a nivel mundial. Estate atento porque este clip no tiene pérdida. ¿Alguien me dice por qué cojones hay una pelota de playa en mitad del campo? Este jugador aprovecha y dispara ahí para que se desvíe en el último momento. No te confíes, chico. ¿Acaso no has visto el barro? Menos mal que su compañero está detrás para confirmar el gol. Lo que no entiendo es por qué el defensa no intenta ir a por el balón cuando está parado. Que tras el largo pase que recibió tenía todo para anotar el gol plácidamente. Pero al momento de observar la salida del guardameta decidió definir. Lo gracioso es lo que pasó en la jugada. ¡Jeje! ¡Eso tuvo que doler! Pero ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior, donde el futbolista Engolo Canté sacó este potente disparo fuera del área que pasó entre las piernas de tres jugadores, incluyendo al guardameta, para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este celebó y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol. Como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño, hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo, ya que como podemos apreciar a este jugador que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival, pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League la suerte estuvo del lado del conjunto culé, porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Brayway para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola, donde estos futbolistas habían armado bien la jugada y en un remate de primera intención que se terminó desviando en el arquero, posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Kubo tuvo mucha suerte, ya que como podemos evidenciar en esta jugada, tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo, la pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos, incluyendo al guardameta. ¡Qué suerte bro! Continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana, cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir, terminó fallando el remate, y después de que la pelota rebotó en su tacón le quedó servida para que su compañero Mario Mandzukic definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido, donde tras un centro a favor del Inter de Milán, el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído, y como consecuencia a eso, el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara, estando este en posición prohibida, desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente el belga siendo protagonista, pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea, el portero terminó atajando el disparo, pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu, ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint Germain, donde tras el disparo de Neymar, el francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a cinco compañeros que estaban acompañándolo en la jugada, pero este tomó una decisión bastante extraña, pero efectiva, donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio, pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspensa al arco. Ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista, debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros, que simplemente coloca al tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival, dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival, por motivo de como se puede observar en esta jugada el pase que quiso realizarle a un el Messi y el defensor desvió para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta. Estos y ya el guardameta lo tenía preparado para atajar, pero debido a un pequeño montículo que había en el área, hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani en esta jugada fue bastante astuto, ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota, decidió írsela a quitar y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo, el Manchester United. Fíjate qué maravillosa tacada realizó este arquero al momento del disparo del rival, pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo. Este momento fue un poco extraño, pero vamos a acreditarlo a la suerte del futbolista, pues Cristiano Ronaldo al intentar patear este penalti en el momento de colocar su pie de apoyo, podemos ver cómo la pelota se levantó un poco para beneficiar el buen remate del portugués, que la terminó clavando en la portería. En esta ocasión no pudimos describir perfectamente qué era lo que quería hacer este jugador, pero lo curioso fue que su disparo terminó dando en el banderín de córner, evitando que la pelota saliera. Continuamos con este clip, en el cual el futbolista tuvo la intención de sacar el centro al área, pero debido al fuerte viento hizo que la esférica tomara un efecto bastante extraño, para que la pelota se colara al guardameta en su portería. Estate atento a esta serie de rebotes consecutivos, que al final cuando un defensa intenta despejar la pelota, rebota en un rival para que con suspenso la esférica se metiera en el arco. Mientras que la suerte para este futbolista sí estuvo de su lado, como podemos visualizar, al momento de encarar a los defensas, uno se barre y el otro se termina tropezando con el mismo. Al momento de la definición de Vaselina, la pelota golpea en el travesaño y terminó rebotando en otro defensor para ingresar así a la meta. Mira David Alaba en esta ocasión, podemos preguntarnos, ¿fue fortuna o fue habilidad? Debido a que el austríaco logró realizar esta maniobra evitando que la pelota saliera por la banda tras tocarla de taco estando de espalda. Ojo que Thierry Henry tampoco se queda atrás, debido a que el francés fue un tanto suertudo en este clip, posterior al disparo de cabeza de su compañero y el impacto en el palo. La pelota le termina rebotando a él para que ingresara así al portero. El gesto en su cara es bastante graciosa. Triple cabezazo y sacar del medio. En un partido de la liga inglesa entre Arsenal y Chelsea sucedió este hecho bastante inédito, donde en un cabezazo de un futbolista gunner, la esférica rebota en dos jugadores blues para posteriormente meterse en el arco. Hasta distraído es posible realizar goles y este futbolista nos lo dejó bien claro. En un centro de córner no se percató de que la pelota iba a ir hacia él. Lo tomó por sorpresa impactándole en la cabeza, pero colándose en el ángulo. Ahora vemos este momento protagonizado por el inglés Theo Walcott, que tras llevarse la pelota y encarar a sus rivales había caído en el área. Pero todos esperando a que esto no fuera pitado como penal, no se percataron de la rápida recuperación del futbolista del Arsenal, que se levantó rápidamente y definió de vaselina. Ahora en este partido de Premier League entre el Manchester City y el Arsenal, donde el conjunto Citizen hizo esta anotación bastante polémica, donde el argentino Sergio Agüero terminó haciendo el gol con la mano tras barrerse. Más allá del reclamo de los futbolistas londinenses, el gol fue válido. Pasamos ahora con este segmento, donde este futbolista fue favorecido enormemente por la fortuna, ya que como podemos ver, al momento de ejecutar el penalti, la pelota impacta en el travesaño y posteriormente rebota en la espalda del guardameta, que se había lanzado, haciendo así que fuera gol. Este clip fue bastante llamativo debido a que, como podemos analizar, la mala salida del arquero que termina regalando la pelota al rival que sacó un disparo que había bañado al guardameta, pero que no entró porque pegó en el palo. Los futbolistas ya se habían ido a celebrar, creyendo que había sido una anotación válida, mientras que los otros tomaron la pelota y en medio de la distracción de aquellos, anotaron el gol más fácil de su vida. Pep Guardiola, que se encontraba rebotando la pelota sobre el suelo como si fuera un jugador de baloncesto, y luego se la arroja al árbitro como si fuera a tirar hacia un aro. Vemos a Giorgio Chilieni, que le estaba mostrando la lengua a uno de sus rivales, mientras este estaba un poco confundido por el gesto de su oponente, así como también Paulo Dybala estaba un poco sacado de onda viendo lo que estaba haciendo. En esta acción todo parecía bastante normal, este jugador llevaba la pelota y luego se la pasa a un compañero, pero en ese preciso instante se observa como algo cae de su cabeza, interpretándose que es una especie de peluquín. Durante el partido entre Argentina y Croacia se puede apreciar como un futbolista intenta meter el centro al área, pero que toma mucha altura y se fue desviado hacia afuera y cuando cae, da en la cabeza de uno de los encargados de seguridad. Mientras la cámara filmaba a este director técnico se puede ver como detrás uno de los futbolistas que se encontraba en el banquillo estaba haciendo un gesto bastante extraño mientras manipulaba sus brazos, dando una muy mala imagen. Fíjate de este jugador que quiso escupir una gran cantidad de saliva, pero esta se le quedó pegada justo en el mentón. Resaltamos a Erling Haaland que estaba saludando a todos los presentes tras haberse coronado como campeón, pero una de las chicas que estaba haciendo la fila terminó lastimándose un poco gracias a la increíble fuerza del androide. Vamos con la disputa que tuvieron estos futbolistas justo en la esquina del córner. Mientras forcejeaban a uno de ellos se le ocurrió la gran idea de moverle la pierna al oponente, haciendo que la esférica se fuera por culpa suya. Bastante astuto, ¿no crees? Damos paso al jugador Luke Shaw, que quiso pasar la pelota a un compañero pero esta se desvía en un oponente suyo, resultando ser que la esférica rebotó en su entrepierna, por tal motivo se entiende que haya quedado adolorido. Vamos con este cruce entre Tony Cross y Michael Ojasabal, provocando que los botines de ambos futbolistas se quedaran enganchados, ocasionándole su caída hacia el suelo. Recordamos este momento chistoso en donde Leonel Messi demostró su faceta como comediante, contando el chiste del futbolista cuyo apellido es una oveja que afirma, cuya respuesta fue meh, sí, lo que provocó la risa de los presentes. Por otro lado observamos a los jugadores del Manchester United, que se encontraban celebrando el gol y los fanáticos estaban muy cerca de ellos, apretados sobre la valla publicitaria al punto de que esta se vino abajo, pero por suerte nadie salió lastimado. Te traemos a Paulo Dybala, que se dispuso a realizar el saque de esquina, pero su ejecución no fue muy buena, ya que la mandó directamente afuera, interpretando que la culpa había sido del césped. Fíjate como Marco Berratti, luego de beber agua, arroja la botella al suelo y esta rebota y queda de pie. Bastante impresionante, ¿verdad? En esta escena vemos a Kylian Mbappé, que le jugó una broma a uno de sus rivales, amagando con ir a picar sobre su espalda para ver si este se encontraba atento. La tortuga se tomó esto con bastante risa mientras se retiraba de esa posición. Mencionamos lo que hizo este chico, pateando la pelota con la suficiente potencia y la dirección necesaria para que pudiera detenerse justo sobre el punto medio del campo, dejando impresionados a todos los presentes, simplemente magnífico. Volveríamos a hablar de Cristiano Ronaldo porque el bicho le puso la mano a la cámara para taparse el rostro, esto mientras traía guantes en sus manos. Por otra parte vemos como este futbolista toma la pelota tras la jugada de su compañero, entonces intenta aventarse el centro de Rabona, que no le salió tan bien y que solo provocó que perdiera la esférica. Si algún día te sientes mal pues mira lo que le pasó a este jugador, el cual tenía la intención de meter el cambio de banda para un compañero, pero no le da la dirección esperada a la pelota y la termina mandando a propia puerta. Ahora miramos esta oportunidad de ataque, donde la delantera se estaba yendo a toda velocidad, pero fíjate como la portera se había quitado totalmente del arco, entregándose a la idea de recibir un gol en contra. Hacemos énfasis en este futbolista, que fue bastante astuto luego de que el guardameta haya puesto la pelota sobre el suelo para realizar el ataque, se apuró rápidamente para arrebatársela y gambetearlo para dejarlo burlado sobre el suelo, teniendo la cosa fácil para marcar el gol que volvió como loco al público. Cambiemos de escenario para hablarte de Neymar Jr., que mientras pasaba por el banquillo le acarició la cabeza a Andrés Iniesta, esto parece que le agradó bastante al cerebro porque de inmediato se puso a sonreír, brasileño también le provocó un poco de risa. Continuamos con este futbolista, que luego de recibir el pase de su compañero se perfila y saca el remate de zurda que se fue apenas desviado hacia la tribuna, pero que también termina golpeando el rostro de uno de los fanáticos que se encontraba sobre esa zona. Ahora nuestro protagonista es Gabriel Jesús, debido a que el brasileño se estaba preparando para ingresar al campo de juego mientras se rascaba el trasero, y luego se puede apreciar como comienza a olfatearse su mano, un poco desagradable si me lo preguntan. Te traemos a estos jugadores del Arsenal, que se estaban preparando para el cobro del tiro libre, cuando un futbolista que toca ligeramente la pelota para dársela a su compañero Mesut Ozil, sin percatarse de que el alemán estaba en posición adelantada, por tal motivo el colegiado alzó el banderín y la acción fue anulada. Por otro lado te traemos a Neymar Jr., que se ofreció a ayudar para colaborar con la entrega de medallas a sus compañeros, de esta forma el brasileño pudo colocárselas a cada uno de ellos, los cuales estaban disfrutando de este momento, sobre todo su mejor amigo Leonel Messi. Hablamos un poco de Cristiano Ronaldo, que mientras se encontraba sosteniendo la copa tras haber salido campeón, la dejó caer hacia donde se encontraba su hijo Cristiano Jr., consiguiendo golpearlo en el rostro, y acto seguido la deja caer sobre su esposa Georgina, que para suerte suya no se golpeó tan fuerte como Cristiano. Durante este partido se puede apreciar cómo se realiza la sustitución para el Real Madrid, cuando un fanático ingresó al campo de juego teniendo puesto el uniforme de Cristiano Ronaldo, intentando camuflarse entre los jugadores blancos, provocándole la risa a los merengues que se encontraban en el banquillo. Cambiamos de escenario para hablar de este momento donde los jugadores estaban realizando la formación protocolar para iniciar el partido, y la cámara se quedó filmando justamente a este jugador que estaba luchando para mantener la seriedad y no echarse a reír. En medio de esta acción, cuando la pelota se paseaba justo sobre la línea de la banda, el director técnico José Mourinho se atrevió a ponerle el pie cuando esta aún se encontraba en juego, por tal motivo el entrenador recibió un regaño por parte del árbitro, aclarándole que no había que hacer eso. Este futbolista se estaba preparando para realizar el saque de esquina, cuando de repente cae al suelo tras resbalarse, pero debido a que tocó la pelota con la rodilla, quiso volverla a poner en su posición con la mano. El juez de línea de inmediato sancionó esta acción ilegal y dio la pelota para el equipo rival, esto provocó la risa de uno de los fanáticos que se encontraban justo detrás. Pasamos a ver esta situación bastante chistosa, donde los paramédicos fueron a atender a un jugador que se encontraba en el suelo, pero uno de ellos se resbala y termina derribando al jugador Rafael Guerreiro. Unos minutos después volvería a ocurrir lo mismo, con un jugador del equipo rival estando sobre el suelo teniendo que recibir atención médica, y cuando el agente médico llega, se resbala con el césped y le da una patada en la cara. Apreciamos como este portero quiso despejar de primera la pelota, pero se la termina regalando a un oponente, que aprovechó el momento para pegarla y colgarla justo en la escuadra. Menudo regalito, ¿eh? Este guardameta quiso realizar rápidamente el cobro de tiro libre, pero la pelota rebota en un oponente que se había interpuesto en el camino, consiguiendo quedarle en bandera. Fíjate de Sadio Mane que después de recibir la falta cayéndose al suelo, un futbolista rival fue capaz de patearle la esférica para impactársela en el rostro, provocando la furia del senegalés. El alemán Antonio Rudinger supo cómo sorprendernos a todos con esta gran pegada de pelota, consiguiendo que la esférica diera en el palo y terminara en el fondo de las redes, pero lo gracioso está en la cara que puso cuando se disponía a festejar, sigan viendo. Esta jugada se llevaría a los reflectores, no por el gol, sino por la celebración de los futbolistas, donde dos de ellos festejaron como si fueran a darse un beso, teniendo la duda de si pudieron hacerlo o no. Mira cómo el árbitro hizo este gesto para la reposición de la pelota, y el director técnico Michael Arteta lo imitó de una manera bastante graciosa. Vemos cómo este futbolista le mete un jalón a su oponente para quitarle la pelota, y justo cuando iba a tomarla con las manos, llegó otro oponente pateando una segunda esférica para impactársela a la suya. Vamos con esta jugada, en donde Dolien Malien queda cara a cara con el guardameta, pero intenta asistir a su compañero Jude Bellingham. Sin embargo, su pase no fue el mejor, así que terminó desperdiciando la oportunidad. Damos paso a David De Gea, que cometió un terrible error, permitiéndose que la esférica se le pasara entre las piernas, ya que le quedó justo enfrente al oponente, que solo necesitó de ponerle el pie para marcar el tanto. Fíjate de lo que le pasó al portero Gregor Kovel, al querer despejar de primera esta pelota, se termina resbalando para caer al suelo, dejando la esférica a merced de su oponente, que simplemente tuvo que empujarla para mandarla a guardar. Por otro lado mencionamos esta chance de tiro libre contra el Bayern Múnich, en donde Thomas Müller se anticipó a su guardameta, intentando despejar la pelota, pero lo único que consigue es mandarla a propia meta. Presta atención a lo que hizo este portero, cuando se disponía a buscar la pelota para realizar el saque de meta, la estaba arrojando a propósito contra la valla publicitaria, intentando ganar un poco de tiempo de manera disimulada. Resaltamos al portugués Andrés Silva, recibiendo este pase para definir con la puerta vacía, pero desgraciadamente le dio mucha altura a su remate, logrando impactar la esférica en el travesaño, ¿cómo no lamentarse por esto? Mencionamos la disputa que tuvo Erling Haaland con uno de sus oponentes, en donde el noruego le dirige algunas palabras mientras le hacía gestos bastante graciosos. Seguimos con esta acción, donde el jugador Christian Fudge estaba entrometido en el medio, el austriaco no tuvo de otra que impactársela directamente, dejándolo tendido sobre el suelo. Pasamos a ver al guardameta Yacine Bono, que casi comete una gran estupidez al querer pasar la pelota a un compañero, pero no poder darle buena dirección y que esta se pasara justo enfrente de su portería para terminar yéndose al córner. Fíjate de este momento, donde los jugadores de la Fiorentina logran marcar el gol y el delantero lo celebra de forma creativa, simulando estar comunicándose con el VAR para luego acreditar la anotación. Te traemos al brasileño Anthony, que quiso bailar un poco enfrente de su oponente realizando una serie de fintas, pero al final se termina resbalando y pierde la esférica. Parece que la suerte no estaría del lado de Erling Haaland, ya que después de este disparo de Phil Foden que fue tapado por el portero, el noruego toma el rebote para mandar el balón al travesaño y se termina yendo afuera. El español Pablo Fornals dejó a todos buqueabiertos cuando recibe esta pelota y define en el aire tipo escorpión, dejando inmóvil al guardameta que nada pudo hacer para evitar la anotación. Parece que este defensor no viviría su mejor presentación, porque cuando se cae al suelo, intenta despejar la pelota de cabeza, pero más bien consigue dejársela en bandeja de plata a su oponente, que definió y marcó el gol plácidamente. Si algún día te sientes mal, pues fíjate lo que le pasó a este futbolista, el cual tenía la portería vacía para marcar probablemente el gol más fácil de su carrera. Sin embargo, su puntería no fue la mejor debido a que mandó la pelota directamente al poste. ¡Qué mala suerte, no! Cambiamos de escenario para hablar de esta acción, donde Erling Haaland intenta definir y el portero detiene su disparo. Esto provocó la furia de Pep Guardiola, que arrojó su botella de plástico al suelo y luego la pateó hacia el banquillo, teniendo que irse a disculpar inmediatamente con la persona que se encontraba ahí. Ahora nuestro protagonista es Eric Dyer, que recibió este centro justo enfrente de la portería, pero se pierde de la oportunidad de marcar mandando la esférica afuera, provocando el lamento de su director técnico, y no solo de él, sino también de todo el público. Observamos este duelo cuerpo a cuerpo entre estos futbolistas, donde uno de ellos cae al suelo y se termina llevando por enfrente a una de las encargadas de seguridad, provocando también su caída, aunque luego pudo ponerse en pie sin ningún tipo de problema. No podíamos dejar atrás al portero Gregor Kovel, que viviría una verdadera pesadilla entre este partido contra el Bayern Múnich, intentando anticipar un pase filtrado para Leroy Sané, pero falla y la esférica pasa de largo, culminando en el fondo de su portería, teniendo que ser consulado por sus compañeros. Repasamos esta acción de este portero entre el Manchester City y Manchester United, donde Kevin De Bruyne logra maniobrar para sacar el centro, consiguiendo la aparición de Jack Grealish para marcar el tanto de cabeza, pero en la jugada se puede ver como el brasileño Casemiro tomó al belga de la mano para intentar detenerlo. En este momento apreciamos a Dejan Kulsevski, que pudo dejar en el camino el guardameta teniendo el arco vacío para definir, pero le termina pegando de forma incómoda justo cuando se tropieza con el césped, permitiendo la intervención defensiva justo sobre la línea. Continuamos con este portero que no viviría su mejor presentación, porque luego de anticiparse al futbolista tomando la pelota, se quedó distraído con él ya que había quedado tirado sobre el césped, esto fue aprovechado por otro rival, el cual le robó la esférica y marcó el tanto. Tenemos esta disputa entre estos equipos, donde Erling Haaland se agarra con uno de sus oponentes, pero se puede ver como le estaba sonriendo en medio de la disputa, aunque al final el noruego no quedaría tan contento porque el colegiado le sacó la cartulina amarilla. Damos paso al jugador Sebastian Haller, que pudo dejar en el camino el guardameta y luego realizar un recorte para burlar a su oponente, pero justo cuando quiso definir, se resbala con el césped cayendo al suelo, lamentándose mucho por perderse de esta chance. Repasamos este momento gracioso, donde Ryan Gravenberge pierde uno de sus botines debido a que se le salió del pie, y justo cuando se estaba poniendo unos nuevos, llegó un rival para arrojárselo afuera del campo de juego, buscando que el futbolista del Bayern se los pusiera ahí. Vamos con esta jugada ocurrida en este partido entre Everton y Manchester United, donde Luke Shaw remata sobre la media luna y un defensor rival intenta despejar con la cabeza, pero consigue bloquear la esférica con su mano, ganándose la cartulina roja y además el penalti en contra de su equipo. Cambiamos de situación para ver como un jugador del Everton intenta pasar la pelota, y esta rebota en la mano de Andrew Robertson, el árbitro inmediatamente la sanciona, pero el escocés se negaba a entregar la pelota, por tal motivo el guardameta Jordan Pickford fue directamente a empujar a su oponente, ocasionándole un poco de disgusto al inicio, pero al final todo terminó entre risas. En esta situación de corner, no pudimos adivinar que fue lo que quiso hacer con exactitud este defensor, ya que su intento de rechaza se terminó colando directamente en el ángulo de su portería, un gol en contra que de seguro será difícil de olvidar. Ahora vamos con este jugador que intenta meter un pelotazo largo, pero en lugar de eso se revienta directamente al árbitro, dejándolo tendido sobre el suelo. Seguimos con esta escena, en donde el protagonista sería el juez de línea, porque pudo controlar de gran manera la pelota en el aire, impresionando por completo a Thiago Alcántara que no pudo ocultar su asombro. Pasamos con esta situación, donde el árbitro sería factor importante porque un defensor intenta despejar la pelota, pero esta rebota en la jueza que estaba entromentida, permitiendo que le quedara a un rival que pudo marcar el gol, es por eso que los jugadores le reclaman porque claramente favoreció al equipo opuesto. Algo similar a lo anterior ocurrió en esta jugada, ya que este futbolista sacó el centro al medio que fue conectado por un defensor que intentó rechazarla, pero en lugar de eso, la terminó poniendo dentro de su propio arco, mirándose con una cara de decepción junto con su portero. Seguimos con esta acción, en la cual el portero de amarillo se eleva para ganar la pelota en el aire, pero cae encima de su oponente, y luego este se termina sosteniendo de él como si fuera a hacerle una maniobra de lucha libre. Para suerte de todos, se tomaron las cosas con mucha gracia y se dieron un saludo. En esta escena se puede ver como el jugador aparentemente derriba a su oponente, y justo como estaba pasando cerca del director técnico rival, este le dirigió unas palabras que no le gustaron, es por eso que lo encaró frente a frente, y tanto el entrenador como el futbolista caen al suelo simulando una agresión por parte del otro que jamás existió. Seguimos con lo que ocurrió en este partido, cuando este jugador se disponía a realizar el saque de esquina, había una paloma que estaba posando cerca de ahí, y le importó poco que el jugador fuera a pasar por su lado y realizar el cobro, justamente en lanzamiento se puede ver como se retiró y deja una mancha sobre el césped. Seguimos con lo que pasó en este partido, ya que se puede ver como este futbolista controla la pelota de pecho y la intenta retroceder para su guardameta, pero no toma en cuenta que no estaba bien posicionado, es por eso que se la termina enviando a un sitio complicado para él, y debido a esto la esférica terminó en propia puerta, ante la mirada de su director técnico que no lo podía creer. Seguimos con esta oportunidad, donde este futbolista tenía la intención de meter este centro al área, pero en lugar de eso manda la pelota muy desviada hacia arriba, dejando un montículo sobresaliendo del césped, al mismo tiempo que la hinchada del Borussia Dortmund estaba disfrutando mucho por el hecho de que este jugador haya desperdiciado tal chance. Fíjate esta jugada, en la cual este futbolista pudo marcar el gol de gran forma, y en la celebración su compañero toma la pelota y la patea hacia arriba, luego el mismo futbolista que marcó el tanto intentó patearla en el aire, pero se termina tropezando con un compañero suyo que también quería hacer lo mismo. También tenemos como protagonista a Thomas Müller, debido a que el alemán había tomado la pelota para conducir con ella, y se había detenido pensando que iba a perderla, pero al ver que aún tenía la oportunidad, fue rápidamente tras ella chocando cuerpo a cuerpo con su oponente por la posesión, aún así la termina perdiendo y sus compañeros en el banquillo se reían de él. Otro momento impresionante fue como en medio de este partido, las cosas a simple vista parecían tranquilas, cuando repentinamente el árbitro tuvo que detener el partido porque la pelota se había desinflado, que dan lo tenemos en este momento, en el cual estos dos futbolistas lucharon la pelota y el de verde logra ganar la posesión, yéndose a buscarla ya que había salido del campo de juego, pero para ello tuvo que pasarle por un lado al director técnico del equipo rival, que apenas sintió el contacto se arrojó al suelo como si el futbolista lo hubiese empujado, pero al final todo esto terminó en risas. Por otro lado tenemos a este jugador que se interpuso contra su oponente para detenerlo, pero esto provocó que lo derribaran a él, a otro oponente y al árbitro, quedando los cuatro sobre el suelo, aunque el jugador llevaría a la peor parte quedando tendido sobre el césped acusando un gran dolor. Mencionamos al guardameta Roman Burki, que ha demostrado tener una extraña manía por tomar la pelota antes de comenzar cada partido, en reiteradas situaciones se le vio hacer esto, buscando de cualquier forma poder tener contacto con la esférica, bien sea quitándosela a los árbitros o pidiéndosela a los chicos que hacían compañía con ella en sus manos, también tenía que entrometerse un poco como en este caso, agachándose para poder conseguirla, y finalmente pidiéndosela a un compañero que no tuvo ningún problema en dársela. Seguimos con este momento, en donde se puede ver como la pelota sale hacia un costado debido a la intervención de un defensa, y el futbolista rival se propone a realizar el saque de banda, pero desgraciadamente la esférica se le resbala al momento de arrojarla, también tenemos a estos dos jugadores que realizaron el saque de costado ingresando dos pelotas al campo de juego, además en otra ocasión también se pudo ver a otros futbolistas haciendo lo mismo. Esta acción nos obsequió una muy buena ilusión óptica, porque en este cabezazo tras el centro de corner, la pelota parece ingresar a la portería, y los jugadores incluso habían celebrado el gol, pero si nos fijamos bien, podemos darnos cuenta de que la pelota había ingresado por el costado de la red que tenía un orificio, debido a esto fue que terminó dentro de la portería. A continuación repasamos lo que fue el peor debut en la Bundesliga, protagonizado por el futbolista Marco Antonio, representando la camiseta del FC Nuremberg, en el cual el defensor encabezó terribles jugadas que le costaron bien caro a ese equipo. Primero esta, ocurrida recién iniciado el partido, cuando el jugador recibe una pelota desde el saque de banda e intenta retrocederla para su guardameta, pero la ataja corta permitiendo que el oponente la tomara y marcara el gol. Luego, 15 minutos después, tendría la pelota de nuevo en sus pies, y al igual que el anterior, intentó retrocederla pero su rival se la arrebata y la definición por poco no fue gol. Esto fue suficiente para que el director técnico lo sustituyera de inmediato, sin duda alguna una total pesadilla la que tuvo que haber vivido este defensor. Ahora fíjate lo que ocurrió en este partido entre Hamburgo y Colonia, en donde el equipo local pudo marcar este gol cuando se lanza el centro, y uno de ellos la baja de cabeza para un compañero que pudo definir con una gran calidad. Además, cuando va a buscar la pelota para realizar el saque rápidamente, un oponente la había tomado para evitar eso, por ello el jugador se vuelve como loco agarrándolo, llegando al punto de que casi se entran a los golpes, pero después su compañero pudo tomarla, y justamente cuando estaban retirando se le mete un manotazo al otro jugador que no se contuvo y se tiró al césped, acusando tal agresión. Debido a esto, el árbitro tuvo que verificar con el VAR para ver qué decisión iba a tomar. Finalmente, le termina sacando la tarjeta amarilla al defensor por su simulación digna del premio a la mejor actuación. Y como que éste se creía flash, pensaba que va a llegar a ese balón que lo mandó lejos. Miren a este señor que le encontró otro uso a la mascarilla, ya no la usa para prevención, ahora la usa para dormir. Cuidadito Allison, con esas manos de mantequilla. Por ese pequeño error te pueden anotar gol, menos mal que reaccionaste bien, porque si no lo ibas a lamentar. Miren Douglas Costa, no sabe ni cómo ponerse debajo de la barrera, estaba buscando la comodidad. Observa cómo este entrenador le grita para dónde debe lanzar, y como no le hace caso, él prefirió mover a su jugador. Ojo cómo le demuestran amor a Mendy, sí que lo quieren mucho este chico. Pero chico, es al balón a lo que le tienes que dar, y de paso casi te vas a caer. ¡Qué jefe! No te pierdas cómo Mourinho ve que uno de sus jugadores está tardando mucho en salir, por eso mismo él lo fue a buscar. No le importa qué estaba haciendo sus necesidades, Mourinho lo manda a salir al campo sin miedo. Este es un tiro a Lopanenka, pero la versión 2.0. Como que a estos dos se les olvidó lo más importante, primero homenajear con ese momento de respeto, pero a ellos lo que les importa es jugar al fútbol, la razón por la cual se aceleraron. Muchos compañeros se quieren como hermanos, y estos dos muchachos en el entrenamiento lo demuestran. ¡Ojito, eh! Jeje. Como que se le olvidó a Mohamed Salah que para anotar el gol, necesita el balón, y no se dio cuenta de que se lo pasaron, estaba corriendo como si estuviera participando en los Juegos Olímpicos en un circuito de carreras. Si la vas a dejar pasar de esa forma, mejor no hubieras hecho nada, y te hubieras quedado quieto. Suárez no solamente es conocido por morder a sus rivales, miren como también es un poco curioso, queriendo ver lo que estaba viendo el árbitro, y no esperaba que esa acción le costara una amarilla. Eso es para que la próxima vez no lo vuelvas a hacer, crack. Le acaban de resetear el Windows a este chico con ese balonazo. ¿Pero qué acaba de hacer Müller? Aquí como que se le olvidó para qué equipo jugaba. Sus compañeros no entienden qué acaba de hacer, y ni él sabe qué hizo, pero bueno, no se puede hacer más nada. En el área puede pasar de todo, puede hasta cambiar de deporte, pasan a estar luchando en campo, como lo que están viendo donde casi le terminan arrancando el cuello. Dios tiene sus favoritos, y a pesar de que fue un momento divertido, también fue un momento para reflexionar. Miren cómo se salvó este entrenador, que me imagino que sintió el verdadero terror. Ahora la entrevistadora tratando de decir cómo se pronuncia el nombre de Kimmich. Momento divertido para este chico, y la chica no sabía ni cómo decirlo. Miren a Kroos y a Vinicius, que ninguno de los dos entendieron en el juego, y hablan entre ellos, pero eso era antes. Hoy en día se entienden a la perfección. Miren cómo el Tito Mauriño se enfrenta haciendo sus maravillosos gestitos. Como que Cristiano no se había acostumbrado a la nueva situación mundial, que hasta le llamaron la atención porque no está usando la mascarilla. No entiendo qué lleva este señor o para quién era, pero se lo guardó donde nadie pensaba que lo iba a guardar. Hay momentos que uno se enamora del balón y no la quiere soltar. Bueno, estos dos señores se disputaron el balón de barriga en barriga. Prácticamente le dieron un abrazo al balón. Yo me puse hasta caliente. A este chico parece que se le olvidó quitarse el anillo, pero como que le cuesta y se le salió volando y no saben dónde cayó. Eso pasa por hacer las cosas en el último momento, crack. ¿En qué estaba pensando Mendy en el momento que casi se anota un autogol? Ahora miren a Haller. Regatea al portero, también deja en el camino al defensor. Pero qué mala suerte, se terminó resbalando y se corta el juego. ¡No! Así no se puede ejecutar un penalti y así de feo menos. La palenca le salió mal. Eso pasa cuando te gana la presión y no tienes la confianza suficiente. Atención a este momento donde el jugador del Manchester pensaba que le estaban pasando su número de teléfono. ¿Acaso quieres ligar con el jovencillo? Ojo a esta jugada donde este muchacho incluso sin moverse logró tumbar a su enemigo sin mover ni siquiera un dedo. En ese momento el contrario reconoció su talento. Todos sabemos que Neuer hace todo por el equipo. Se implica tanto que hasta se salió de la portería para cortar el juego del contrario. Y tanto que hasta le pega al futbolista para perder tiempo y también se le tira encima al contrario. Todo por su equipo. Como que se enojó Kevin diciendo sobre la línea pero el asistente no le quiere entender ni escuchar. Si yo le digo a ustedes que Ramos falló dos penales en el mismo partido, ustedes no se lo van a creer, pero mírenlo con sus propios ojos. Ojito con este momento por cómo saluda Giroud a Mbappé. Pero al parecer Mbappé no le gusta la forma del saludo porque lo terminó despeinando y no le gusta estar feo para su novia. ¿Recuerdan al principio que hay futbolistas que se les olvida escuchar el sonar del pito? Lo mismo pasó con el Martial, que pensó que ya iban a pitar pero primero un minuto de respeto. Como que se le había olvidado. Ojo con esta jugada donde el Madrid está atacando y miren esta ocasión. El balón le va a llegar a Benzema, pero atrás llega Isco y también lo quiere intentar. Y termina desperdiciando una ocasión de gol pero Isco casi se le sube encima a Karim. Miren este momento raro de James que cabecea el balón y su cara es como de miedo. Por si le duele mucho. Lukaku acaba de ser el primer delantero y defensor al mismo tiempo. Pero qué monstruo. Ojo a este partido de Países Bajos que en una jugada de ataque donde el Memphis busca pasar a su compañero, el árbitro se termina metiendo y termina cortando el juego. Pero Memphis sigue la jugada y busca que el árbitro se quite. Ojo con este momento donde Memphis saluda a todos menos a Wijnaldum. Eso debió doler en el fondo de su corazón porque lo ignoraron y lo dejaron con la mano en el aire. Pero se dio cuenta Memphis de lo que pasó y se devuelve para no dejarlo así y Wijnaldum ya puede estar tranquilo. Miren cómo se puso agresivo Messi que le acaban de parar el juego y de la rabia casi le termina pegando al portero y obviamente le dan la amarilla por agresión. Pero menos mal y no le dio porque va a ser roja directa. Atención a este momento tan único de Mbappé de coña con su ídolo. Debe ser un momento para recordar para siempre porque cumplió su sueño de estar con Cristiano Ronaldo. Cuidado con este defensor que se enojó porque le pitaron falta donde no era. Y se enoja porque cómo se va a creer eso que acaba de hacer Adama Traoré. Como que este chico cree que está en patinaje sobre hielo porque se la vive en el césped. No puede parar porque se vuelve a caer. A veces hay que celebrar los goles con alegría y qué mejor manera de celebrar bailando como lo hizo Aubameyang. Su mismo compañero lo termina tirando al suelo cuando ya el balón lo tenía en su mano. Eso pasa cuando no se entienden entre ellos. Veamos de nuevo a Manuel Neuer que a pesar de que le pitaron offside al Atlético, él aún termina tapando y con los pies. ¡Qué crack! Hay defensores que se terminan barriendo porque el delantero lo engaña. Pero en esta ocasión no fue así. Marcelo se fue al carrer y el delantero aprovechó la locura que hizo y le pegó. Menos mal que no fue gol porque esto lo va a recordar por toda su vida. Última jugada y Messi prefiere mirar y caminar. Él también se cansa y para él es mejor seguir caminando hasta que piten el fin del partido. ¿Qué acabas de hacer bro? El mismo portero llevó el balón dentro del área. No entiendo qué hizo. Ahora que le quitan el balón al portero queda solo y sin nadie en la portería. Toma su tiempo, mira para atrás para ver si viene alguien. Ve venir al portero y le pega con fuerza justo en la línea. Y los jugadores contrarios se enojan, pero él sabe que no hizo nada malo. En mi opinión fue inteligente e hizo que se perdiera el tiempo. Fortuna para este guardameta en el penal, que a pesar que falló en adivinar para dónde va el balón, de todas formas el cobrador le pegó al poste y después el balón pegó en el portero y la terminó sacando y todos lo felicitaron. Miren a Gabi jurando que le cometieron falta y es verdad. ¿No vieron cómo lo tumbaron al césped? O eso dice él. Y con el frío que hace en Inglaterra, de seguro que se estuvo acordando de su mamá un buen tiempo. Pero mira cómo le hacen lo mismo a Ziyech. ¿Qué perros son estos? La reacción de Ziyech es increíble. Se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos. Pasemos ahora con este penalti que acaba en gol y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador. Pero de repente un guardia de seguridad se raya y no sabe qué es la futura esposa del jugador. Entonces se encaran todos con él y él se asusta incluso. Aunque al final sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección. Pobre hombre, él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día. Mira a estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un siuuu de cristiano. Vaya crack eh. Y es que le da igual todo. Él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo. Pero ¿a dónde vas delantero? No le puedes quitar el balón de las manos al portero bro. Claramente el árbitro pita falta y le amonestó con amarilla. Pero la cara con la que se queda es brutal. Cuidado con ese manotazo. Aunque no es para tanto ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix. Porque sirve como actor eh. Mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados. Estaban súper compaginados y rayados. Estos chicos están conectados entre sí. Uff, esto tiene muy mala pinta. El balón le da en todos los huevos. Ja, qué dolor. Parece que lo ha hecho a propósito el tirador eh. Uy uy, que te has metido árbitro. ¿Por qué lo miras así? Ja, ja. No sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas. Ejem, ejem. Dios mío. ¿Y esa voltereta? Este podría ir con Falcao a la misma serie eh. Ja, ja. Ojito con el gol de Cristiano esta temporada. Pero lo más alarmante es la celebración. Ja, ja. Y su compañero lo copia eh. Vaya máquina. Al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos. Y este chico hace lo mismo que su ídolo. Ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado. Pase largo para el delantero pero mira cómo corre el defensa del Chelsea. What the fuck. Ja, ja. Parece un caballo galopando. Eje, no lo toques. Cuidado con el trofeo blind. Hasta pone cara de asustado como si hubiese roto algo. Y su compañero se descojona a su lado. Ja, ja. Uy uy, qué pasa ahí. Bernardo, literalmente nadie te ha tocado. Te has deslizado por el cuerpo del defensa y estás pidiendo falta, bro. Hasta tu entrenador está cabreado. Ja, ja. Este pobre hombre no gana para disgustos. Entre esto y la rajada de Cristiano en la entrevista. Mira qué momento tan bonito. Cucurel está enamorado del jugador del Arsenal, eh. Mira cómo lo abraza. Ja, ja. Encima le marcan un gol por su culpa. Es que muchas veces por intentar ir de listo te acaban marcando un gol. Pero al menos espero que le hayas pedido su número de teléfono. Saca ya, bro. Lleva sacando el balón 10 minutos. Hasta que un aficionado se quita literalmente la sudadera para dársela al jugador y que éste saque el balón. Los otros fans se quedan flipando con lo que hace este chico. Al menos ahora sí que puede sacar en condiciones. ¿Se cree que no lo vemos? Mira cómo se agacha el pobre hombre para no tapar a los comentaristas. No te pierdas cómo se revuelca en el agua este jugador. Te lo pongo otra vez por si no lo habías visto. En estas condiciones no se puede jugar hombre. Tenía que haberse cancelado el partido. James Rodríguez levanta al jugador asiático y éste intenta soltarse con un pequeñísimo empujón en el pecho y al suelo. Mira cómo se ríen los asiáticos. Ja, ja, ja. Pero bueno, ¿cómo te atreves a hacerle eso a Azpilicueta? Pero es que este otro chico hace lo mismo y se lleva un pequeño toquecito en la cara. Qué sinvergüenza, pero vaya cracks. Engañando al portero cuando se había perfilado para patear con su pierna derecha, pero le termina dando con la izquierda. Un tremendo puntazo que tomó a todos por sorpresa. Si las ejecuciones lujosas son lo tuyo, pues mira la manera en cómo este jugador patea el penalti, impactando de Rabona para dejar totalmente abatido al guardameta. Este penalti fue tendencia hace algún tiempo en redes sociales, debido a la espectacular forma en cómo este guardameta repele el remate, con una pirueta para sacarla con una de sus piernas. Fíjate este jugador que también quiso pasarse de inteligente y le salió de gran forma, pateando el penalti con su pierna derecha cuando se había perfilado para pegarle con la zurda, y la pelota entró con mucho suspenso y tranquilidad al arco. En esta tanda de penalti, Sadio Mané pudo darle el triunfo a su selección con un penalti muy bien ejecutado, tirándolo con mucha potencia hacia una esquina. Nuevamente hablamos de Josef Martínez, que quiso cobrar este penalti de la forma típica en cómo lo hace, pero desgraciadamente a pesar de que no pudo engañar al portero, terminó echando la pelota por encima del travesaño. Ahora vamos con este futbolista, que vaya que impresionó a todo el mundo con esta creativa ejecución, aventándose una pirueta hacia atrás en el preciso momento en que impacta la pelota, que manera tan asombrosa ¿verdad? Este jugador también hizo lo propio, ubicándola hacia el costado donde el guardameta jamás iba a llegar, con mucha potencia y dirección. No podíamos dejar atrás a Zlatan Ibrahimovic, que supo cobrar de manera majestuosa a esta pena máxima, picándola como panenca para un guardameta que a pesar de estirarse no pudo sacarla. También tenemos a Cristiano Ronaldo, que jugando para su nuevo equipo al Názar, marcó este buen gol de penalti y se fue hacia una esquina para poder hacer una de las celebraciones que se han hecho más reconocible. En el último minuto de partido, este portero pudo hacerse gigante para tapar el penalti con sus piernas, y luego también tapando en el rebote. Seguimos con esta tanda de penaltis, donde el arquero Kepa pudo detener el penalti de una forma muy impresionante, reteniendo la pelota justo entre sus piernas y celebrándolo con mucha euforia. Entre las ejecuciones más impresionantes tuvimos la de este futbolista, que no tomó nada de carrera para ejecutar la pena máxima, sino que se paró al frente de la pelota con el simple movimiento de su cuerpo para ponerla en el costado más alejado del guardameta. Fíjate como este jugador tuvo una carrera muy lenta y paciente, para saber hacia dónde iba a rematar, pudiendo colocarla en la esquina donde iba a engañar al portero. Javier el chicharito Hernández también se ganaría el derecho de estar en este video, por la exquisita manera en cómo cobra el penalti, picándola como panenca justo al medio del arco y celebrándolo con mucha alegría. Pero fíjate lo que pasó en este penalti, el jugador la había picado, pero la pelota dio en el travesaño y cuando esta rebotó hacia donde estaba él, simplemente se enganchó para dejarla pasar y que un compañero suyo que se venía por detrás rematara y marcara el gol. No sabemos a qué sitio este jugador quiso lanzar la pelota, ya que lució literalmente como si estuviera despejándola hacia un costado del campo de juego. Alguien que también tiene un gran talento para patear penaltis es Paul Pogba, con una carrera lenta y paciente pudo pegarle para marcar el gol, a pesar de que el arquero pudo rozar la pelota con su guante. Marcus Rashford también ha demostrado tener una gran capacidad para cobrar los penaltis, este es un claro ejemplo del porqué, simplemente colocándola en la esquina donde el portero jamás iba a llegar. Y este otro no tuvo compasión alguna con el guardameta, ya que le metió mucha potencia a su remate mientras que el portero se había arrojado hacia el otro costado. Seguimos con este futbolista que pudo cobrar de manera magistral el penalti, clavándola con mucha potencia en el ángulo, dejando sin posibilidades al guardameta. Otra acción que de milagro no terminó en gol fue esta, con el disparo hacia un palo que luego rebotó en el segundo y el jugador cuando intenta rematar, la esférica dio en el talón del portero que se encontraba de espaldas, parece que la suerte estuvo de su lado. Pasamos con este futbolista que metió un tremendo trayazo directamente al ángulo, para dejar al portero sin posibilidades de poder reaccionar. Ahora te traemos a este jugador que llamó mucho la atención, por la peculiar manera en cómo se prepara para patear el penalti, con un levantamiento de piernas bastante anormal, que no sirvió de nada porque mandó la pelota por encima del travesaño. Este jugador también pudo lucirse de gran forma, cobrando el penalti como panenca justo al medio del arco cuando el portero se había arrojado hacia el costado. ¡Qué golazo, eh! Por otro lado te traemos a este jugador que hizo sus deberes al momento de ejecutar el penal, colocándola con sutileza en el sitio contrario en donde se había arrojado el portero. También tenemos a Neymar, que engañó completamente al portero en la ejecución de esta pena máxima, cuando se había perfilado para pegarle con la zurda y termina pateando con su pierna derecha. Además el brasileño fue partícipe de este gran penalti, cuando el futbolista que fue a cobrar le dejó la pelota servida de taco, para que el delantero marcara plácidamente ante la salida del guardameta. Existen muchas formas de tapar un penalti, pero atajarlo con el rostro es algo que solo hacen los valientes, como este portero, que se arroja y le metió la cara a la situación para mantener su arco en cero, aunque después tuvieron que sacarlo arrastrándolo. También te mencionamos esta excelente ejecución de la pena máxima, donde el futbolista simplemente la coloca para dejársela a un compañero que venía detrás, que no tuvo problema alguno para marcar el gol. Por otro lado este jugador no quiso recurrir a extraños recursos, sino a la pura potencia, sacando un remate que no fue muy esquinado, pero que llevó la suficiente fuerza para dejar petrificado al guardameta, que lo único que pudo hacer fue acompañarla con la mirada. De las formas más creativas de cómo patear un penalti, tenemos la de este jugador, que amagó con amarrarse los botines, en el preciso momento en que impacta la pelota, engañando completamente al portero. También tenemos a este jugador que quiso cobrar el penalti de una manera muy atrevida, dejando la pelota de taco para que un compañero suyo entrara por detrás y pateara la pelota, pero esto no le salió tan bien, ya que los defensores pudieron intervenir a tiempo. Ahora vamos con el venezolano Joseph Martínez, cuyo sello de calidad ha sido esta peculiar forma de ejecutar penaltis, dando un gran salto antes de patear la pelota, un recurso que lo ha podido ayudar a marcar muchos goles como este, ejecutando hacia su costado izquierdo, mientras que el portero se arrojó hacia el lado contrario. Ahora presta mucha atención a este penalti que de milagro no termina en gol, en la ejecución la esférica da en el palo, para que luego rebotara en la espalda del portero, en segunda instancia hubo un remate de cabeza que el guardameta pudo tapar, y luego un tercer remate donde nuevamente el portero dijo presente para mantener con vida a su arco. Te traemos el caso del jugador Bruno Petrovic, el croata en su ejecución realizó un amague de más, y el árbitro sancionó esta acción sacándole cartulina amarilla, lo curioso estuvo en que este ya traía una cartulina amarilla anteriormente, así que lo terminó expulsando. Pero no siempre todo es color de rosas, pues del arsenal de hace algunos años, pudimos resaltar este tremendo fallo, donde Robert Pires intenta tocar la pelota ligeramente, para dejársela a su compañero Thierry Henry, desgraciadamente no lo hizo correctamente, y más bien se perdieron de esta clara chance de anotar. En este encuentro entre España y Portugal, tuvimos esta chance de penalti para Cristiano Ronaldo, fíjate que Sergio Ramos le indicó a su portero al sitio donde iba a patear el portugués, y en efecto, hacia ese costado fue que arrojó la pelota, sonriéndose con su ex compañero. Otro jugador que también supo hacerlo de forma similar fue Alexis Sánchez, en el marco de la tanda de penaltis de la final de la Copa América 2015, picándola hacia un costado para abatir al portero Sergio Ramos, y darle el primer título de campeones a América en la selección roja. Mira como se lamenta el portero, con la rabia que lanza la botella de agua, vamos con uno de los dioses del fútbol, que hace esta genialidad en vez de tirar un simple penalti, Luis Enrique se descojona porque Messi le había dicho que lo iba a hacer cuando tuviera la oportunidad, vaya crack. Ojo con Aritz a Duris, porque tira este penalti muy rápido, no le hace falta ni coger carrerilla, aunque hay que decir que el portero por poco se la para, ya que le había visto las intenciones, ten cuidado la próxima vez a Duris, a Cristiano le encanta tirar los penaltis, y más cuando los marca, pero mira lo curioso de este, el balón bota lentamente y Cristiano dispara con el balón en movimiento, si hubiese estado botando un poco más, lo hubiese desviado a las nubes. El jugador del Chelsea acierta el penal, y un aficionado hace esto para desconcentrarlo, pero que cojones. Observa lo que ocurre en este clip, el delantero le hace el gestito con la mano a donde tiene que tirarse, vaya jefe. El portero podría haberse calentado, pero se lo tomó a risas. ¡Pero no te pierdas esto! ¡Pero qué! ¡Ha hecho un amago y ha tirado con la pierna contraria! Si yo hubiese sido el portero, me hubiese quedado muy rayado pensando. ¡Qué bien lo ha hecho el delantero, eh! Es turno de Kepa, se coloca en la portería para frenar el disparo, pero deja más de la mitad de la portería libre a su derecha. Aún así, el central del Liverpool prefiere tirarlo al lado donde está el portero. ¡Vaya cagada acabas de hacer! ¡Vamos a verlo bien! Mira como el tirador toca el balón un poco y no consigue mover el balón para pasarla. Henry se queda rayado preguntando qué es lo que ha hecho. Pero luego en rueda de prensa se ríe de lo que había sucedido. ¡Ja, ja! ¡Es un gracioso! Este gol histórico de Zinedine Zidane rebota en el travesaño y entra. A esto se le suele llamar un gol fantasma. Ahora gracias a las nuevas tecnologías como el ojo del con, no hay problemas. Agüero, ¿para qué lo lanzas en panenca si el portero te conoce? La reacción de Guardiola es lo más. Final de la Copa África y le hacen la pena máxima a Salah desde los 11 metros. Ya puedes ver la locura que desató esto. Gracias a este gol pudieron adelantarse al marcador de la final. Aunque luego, uff, pasó algo diferente. Pasamos ahora a este paradón del penalti. Que todos los jugadores celebraban, pero luego se dan cuenta de que el árbitro ha anulado el penalti porque el portero se había adelantado y por lo tanto se tiene que repetir. Y el portero es amonestado con la pena máxima. Es el momento de que un defensa tome la función de portero y acabe haciendo esto. ¡Menuda bestia! Ya sabemos que Cristiano Ronaldo está muy fuerte. Y está tan fuerte que de un balonazo le rompió el tobillo al portero del Málaga. Willy Caballero, el pobre hombre tuvo que ser sustituido por el bombazo que el bicho le había dado. Lo que me gusta de esto es que Ronaldo le da un abrazo y le pide perdón. ¡Qué bonito, eh! Fíjate cómo Haaland imita al jugador que va a tirar el penalti cuando anda. Cada vez que el tirador da un paso, Erling Haaland lo hace tan bien. Es turno de Neymar. Se prepara para lanzar el penalti y lo efectúa por toda la escuadra. Gracias a este gol, Brasil pudo ganar la Copa América. Ojalá vivir esta sensación algún día. ¡Qué barbaridad! Atento a este penalti porque no te vas a dar cuenta. Al parecer, el tirador tira un simple penalti y lo anota, pero ha tocado el balón con los dos pies, por lo que el gol queda anulado y el Inter del Milán consigue ganar la Copa Italiana. ¡Pobre Chico! Seguro que lloró después del partido. No todo se puede marcar, Chico. Aunque el remate de cabeza no sé cómo lo has fallado, lío. Muy bien adivinado el lado del penalti, pero si te das cuenta, el portero antes de que tire el jugador, hace un amago hacia el otro lado para engañarlo y lo ha conseguido con éxito. Pero mira cómo le hacen lo mismo a Ziyech. ¡Qué perros son estos, eh! La reacción de Ziyech es increíble. Se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos. Pasemos ahora con este penalti que acaba en gol y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador. Pero de repente, un guardia de seguridad se raya y no sabe qué es la futura esposa del jugador. Entonces se encaran todos con él y él se asusta incluso. Aunque al final, sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección. ¡Pobre hombre! Él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día. Mira a estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un suuuu de Cristiano. ¡Vaya crack, eh! ¡Ja ja! Y es que le da igual todo. Él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo. Pero ¿a dónde vas, delantero? No le puedes quitar el balón de las manos al portero, bro. Claramente el árbitro pita falta y le amonestó con amarilla. Pero la cara con la que se queda es brutal. Cuidado con ese manotazo, aunque no es para tanto ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix. Porque sirve como actor, ¿eh? Mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados. Estaban súper compaginados y rayados. Estos chicos están conectados entre sí. ¡Uf! Esto tiene muy mala pinta. El balón le da en todos los huevos. ¡Ja! ¡Qué dolor! Parece que lo ha hecho a propósito el tirador, ¿eh? ¡Uy, uy! ¿Qué te has metido, árbitro? ¿Por qué lo miras así? ¡Ja ja! No sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas. ¡Ja ja! ¡Dios mío! ¿Y esa voltereta? Este podría ir con Falcao a la misma serie, ¿eh? ¡Ja ja! Ojito con el gol de Cristiano esta temporada. Pero lo más alarmante es la celebración. ¡Ja ja! Y su compañero lo copia, ¿eh? ¡Vaya máquina! Al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos. Y este chico hace lo mismo que su ídolo. Ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado. Pase largo para el delantero, pero mira cómo corre el defensa del Chelsea. ¡Ja ja! Parece un caballo galopando. ¡Eh! ¡No lo toques! ¡Cuidado con el trofeo, blind! Hasta pone cara de asustado como si hubiese roto algo. Y su compañero se descojona a su lado. ¡Ja ja! ¡Uy, uy! ¿Qué pasa ahí? Bernardo, literalmente nadie te ha tocado. Te has deslizado por el cuerpo del defensa y estás pidiendo falta, bro. Hasta tu entrenador está cabreado. ¡Ja ja! Este pobre hombre no gana para disgustos. Entre esto y la rajada de Cristiano en la entrevista. Mira qué momento tan bonito. Cucurela está enamorado del jugador del arsenal, ¿eh? ¡Mira cómo lo abraza! ¡Ja ja! Encima le marcan un gol por su culpa. Es que muchas veces por intentar ir de listo, te acaban marcando un gol. Pero al menos espero que le hayas pedido su número de teléfono. ¡Saca ya, bro! Lleva sacando el balón 10 minutos. Hasta que un aficionado se quita literalmente la sudadera para dársela al jugador y que éste saque el balón. Los otros fans se quedan flipando con lo que hace este chico. Al menos ahora sí que puede sacar en condiciones. ¿Se cree que no lo vemos? Mira cómo se agacha el pobre hombre para no tapar a los comentaristas. No te pierdas cómo se revuelca en el agua este jugador. Te lo pongo otra vez por si no lo habías visto. En estas condiciones no se puede jugar, hombre. Tenía que haberse cancelado el partido. James Rodríguez levanta al jugador asiático y éste intenta soltarse con un pequeñísimo empujón en el pecho y al suelo. Mira cómo se ríen los asiáticos. ¡Ja ja ja! Pero bueno, ¿cómo te atreves a hacerle eso a Azpilicueta? Pero es que este otro chico hace lo mismo y se lleva un pequeño toquecito en la cara. ¡Qué sinvergüenza, pero vaya cracks! ¡Ja ja ja! ¿Y este grito, amigo? A mí me haces eso y en vez de asustarme me río. ¡Ojo qué golazo de penalti! Pero supuestamente le da un tirón y termina haciendo esto con su parte trasera. Pero bueno, hay gente que paga por ver eso, ¿eh? Jeje. Speed con el balón. Tira y... ¡Gol! El estadio se pone entero de pie a celebrar con él, pero ahí fuera de juego y él no se entera hasta que un compañero de equipo se lo dice en el oído. ¡Pobre chico! Le han quitado la ilusión que tenía de ser un jugador profesional. Pero es que mira cómo reacciona con el árbitro. ¡Ja ja! Se nota que estaban de coña con el partido de youtubers. ¡Pero chico! Ten cuidado con el pobre árbitro. El colegiado recibe un golpe sin haber hecho absolutamente nada. No sabemos si fue sin querer porque el jugador ni se disculpó. Pero vaya falta de respeto. Bro, es más difícil hacer eso que pasarla bien. Luego le pide perdón a su compañero. Cuando celebramos tenemos tanta adrenalina que nos da igual todo. Y este chico vaya tortazo se ha dado, ¿eh? ¿Y esto? ¿Qué está haciendo este chico? ¿Quiere jugar un poco diferente al resto o es que quiere ser viral en las redes sociales? ¡Una de las dos! ¡Dios mío! ¡Cómo ha controlado! ¡Qué perfección! Literalmente he reaccionado de la misma manera que el chico del banquillo. ¡Ha sido 10 de 10! Cuidado Lewandowski, ¿a dónde disparas? Porque le has tirado el móvil al pobre hombre que estaba hablando con su novia. ¡Ja ja! Hasta el portero reacciona de esta manera. Pasamos a esta jugada que aparentemente queda en gol y sube al marcador. Pero en el momento de la celebración mira cómo se desliza su compañero por el césped como si fuese Superman. Se queda mirándolo un segundo para ver si se reía. Mira los morritos que nos pone este entrenador. ¡Uy, uy! ¡Qué caliente me has puesto, eh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me lo estoy viendo venir! El cabezazo que se va a dar más de uno al salir con la cabeza levantada. Seguramente yo sería uno de los que se diera de lo despistado que soy. ¡Ja ja! Vaya gemelo, bro. ¿Lo entrenas o es genética? Mira cómo reaccionaron los jugadores ingleses. Todo esto era porque Grealish tiene los gemelos grandes como él. Espero que al acabar el entrenamiento se la diesen, porque les dio un momento de entretenimiento. ¿A quién le va a dar la camiseta? ¡Uy, a ti no! Tirón de oreja para ti por portarte mal, chiquillo. Pepe Reina es un cachondo con su compañero de equipo, aunque juegue contra él en un partido de selecciones. Mira cómo se desliza gracias al rival. Esto queda hasta guapo solo de verlo. Lástima que luego acabe en pelea por un simple tirón de camisetas. Hay que aprender a controlarse, hombre. Mira a este pobre hombre, que cuando le va a dar a sacar la foto, se sale sin querer de la cámara y no la hace. Al menos tiene este video. Si lo estás viendo, que sepas que puedes hacerle captura al video y tener la foto. Yo no sé si este entrenador conoce a su plantilla, pero el jugador rival se está enterando de toda la estrategia y se la pela. ¡Qué susto! ¿Pero hay alguien ahí o no? Parece la película de la monja. Buah, menudo fallo garrafal. Esto es porque no hay comunicación de equipo. Hay que trabajarla más. No se quejen porque lo han hecho mal las dos desde el primer momento. Ojo con este freestyler. Vaya golpe más tonto se ha dado. Podemos ver al jugador del fondo cómo se ríe de su compañero. Minuto de silencio por la muerte de un jugador, pero Cristiano se está riendo de su compañero ya que está un poco incómodo y le hace esto. Pero Ronaldo, más respeto por favor. Vaya tiro más malo. Es uno de los mejores de la historia, pero este tiro lo hubiésemos hecho tú y yo mucho mejor. Hasta el mismo Müller se parte de la risa. ¡No Müller! ¿Cómo pudiste hacer eso? Literalmente era gol. Solo había que empujarla. No puedes fallar este pase de la muerte, bro. Mira este gol de caño. Ni el portero se esperaba que fuese a entrar por sus piernas. Este aficionado podría ser perfectamente yo. Podemos ver cómo se retuerce de dolor este jugador, pero si vemos bien, mira el pelotazo que le dan justamente cuando esté en el suelo. Bro, esto no es rugby. El balón a la portería, no a la luna. Mira este pedazo de pase. Uy, uy, dest. ¿No te salió, huh? Mira cómo corre rayando hacia la defensa. Esto es probablemente una de las peores jugadas ensayadas en faltas. Eso ha sido mano del portero. Tarjeta roja y pa' casita. El portero ni se lo cree. Mira la repetición cómo agarra el balón afuera. ¡Ah! No te resbales máquina. El delantero rival coge el balón y el portero intenta hacerle penalti. Pero acaba en gol finalmente. Pobre portero. Pero bueno, este jugador cómo se desliza tanto. ¿Hasta dónde va a llegar arrastrándose por el césped? ¡Ja, ja! Está claro que es editado, pero aún así queda muy guay. Vemos cómo el guardameta suizo del Borussia Dortmund, Gregor Kovel, se resbala en su intento por pasar la pelota, dejándola viva para que el rival solo tuviera que empujarla. En una clara chance de gol para el futbolista Jamie Vardy, el delantero lamentablemente mandó la esférica por encima del travesaño y debido a su fallo empezó a golpearse el rostro. ¡Qué extraño, ¿no? Fíjate cómo este guardameta cuando intentaba tomar la pelota por un remate rasante, ésta se le escurrió, metiéndose en su propia meta. Su gesto de decepción es entendible. Este futbolista en plena disputa por el balón fue empujado por el que lo estaba marcando, haciendo que éste cayera al suelo y derribara al director técnico. ¡Qué gracioso, ¿no? Este niño trolleó a César Aspilicueta cuando le extendió la mano al español y éste fue a darle el apretón. El niño quitó la mano para engañarlo completamente. Vaya, pero qué picardía de este jugador. En plena jugada empezó a dominar la pelota en el aire y colocarla en su nuca, y se atrevió a conducir con ella en esa posición hasta que recibió la falta de un rival. A este jugador le cayó encima el tapete en plena entrevista. Esto tuvo que haber significado un gran susto para él. En una entrevista después de haberse coronado campeones de la UEFA Champions League, los jugadores del Bayern Múnich le arrojaron al col a Alfonso Davies, que se encontraba hablando con los medios de comunicación. Fíjate cómo este futbolista después de conectar la pelota de volea, ésta cayó en la tribuna, en un sitio donde habían personas comiendo, y a uno de ellos se le cayó su comida. Estos jugadores después de haber superado la línea final se resbalaron debido a que la zona estaba mojada en este sitio, cayendo los dos al suelo, aunque después se ayudaron para levantarse. Mira cómo esta chica que cargaba la copa no miró bien hacia el frente, y se terminó metiendo un golpe con la misma. A veces hay que tener cuidado a dónde pisamos, debido a lo que ocurrió a este futbolista. Cuando estaba tomando carrera para cobrar el córner, se tropezó con una valla publicitaria cayéndose hacia atrás. Y estos jugadores que no planificaron bien la jugada para el tiro libre, ambos salieron corriendo, sin saber quién iba a patear. En este momento ocurriría algo curioso. El jugador después de sentir el contacto en la espalda de la palmada que le dio el árbitro, simplemente se desplomó al césped, acusando un dolor. Este juez de línea no hizo pie, y se resbaló en plena jugada, aunque se lo tomó con mucha gracia levantándose rápidamente. El juez de línea se llevó la peor parte en esta jugada. Cuando uno de los futbolistas intentó despejar la pelota, se la terminó estrellando en el rostro. Inmediatamente fue a pedirle perdón. Como este jugador intentó realizar el saque de banda, pero la pelota se le resbaló. Fíjate cómo se lo tomó a bien sonriendo. Hubo un futbolista que quería reclamarle unas cosas a Anthony Griezmann, pero llegó un compañero del francés que se lo llevó por delante del rival. Alexi Sánchez en esta jugada, cuando fue a buscar la pelota, se pasó de largo y fue a dar hacia la tribuna, donde se quedó sentado en una de las butacas con el público. ¿De qué lado está este árbitro? Después de que se anotara este gol, el juez pareciera que se fue a celebrar, debido a la anotación del equipo. En esta jugada hubo un tumulto alocado de jugadores que estaban sobre la pelota e incluso uno de ellos pegó un salto por encima. ¡Qué loco, ¿no? Y cómo esta persona en el público arrojó la pelota lejos de César Aspilicueta, cuando el defensor español se la estaba pidiendo para realizar el saque. El español César Fábregas no se sabe si lo hizo al propósito o no, pero le terminó propinando un pisotón al árbitro y a este vaya que le dolió. Otro juez de línea que también salió afectado fue este, que fue víctima de un pelotazo por un rebote que lo hizo caerse al suelo. Este jugador no se dio cuenta quién fue el que le tocó los hombros, así que se quedó un buen rato mirando hacia atrás, sin saber que había sido un compañero suyo. Mira cómo este guardameta al intentar reventar el globo que había sido arrojado al campo, más bien casi se cae al suelo. Fíjate cómo este futbolista en la celebración del gol le mete una patadita a su compañero en la cabeza. Vaya manera de celebrar un gol. Continuamos con este jugador que, en su afán por intentar alcanzar la pelota, su potencia fue tan grande que se deslizó hasta la valla publicitaria haciéndole un agujero. Vaya que este jugador pateó la pelota horriblemente después de que se le hiciera el pase al borde del área. Este ni siquiera estuvo cerca de acertar al arco. Este momento fue chistoso y hermoso al mismo tiempo, debido a que este futbolista después de recibir la falta del jugador y caer al sujeto junto a él, se había enojado, pero al percatarse que era Christian Eriksen, instantáneamente cambió su rostro y se alegró dándole un abrazo, debido a la situación de salud que había pasado recientemente el danés. Atención a lo que hicieron estos dos jugadores, cuando estaban en una disputa cara a cara, debido a una previa jugada donde ambos salieron disgustados. Uno de ellos le estaba dando besos al otro en la frente. ¡Qué raro, eh! Continuamos con este guardameta que había recibido un pase y cuando se había dispuesto a patear la pelota, se resbaló perdiendo la posesión de esta. Para suerte suya, el rival no definió de la mejor forma, pero esto pudo haber sido el lapidario para el cancerbero. También te traemos a este jugador que después de sacar el centro por la raya final, debido a la gran velocidad que había tomado, se termina tropezando con la valla publicitaria. Fíjate que este guardameta cuando se dispuso a realizar el saque, terminó impactando la pelota en un rival, para que esta quedara a merced de un compañero que solamente tuvo que empujarla. O como el italiano Nicolo Varela, que después de haber perdido la posición de la esférica, se enoja pateándola, apuntando a la valla publicitaria, pero se la termina estrellando en el rostro a un chico que recoge pelotas, que se encontraba justo detrás. Varela tuvo que ir a disculparse con él. Este guardameta exageró un poco cuando el árbitro le había sacado tarjeta amarilla, y este no quería alzar la vista para verlo. Acusó un golpe del mismo árbitro que simplemente le había tocado el rostro. Fíjate cómo este jugador hizo algo chistoso. Después de haber controlado la pelota y estar conduciendo con ella, dio una vuelta de 360 grados, lo cual no tuvo ningún tipo de efecto, pero lo hizo ver gracioso. Este hincha intentó tomar la pelota, pero no se percató de que había una pequeña compuerta en frente suyo, quedando este sobre ella, y su acompañante, en vez de ayudarlo, lo que hizo fue empujarlo para que este terminara de caer al suelo. Cuando el hincha volvió a la tribuna, le dio unos pequeños golpes a su compañero. A este director técnico también lo derribaron, después de que un futbolista fuera empujado hacia donde estaba él.